¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2, pero teníamos cosas pendientes. Tenemos todavía bastante que hacer. A lo mejor puede parecer que hemos terminado ya la historia, hemos terminado la otra historia. Acabamos de empezar. Tenemos objetos de rango 39, podemos subir a la gente a un nivel bastante elevado... Aún queda. Para empezar, ignorar las tres partidas que tenemos aquí, para poder hacer el siguiente paso. Rápido, he creado distintos puntos de guardado en distintos sitios, para desbloquear a distinta gente, porque este juego tiene el gran problema, que luego otros juegos se hicieron mejor, que desbloquear a los personajes es un proceso un poquito cansado. Para empezar, lo último que hacemos... Bueno, hoy vamos a dedicar el día a desbloquear a personajes extra y a hacer partidas extra. No sería... Técnicamente es post-game, pero como realmente cuando terminas el juego vuelves a iniciar un nuevo ciclo... ¿Es historia alternativa? Es raro. Otros juegos de Disgaea lo hacen mejor porque terminas la historia, creas una partida guardada y continúas al post-game. En el que después de la historia haces cosas y ya está. Pero bueno, hay que desbloquear personajes y ver historias alternativas y eso es bueno. Pero antes se me quedó una cosa pendiente. Lo último que hicimos fue el final de... del semi-jefe de nuevo, para poderle enseñar habilidades que no deberían tener a la gente, básicamente. Entonces he dedicado mi tiempo en muchas partidas alternativas. Bueno, tengo armas... Si ordeno los objetos... En las armas tengo armas... Prácticamente de cada tipo de aliado transformado. He estado enseñándole habilidades a la gente, lo cual siempre es divertido. Para empezar, podemos ver algunas de mis favoritas. Esta partida siempre es fácil de repetir. Dejarme comprobar que tengo las animaciones. Puestas las animaciones enemigas no importan, pero bueno. Eh... Digamos que a la gente le he estado enseñando... Con el bug este de reencarnar al personal y luego destransformarlos de nuevo... Básicamente, el proceso lo he simplificado y en la lista de personajes he creado básicamente uno de cada y los he ido transformando según tengan la cesta o no, para reencarnar a la gente y prácticamente enseñarle casi todas las habilidades a unos cuantos. Cada personaje ha recibido alguna habilidad de algún enemigo, de algún monstruo que no debería tener. Lo cual siempre es divertido. Y hay algunas que honestamente son bastante, digamos, interesantes. Por ejemplo, una de mis favoritas... Rush Hour, que es una habilidad de árbol, que no sé si tengo ningún árbol creado ahora mismo. No tengo ningún... Creo que no tengo ningún árbol creado ahora mismo. Como es reencarnado para las distintas clases y todo el rollo... Pero digamos que Adele, aunque Adele no es el personaje que mejor pueda aprovechar esta habilidad... Porque Rush Hour es una habilidad muy buena, ya que tiene 3x3 de rango, y eso va a ser importante. Si reencarnas a X personaje y no pierdes las habilidades, ahora explicaré qué es lo que pasa cuando reencarnas al personaje, porque sí, definitivamente han ocurrido cosas, pero bueno... He enseñado habilidades a la gente. Big Bang es una habilidad de puños, que es muy buena porque tiene 3x3. Y que tener un personaje con habilidades de 3x3 es muy bueno a la hora de farmear, por matar más enemigos a la vez, hay ciertas partidas de farmeo... Que es bueno tener habilidades de 3x3, entonces haberle enseñado esta habilidad a Adele es un poco... Es un poco lo mismo... Es... Es innecesario tener dos habilidades así. Pero esta es más divertida, porque mirad qué es lo que hacen las animaciones. Ah, por ello ejército de Adele... Que se ponen a dar volteletas hacia el enemigo. Así que hay algunas animaciones que son entretenidas. Tengo otra mejor para Adele. Pero... ¿Alguna otra animación interesante? Véase... Tú. Te he enseñado las habilidades del perro. Por lo tanto podemos hacer historia animal. Que hacía que salieran perritos pequeños. Pues ahora lo que hace es esto. A por ellos, clones pequeños. Así que hay habilidades que merece... Además, luego cae con la espada y queda hasta bien. Pero vamos a mostrar... Ah, por cierto... Puerta del mundo oscuro... Ahora, como estoy repitiendo la historia, cuando cumplo ciertos requisitos en las misiones, a veces desbloquea el mundo oscuro sin querer. El mundo oscuro lo haremos otro día. Pero por seguir mostrando un par de tonterías, tengo otra habilidad con Adele que es incluso mejor que la primera. Que es habilidad de los pollos. Super huevo. Y creo que sí que tengo un pollo para demostrar que es lo que hace esta habilidad normalmente. Si tengo un pollo... Ah, mierda. Está recién reencarnado. Por lo tanto no tiene la habilidad. No voy a poder demostrar que hacían originalmente. Sigo siendo mago. Ignorar las clases que tengáis aquí. Porque... Tengo otra partida más avanzada para después. Ya mostraré. Pero Adele tiene otra habilidad mejor que invocar clones suyos. Que es... Cagar clones suyos. Esos deberían ser los huevos del pollo. Pero ahora son... Adele. Otras habilidades entretenidas. Generalmente solamente voy a mostrar habilidades que nos creen clones. Pero todo el mundo tiene alguna habilidad. Tú... Ahora... Te he puesto habilidades de los dragones de hueso. De los dragones zombies. Y una de ellas, si no recuerdo mal, es esta. Que lo que tendría que hacer es que aparezcan calaveras flotando alrededor del enemigo. Lo que hace es esto. Pequeños clones también con el hacha. Hay animaciones que la verdad es que son interesantes. Aunque la mejor es la del huevo. La de los huevos es buena. Dios, ¿qué más tenía? Podemos... ¡Ah! A ti te he enseñado ataques de la polilla. Pero porque tiene este ataque que es interesante. Eh... Tengo que estar al lado del enemigo para hacerlo. Tornado dive. La verdad es que parece que el staff es un suples al enemigo. Así que también mola. Lo único que vuelas. Pero por lo demás... Muchas de estas habilidades... Las utilizaré. Algunas son buenas porque tienen bastante área y bastante rango. ¡Qué demonios! Alguna más entretenida. Que me acuerde. A ti... Te he puesto cosas... ¡Ah! De Sucubo y de... Dragón este blanquito. En todas esas habilidades que la verdad es que quedan bien. Para curar al personal. Tiene una cura aparte de... Un par de curas, de hecho. Y alguna habilidad que son como flechas... A ti te he reencarnado en ángel, así que... Esto no va a ser igual, pero bueno. Habilidades que hasta pegan incluso para algunos personajes. ¿Qué más tengo por ahí? Los magos... Tú... Tienes habilidades de los fantasmas. Lo cual podemos hacer poltergeist. Lo único que ocurre es que esto no cambia la animación. Realmente es la misma animación. No cambia nada. No hay pequeños magos haciendo idioteces por el cielo. Lo cual es una lástima. Pero ya digo, a casi todo el mundo le ha enseñado alguna habilidad. ¡Ah, Dios! Tú tienes algunas buenas. Primero. Ah, te puse el ataque de lanza... No, no, el ataque de lanza lo tiene otro personaje, perdón. Te he puesto... Dragon Nova. Esta queda bien, porque como eres... Es como lanzar una bola Genki. Habilidad de dragón, evidentemente. Y muchas más. No recuerdo si hay alguna otra animación que cambie lo que debería ocurrir con personajes en plan pequeñito. Que esas son las que más molan. Pero... Al de la lanza... Tenemos... ¡Oh, vale! Esta es otra habilidad muy buena. De los orcos. Porque también es 3x3. Pero se puede decidir dónde la lanzas. Sin embargo, tenemos... El ataque más interesante, obviamente, del arma del dragón. Esto se lo tiene que poner a alguien, obviamente. Pero es un ataque de arma. O sea, que realmente... Solamente ocurren si tienes el arma de ese estilo equipado. Si no te hubieras una lanza, no podrías hacer este ataque. Es una pequeña desventaja. ¿Qué más tengo por ahí? Así... entretenido. La verdad es que la invocación del orco está chula. No sé por qué estoy pasando tan abajo. Esto es una previa. Vamos a desbloquear personajes, que es a lo que hemos venido. Pero he dedicado el tiempo a hacer el monger con distintos tipos de arma. Por ejemplo, a ti te he puesto flores por motivos. Ah, es verdad. En lugar de sacar pétalos de flores, saca pistolas. Mierda, esta es una curación. Quería hacer el ataque que da vueltas y ataca con la pistola. Qué más da. La del arco creo que tenía algo entretenido. Ah, sí, tiene ataques de prini. Y... De... Marioneta. Que algunos son buenos. Este ataque es... Es el ataque de magicambio normal, pero la verdad... Es que está bien, así que ¿por qué no? Cuppet Bow. Es un buen ataque. Y no lo llegamos a ver. Es un ataque de magicambio normal, pero aún así... Hay muchos ataques que están muy bien. De todas formas, mucho de esto va a ser relevante. Ahora después mostraré por qué. Y a ti... ¿Dónde...? ¿Por qué estoy tan abajo? A ti te he puesto también ataques de marioneta. Pero hay algunos que quedan bastante, bastante bien. Como por ejemplo, ilusión. ¿Por qué hace esto? ¿Y queda bien para el ninja? O lanzar cuchillos que lanza la espada. Pero vamos, no lo voy a mostrar porque tampoco... Muchos de estos ataques a lo mejor lo mostraré. A ti te he puesto cosas de... Las babosas. Las babosas. Las babosas son mágicas. Y te puedes buffar la magia a ti misma con... No. Esto es ataque de magicambio. Con plasma charge. O puedes hacer ataques. Vamos a pegarle un par de aliados, pero da igual. Como este. Pero bueno, sí. A casi todo el mundo le he puesto alguna habilidad. He reiniciado bastantes veces. Lo bueno es que puedo crear tres armas de magicambio por cada reinicio. Ya que tengo variedad de personajes a casco porro. Así que a casi todo el mundo le he enseñado algo. Problema. Cuando reencarnas a un personaje. Para subir a un rango superior de tu misma clase. O para reencarnar como la misma clase en la que estás. Pierdes un poco de experiencia en las habilidades que tienes aprendidas. Entonces... Se pueden llegar a olvidar habilidades, creo. Si... Reencarnas a un personaje a otra clase distinta a la que es inicialmente. Olvida todas las habilidades aprendidas magicambiadas. Lo cual es un problema. Porque ha habido alguna gente que luego ha reencarnado a las clases que querían ser originalmente. Y han perdido todas las habilidades de magicambio. Así que... Debería técnicamente tener que volver a hacer esto. Entonces... Hay alguna gente que ha perdido habilidades de magicambio. Y si... Vuelves a hacer el magicambio. Que le haría aprender las habilidades originalmente a ese personaje. Y se acaba el magicambio de forma natural. Pierdes las habilidades de nuevo. Se las devuelve... Se vuelve a... A ejecutar, digamos, el desencadenante que le dice al juego. Vale, quítale estas habilidades de la lista de habilidades aprendidas y ya está. Por lo tanto, hay gente que ha perdido habilidades. Una lástima. Tendría que volver a hacer el final del semijefe para hacer eso. ¿Hay alguna gente que ha perdido habilidades? Una lástima. Pero bueno... Por ejemplo, la habilidad de... La habilidad del árbol, Adel la ha olvidado. Pero bueno, siempre podemos volver a hacer magicambio para volver a hacerla. Justo a Adel no le importa demasiado no tener la habilidad del árbol ya que tiene Big Bang. Pero bueno, no pasa nada. Alguna gente le volvería a enseñar habilidades porque hay algunas que molan, la verdad, y me gustaría conservar. Pero bueno... Vamos a lo que hemos venido. Seguramente vamos a hacer cosas alternativas y desbloquear personajes y todo lo demás. Que hay que hacer bastantes cosas. Seguramente habréis visto muchas veces cuando he mirado la lista aquí para hacerlo de ver el final alternativo que efectivamente hay muchas cosas aquí que requieren nuestra atención. Y empezaremos por lo que todo el mundo está esperando. Enfrentarse a un Overlord, me pregunto quién será. Tenemos el 39%, a lo mejor puede ser mejor ese porcentaje. A lo mejor no puede ser mejor ese porcentaje. 80, ok. Lo acepto regañadientes. Ahora vamos tantos que no para llevarme a la contraria. Vamos a enfrentarnos a Overlords. Por los pelos. Ese 90% o 80% era un poco mentira. Lo cual nos desbloquea. Estamos... En el capítulo 1. Estamos al principio del todo del juego después de haber hecho muchas reencarnaciones. Ah, bueno, sí. Adele tiene un porrón de mana. Es ridículo. He vuelto a reencarnar a Adele otra vez porque ¿por qué no? Eh... Luchar contra un Overlord. No saltarme la historia. Importante. ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Qué es esto? ¿Otra poderosa presencia? ¿Podría ser finalmente Overlord Zenon? ¿Cómo que otra? Estamos en el capítulo 1. Técnicamente... No hemos tenido por qué hacer ninguna partida antes de esto. Técnicamente. En este ciclo. Por lo menos. Creo que no cogió ni los cofres del pueblo. Me da igual. Siempre te dan basura. ¡Aquí está! Otra vez. Así que vosotros sois los pringos que queréis. Pelearos con el gran Laharl, ¿eh? ¿Este pequeño mocoso es un Overlord? Puede que parezca pequeño, pero de alguna forma creo que hay más... ...de lo que es más de lo que parece. Interesante, realmente... ¿En serio te vas a enfrentar a mí? Genial estado de mal humor últimamente. Tal vez despedazaros... ...haga que me anime un poco. Tal vez despedazaros... ...haga que me anime un poco. Apesta... ...apesta ser vosotros... ...mejor suerte en la... ...en... ...la vida después de la muerte. ¡Ah, jaja! Pero no se ha oído la risa. ¿Qué putada ser tú? Ah, sí. Sea como fuere, tiene el nivel 1100. Lo cual no está mal. La equipación que tiene no está mal. Tiene armadura infernal, rango 39. Exodus, rango 38... ...37... ...no me acuerdo cómo funcionan los... ...los emblemas. Y Orion Bell, que también es rango 38 o 39... ...porque no hay rango 40 de... ...tiene equipación buena. La espada, sin embargo, creo que solamente es rango 38. Es básicamente inútil para nosotros. Se le puede robar, pero no es... ...puede ser que salga legendario. Es tontería. Tenemos mejor equipación a base de farmeo antes de eso. Y ya está. ¿La cinemática cambia si tienes a Etna? Esa es una buena pregunta... ...que contestaremos enseguida. De todas formas, hemos farmeado mucho. Y muy bien. Así que... ...aparte tengo bastante movimiento. Podemos... ...podemos hacer un atropello. Obviamente. Voy a comprobar que si esto sigue activado todo. Seguramente eso no mate a la hall de una, porque ¿cuánta vida tiene? 300.000 de vida. Está bastante bien. A ti... ...como te utilizo para el mundo de los objetos... ...tienes buen nivel también. Así que... ...haz... ...el ataque este de hacerle el suplex al enemigo. ¿Por qué no? La ladrona también tiene buen nivel. Del resto de vosotros no puedo decir lo mismo. Pero debería tener algún monstruo cheto. No mierda, los reencarné a todos, que es lo peor que puede pasar. No, no a todos. El perro es un buen arma. La succubo puede ser otro buen arma. Y tú. El resto me temo que han estado siendo reencarnados por motivo de aprender habilidades e historias. De todas formas, seguramente Adele pueda follárselos a todos. Está cheto, pero aún así... Un poquito de variedad. 16.000. Contra 19.000. Tú sales. Y te vas a llevar al perro de paseo. Y además debería durar tres turnos. Eso es bueno. No voy a hacer magicambio 2, porque es inútil. Ya tenemos habilidades aprendidas. Además, habilidades del perro. No te afectará viento, ¿verdad? No le afectará a alguien viento, porque este ataca con viento a ti te afecta el viento. Podríamos... Pregunta. Ah, reencarné también al palo de mago. El palo de mago es que es buen arma de mago. Vaya, no tengo arma de mago para ayudar a los magos. Tú vas a lanzar al personal. Aunque ya digo, no tienes muchísimo nivel, pero ese magicambio... Que creo que tenía equipado el pergamino, no estoy seguro. Como dije las cosas... Podemos hacer... Este ataque también es de viento, maravilloso. Este ataque, sin embargo, no. Y este tampoco, qué lástima. Espero que este ataque sea bueno. No sé si hace muchísimo, muchísimo ataque. Eh... Te estoy atacando a ti, definitivamente. Perdón, sé lo que estoy haciendo. Ah, también tengo ataques de gato. También tengo Dark X Slash. Que es un buen ataque, que ya veremos. De espadas. Contra un solo enemigo. El problema es que no es de viento. Quiero aprovecharme del viento. Eh... Tengo que reorganizar los ataques. Siempre me pierdo. Vale. Y a ti te afecta el hielo. Lo cual es interesante, pero no tengo nada que asista a mis magos. Me temo. Vas a salir tú. Pero el problema es que no tengo ninguna... Técnicamente el Prini. Podría ser una mejor pistola que lo que ya tienes. No, le baja la precisión. No le baja muchísimo la precisión. Sube razonablemente el ataque. Y tú utilizas... Ah, por cierto, tengo armagedón y cosas de los tíos de los rifles. Solamente porque va a ser bastante curiosa la animación. Vamos a hacer este magicambio. Aunque vamos a perder un poquito de estadísticas en plan... Puntería que afectan al ataque. Pero el ataque también afecta al ataque. De hecho, solamente el ataque afecta a estos ataques. Buen... Ah, no. Esto es... Esto es puntería. Mierda. Da igual, pero va a quedar curiosa la animación. Invoquemos a muchos Adels. Eso siempre. Pero este combate... Tenemos nivel de sobra. He farmeado fuera de cámara bastante. O sea que... No va a ser un problema. A lo mejor... El resto de aliados no matan a los... A los demonios. Pero es irrelevante. Este va a ser interesante. Porque vamos a invocar a un demonio. Y le vamos a cambiar el brazo. Por... Pistola Sprini. Ah, por él. La pistola que tengas sustituye a la pistola del que debería salir ahí. Lo cual siempre es entretenido. ¡Dios! No hemos quitado una mierda. Pero cero además. Vale... Misión de emergencia. Tú tienes definitivamente bastante más ataque. Creo que a lo mejor podemos hacer... Podemos hacer... Esto. Pero... Alguien necesito que lance. Tú no lanzas mucho. ¿Por qué te saca a ti? Tú lanzas más. No tenía que haber reencarnado a los monstruos para este combate. De todas formas... Eh... No... No importa. No importa. Ah, ¿sabes qué? Como acabo de hacer este magicambio... Cuando termine el combate... Va a perder las habilidades de magicambio. De todas formas, no pasa nada. Como llego. Tengo otras partidas guardadas. Lo que no voy a perder... Va a ser la invocación del dios de los orcos. Ah, mierda. Estáis en medio. Porque podría pegarle a estos dos enemigos... En el mismo ataque. Una lástima para la próxima vez será. Eh... Hagamos... Ah, estoy demasiado lejos. Hagamos... Bitwash, que sigue siendo un buen ataque. No, no ha sido tan buen ataque. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, esto no le van a hacer gran cosa. Por la polilla, no temo. La polilla subió bastante de nivel. Esto, sin embargo, va a ser un pequeño problema. Hmm... Imaginaba. Armagedón. Me gusta tu armagedón. ¿Pero has visto mi armagedón? Ah, mierda. Noto que es que esta te lo va a devolver. Vale, bien. Yo también quiero ser popular. Armagedón. Pero de ladrona. Y... Matar con huevos sería insultante. Tengo alguna otra cosa ridícula. Ah, Dios. Dime que este es el ataque... Sí, este ataque es bastante entretenido. También es un ataque de árbol. Ahora veremos lo que hace. Tú vas a matar a estos dos bichos, posiblemente. Y... Honestamente... Creo que sacar más refuerzos va a hacer que ralenticemos el combate. Así que adelante, mis valientes. Armagedón, pero desaparece. Algunas animaciones no funcionan del todo bien. Y a la ladrona le gusta desaparecer cuando hace el armagedón. Un 17.000 no está mal, pero aún así... ¡Adelfurioso! Culetada, Adel. Es un ataque de árbol. Veremos bastantes más ataques que le he metido a la gente de forma forzada. Que siempre son divertidos. Machos, no os vais a morir. ¡Cansaos! Ese ataque es el que decía que nos habían... ¡Oh! ¡Qué fallo! Quería haber mostrado al dios de los orcos. Una lástima. Lo sigo teniendo en el personaje, así que no pasa nada. Se ha muerto el enemigo que estaba aquí. Ni idea por qué. Ladrona, tienes un puñado de vida. No te van a matar, pero tampoco vas a matar mucho. Podemos hacer otro ataque de árbol en Adel, que la verdad es que quedan bien porque sigue siendo Adel furioso. Le quedan bien los ataques de árbol a Adel por algún motivo. Bueno, sí, porque es a melee, básicamente. ¡Da vueltas! ¡Wiii! Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Demasiado cheto Adel para este mundo puede ser. Así que para solucionarlo... He perdido contra una pareja de... De gusanos arrastrándose. Es tan humillante. Bueno, maldición. Bueno, si así es como tiene que ser... A tomar por culo el mundo. Esto... Voy a reventar el... Voy a reventar el... Simplemente voy a reventar el planeta. ¡Espera! Esto... Es lo que ocurría... Si en el capítulo... 10, 11... No me acuerdo cuándo era. Derrotabas a la Harl. En lugar de perder contra la Harl. De hecho... Cada vez que tengo que... Y esto es un final. Esto... Hace que iniciemos un nuevo ciclo... Etc. Y hay que ver el final y todo el rollo. Es... Malo por una parte. Esto no es desbloquear al personaje. Os he vuelto a engañar. Pero es básicamente lo mismo que ocurre si le derrotas en ese capítulo. Igual que si derrotas a Etna... Si derrotas a Etna en la historia pasa otra cosa. Pero esto... Hace que vuelvas a empezar la historia de nuevo. Es un por saco. Solamente aparece en el episodio 1. Solamente aparece esta misión durante el episodio 1. Esta no es la misión para desbloquear a la Harl. Era mentira todo. Pero es un final alternativo que se puede hacer rápido. De hecho... La he tenido que aprovechar alguna vez. Lo que voy a hacer es... No vamos a ver esos créditos. Voy a cerrar el programa muy fuerte porque no deja saltarse los créditos. Y volverlo a abrir. Esos créditos están vistos en otra partida guardada. Así que no pasa nada. No estamos perdiendo ningún progreso. Pero es que no tengo ganas de volver a ver esos créditos otra vez. Pero es una buena forma rápida de iniciar un nuevo ciclo. Aunque creo que es honestamente más rápido enfrentarse al semijefe de nuevo. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Y para qué querría iniciar un nuevo ciclo? Ahora lo veréis. Pero volvamos a esta... Espérate un momento. No han cambiado de orden, ¿verdad? 11 rondas, 13 rondas, 13 rondas. Ok, perfecto, vale. ¿Por qué querría iniciar un nuevo ciclo rápido? Por esta siguiente misión que vamos a hacer. Lo primero que necesitamos, por dios. Como he vuelto a cargar partida guardada. Tengo que quitar toda la basura del inventario que no quité. Ha llegado la hora de los móviles. Y necesitamos los móviles, obviamente, del defensor de la tierra, tres de ellos. Y el proceso para desbloquear al personaje. Ahora sí vamos a desbloquear personajes, esta vez sí, esta vez es cierto. Ir a cualquier partida. Ir a cualquier partida. Esta partida es la más rápida de limpiar, así que a esta partida. Que además también puede dar móviles. Por eso tengo tantos móviles, aparte de comprarlos en el mundo de los objetos. Adel, por favor, utiliza un móvil y vamos a llamar a nuestro querido amigo, el defensor de la tierra. Ha seleccionado el teléfono del defensor de la tierra de la lista de contactos. Hola, soy Curtis, el 38º defensor de la tierra. ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda? Lo siento, pero tendrás que aprender a valerte por ti mismo. Claro que también, como defensor de la tierra, tengo que asegurarme de que he ido lo suficiente para aprender esa lección. ¡Voy de camino! Has salido lo más lejos posible, pero mejor así no te interpones en nuestro limpiar los enemigos rápidamente. Veamos ataques nuevos también que no hayamos visto. Ataque culo, ataque culo de su cubo. La ladrona que te enseñé. Ah, es verdad, sí. Deep Impact. Mejor ataque, buen ataque, mejor película. Y solamente porque es el único que puede atravesar enemigos, ataca a este tío y ya está. Hay que invocar tres veces al ladrón de la tierra para desbloquear la partida. Pero vamos para allá. Buen culo. Ah, bueno, sí, el Curtis aparece con más o menos el nivel de la persona que lo invoga, creo. O del nivel que tenga la partida guardada, el nivel del protagonista. ¿Ves? Otro móvil más. ¡Fantástico! Y también volvemos a abrir la puerta. Sí, sí. No, eso no importa. No, gracias. No quiero ir al mundo oscuro, aunque te parezca mentira. Aunque tendremos que ir al mundo oscuro. El próximo día puede que no, pero pronto tenemos que ir al mundo oscuro. A hacer todas las misiones del mundo oscuro de Adele. Eh, de nuevo, móvil. El problema es que, como manda otro móvil, esto es un envío y no quiero hacer eso. Defensor de la tierra, ring, 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 ring. Soy Curtis, el 38º defensor de la tierra. ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda otra vez? ¿Qué te he dicho sobre... sobre... depender de ti mismo? Si sigues dependiendo en otra gente, nunca conocerás la auténtica independencia. Muy bien, como defensor de la tierra... Eh, muy bien. Es el... El deber de un defensor de la tierra defender a los débiles. Voy de camino, no te mueras, no te me mueras. Y sí, aparece con nivel casi 3000. Eh... Mismo proceso. Tu ataca al de aquí atrás, anda, porque va a ser el más complicado de atacar. Pero, veamos algún otro ataque nuevo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Algún ataque entretenido? ¡Oh! Es verdad, ataque gatuno. Este ataque es de magicambio, pero también es entretenido. ¿Inmolación? Ah, mierda, no tienes... ¿Cómo eres tan absolutamente lento, macho? Acércate más a los enemigos. Inmolación, pero del mago, en lugar de los bichos estos mágicos. El mundo oscuro de Adel va a ser un rato. Sí, son... creo que son 48 partidas o algo así. Son bastantes. La animación... No existe para el mago, así que... Sustituyen por cosas al azar. Vale. Una más. Pero hace falta llamar... El requisito para desbloquear esta partida es llamar tres veces al guardián de la tierra. Adel vuelve a hacer lo mismo, aunque tienes ataques que también molaría ver. Da igual, llámale tú. Seleccionas al defensor de la tierra de la lista de contactos del teléfono. Rin, 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 etc. Hola, soy Curtis, el 38º defensor de la tierra. ¿Qué? ¿Vosotros otra vez? ¿Es esta tu forma de hacer que me una a vuestro grupo? Un poco sí. Lo sé, soy bueno, pero esto se está volviendo ridículo. Espera, voy de camino. Bien. Aparece lejos, así que no está en medio para no atacarle por accidente. Cada vez apareces con menos nivel, tío. ¿Cómo lo haces? Eh... Mismo proceso. Mata al de atrás, que es un poco más complicado de llegar a por él. ¿Tú tienes alguna habilidad también del bicho? Ah, no, espérate. Ah, poison poison también es bueno. Eh... Spin Bomb, ni me acuerdo qué ataque es. ¿Dónde tienes el ataque de...? Cuchillo mágico, aquí está. Lo de lanzar cuchillos, que dije. Que lanzar la espada. Tú... Tienes algo... No es muy entretenida la habilidad, pero por qué no. Alientazo de Dragon Zombie. ¿Cómo farmean los mapas? ¿Cómo se farmean los mapas del tesoro Elite en World? ¡Ja! Con suerte. Mayormente a base de suerte. Que te... Básicamente, vas al mundo de los objetos. Haces el piso uno. Te esperas un turno. Aparece un ladrón. Aparece un ladrón. Aparece un ladrón. Un pirata, quiero decir. No. Pues pasas al siguiente piso. Esperas un turno. Y así, y así, y así, y así. Hasta que te van saliendo, los vas matando y vas consiguiendo los... 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 Los tesoros. Eso lo explicaré de todas formas... Un poco más adelante cuando hable de cómo conseguir los superobjetos del mundo de los objetos. Básicamente. Cómo conseguir las mejores armas y todo el rollo. Vale. Ahora... Hay una duda que tengo existencial. Me vais a permitir una partida más que es innecesaria. Pero una vez que llamas tres veces al guardián de la tierra... Ocurre una cosa. Pero, ¿qué pasa si le llamo cuatro veces? No, no se puede usar. No quiero usarlo. No quiero usarlo. Quiero cogerlo, perdón. Este móvil guárdalo, que no me confunda. Es que supuestamente... Ahora se ha desbloqueado la partida del guardián de la tierra. Obviamente. Pero, ¿qué pasa si llamo al móvil cuando supuestamente debería estar él ocupado en esa partida? ¿Sigue viniendo o me ponen alguna excusa? Llamas a un número al azar. Rin, rin, rin. Ah, no. Pues sí. Soy Kurtis guardián de la tierra. ¿Quieres ayuda? Deja de hacer el vago. Vale, no. Sí que aparece de nuevo. No lo sabía. No estaba seguro si volvía a aparecer. Pero como no he guardado partida porque soy muy listo, tenemos que completar la partida una vez más. Vamos a hacer cosas rápidas. Me da igual que el ataque esté visto ya. Deep Impact. Y... Aún así, ¿tenemos algún ataque nuevo? Kung Fu del dragón. Ah, toma por saco. Tengo un móvil esa casco porro que haya malgastado un móvil es irrelevante. No guardo compulsivamente porque ahora tengo que pensar en qué ranura tengo que guardar o no, porque tengo muchas ranuras guardadas y no quiero liarla. Vale, ignoremos esta partida solamente era por ver qué pasa si llamo cuatro veces en lugar de tres. Pero solamente es necesario llamar tres veces. Que son las tres veces que tiene frase distinta. Ahora siempre que llamemos al guardián de la tierra va a tener la misma frase genérica. Vale. Vamos, lo primero, a la asamblea. Da igual con qué personaje. Pero ahora, si vamos... Ah, la había olvidado. Paso número uno. Convertirse en senador. Que pensaba que ya lo había hecho, pero no lo había hecho. Ignoremos esto. Vamos a hacer senador. Pero aparece una misión nueva. De senador. No en la... No en el normal. O sea que... Hace falta... Subir a Adele. Adele nunca va a dejar de ser parte de nuestro equipo. Y esto va a ser casi siempre así en casi todos los disgaea. El protagonista. Súbelo siempre. Porque va a ser útil. Porque va a haber algunas cosas seguramente que solamente va a poder hacer él. Así que el protagonista desafortunadamente nunca se puede pasar. Porque ahora si vamos a la asamblea atendiendo como senador. También podría hacer que tener más posición de voto. Da igual. Podemos hacer... ¡Ey! Rescatar al defensor. Por cierto, estas armas las voy a coger ya en cuanto a eso. Porque ya las puedo construir. O sea, ya son peores que las armas que tengo. Rescatar al defensor de la tierra. Sugerencia de las fuerzas de defensa terrestre. Rescatar al defensor de la tierra. ¡Es una emergencia! Curtis el defensor de la tierra está en peligro. ¡Por favor! Jóvenes... Con coraje. Rescatar a nuestro noble defensor de la tierra. Lo que pasa es que se va a negar absolutamente todo el mundo. Así que... Va a haber que solucionar las cosas con diplomacia. Pero votemos que sí. Va a ser irrelevante completamente. Para cada una de estas misiones, para desbloquear personajes, vamos a tener que pegarle al... Al jurao. Todas las veces. No va a haber forma, yo creo, de conseguir sobornar a tantos. Como para que estas cosas funcionen. Aunque aumentes tu voz, lo máximo de voz que tienes es 120 de voz. En la barra de abajo. Es irrelevante, es muy complicado. Vamos a pegarnos de tollinas. Y para eso... Vamos a ver nuevos ataques. Eh... Aliento... Ciclónico, que es ataque de pollos. Aunque no se va a ver porque estoy detrás de un árbol. Pero no pasa nada. Esto... Oh dios, ni siquiera lo he matado de una. Esto va a llevar bastante cantidad de tiempo. Por suerte, la mayor nivel que van a tener los... Los senadores va a ser nivel 1000 aproximadamente. Así que deberíamos poder con ellos. Ni siquiera puedo sacar refuerzos. Esto solamente puedo hacerlo con Adele. Literalmente solo con Adele. Así que eso es entretenido. Ataque árbol. Intentaré atacar a cuanta más gente a la vez posible mejor. Solo Adele. Ni siquiera un personaje. Solo Adele. Porque es el único que puede ser senador el mismo. El resto de gente no pueden ser senadores. O por lo menos yo lo he intentado y no aparecía la opción. Pero puede que sea mentira. Pero creo que solamente puede Adele. De todas formas, le he puesto bastante cantidad de ataques diferentes. Para poder salir de muchos tipos de situaciones. Aparte de porque los ataques eran entretenidos. Ah bueno, sí. Estoy saltando las animaciones de los enemigos porque me dan exactamente igual. Por favor. Las tendría que ver como 300 millones de veces y no me apetece. Vale, pequeño problema. Los pájaros sagrados. Los perros estos sagrados que en realidad son dragones. Hay que hacer ataque elemental o no les afecta. Por lo tanto, hagamos Big Bang normalito. Que sí les afecta porque por algún motivo es de fuego. Pensarías que sería de estrella, pero no. Es de fuego. Y ese es nuestro mejor amigo. A la hora de limpiar salas casi siempre se ataque. O ataques con ese mismo área. Buen ataque normalito. Así que nivel 250. Ataque normalito. Ahora sí. La democracia funciona. Rescatar al defensor de la tierra. ¡Gracias! Ahora por favor. Salvar a Curtis, el defensor de la tierra. Si te niegas y dices que no. Y la votación fracasa y no le pegas a todo el mundo. Eh... Dice, oh no, como sois tan descrasonados, no sé qué. O sea, tienen frases distintas, eh. Si es relevante vamos a hacer todas estas misiones. No nos vamos a negar. Pero ahora... Ahora es cuando voy a guardar. Ahora definitivamente es cuando voy a guardar. Y va a ser importante. Porque pasa una cosa con casi todas estas misiones para desbloquear personajes. Se suele desbloquear algo más que personajes. ¿Cuál es mi partida? Por dios. La de once rondas. Aquí está. Defensores de la tierra. Defender a un defensor. Esta misión es extremadamente importante. No tiene voz, por desgracia. ¿Cuál es el problema? Defensor de la tierra, Curtis. Eso todo lo que tienes. Puede que seas el original, pero... Solamente eres un modelo de héroe arcaico y anticuado. Maldita fuerza de defensa terrestre. No me puedo creer que hayan hecho una copia mía con los datos... Con mis datos guardados. No soy ninguna copia. Soy el nuevo defensor de la tierra. Designado para sobrepasar al original en todos los sentidos. Intenta decirme eso a la cara. Lo pretendo. Por eso es por lo que he venido a por ti. No está mal. No me puedo creer que esté luchando contra mi yo del futuro del pasado. Con mi futuro yo del pasado. Esos... Las mentes maestras de las fuerzas de defensa terrestre son realmente retorcidos. No... No entiendas mal la situación. Esto... No es... Por la voluntad del general Carter. Al cual no matamos... Ah, bueno. Solamente en un final alternativo. No es por la voluntad del general Carter que haya venido a por ti. Es por mi propia voluntad. ¿Qué? Eso es imposible. Esto tú eres... Parece que llegamos justo a tiempo. Ahora es el momento de pagar nuestra deuda. De haberte molestado tres veces por el móvil cuatro, técnicamente. Vosotros no. Esta es mi batalla. Como defensor de la tierra no puedo poner a los civiles en... Las vidas civiles en peligro. Es una política muy extraña considerando tu situación. ¿No es más importante la victoria? ¡Ja! Solía sentirme de esa manera... También hace mucho tiempo. Creía que ganar sin importar las consecuencias era el trabajo del defensor de la tierra. Pero estaba equivocado. Mi amigo, el auténtico defensor de la tierra, me mostró el camino. Y entonces renací... Y la música ha empezado. Puede que... Tenga un cuerpo extraño, pero mi corazón... Ha ganado... El espíritu, el alma de un auténtico defensor de la tierra. ¡Tu corazón! El alma de un defensor de la tierra, por cierto. Una vez que escuchamos esta canción en el juego, aunque ya la escuchamos una vez invocado el... Cuando invocamos por primera vez a Curtis, al principio del todo, cuando nos dieron el móvil... Suena la canción también. Cada vez que escuchas una canción en el juego, incluyendo los distintos tipos de ending que hemos ido viendo, se pueden desbloquear esas canciones en el mundo de los objetos para que suenen en el mundo de los objetos, lo cual es entretenido porque así no siempre es la misma canción bastante aburrida en el mundo de los objetos cuando va a ser donde más vamos a tener que farmear. Pero bueno... Tengo canciones con placer en el mundo de los objetos interesantes, esta incluida, por supuesto. ¡Tu corazón! Y cuestan hipercaras. ¿El alma de un defensor de la tierra? ¿Qué demonios? ¿Cuál es su problema, su fallo? No estoy seguro, pero ten cuidado, es diferente de mi yo pasado. Él es... Es un cibor. Es una máquina de matar... 100% cibor. Perfecto, o sea que no tiene partes humanas y cibor, es cibor completamente. Ah, es demasiado para un humano normal como tú. Tendrás... Que salir de aquí mientras todavía tengas oportunidad. Me está... Nos está mirando... De una forma rara, no creo que nos vaya a dejar ir. Además, no es mi estilo retirarme de una pelea. Ah, realmente te gusta saltar... Con los pies por delante a la batalla. Qué raro. ¡Tú! Demando... Que me entregues esta... Alma del defensor de la tierra. De todas formas este combate se puede hacer super al principio, con que tengas suerte y te den tres móviles, y los móviles lo dan en partidas bastante iniciales. Curtis tiene nivel 40, y Curtis tiene nivel 50. O sea que es una pelea extremadamente fácil... Y nuestra polilla debería poder volar cerca suyo, aunque me parece que esto es una isla que está separada del resto. Qué lástima. Dame un empujón. Ataque polilla. A lo mejor podría haber cogido a alguien que lanzara mejor también. Me sirve. ¡Hola! Ataque normalito. Eso es todo el combate. Buen trabajo. A lo mejor si hubieras hecho este combate antes hubiera sido más difícil, pero bueno, es irrelevante. Como técnicamente son partidas extra, las he dejado todas para el final. Algunas van a ser más fáciles, otras van a ser increíblemente más difíciles. Sobre todo van a ser fáciles, a estas alturas, pero bueno. No quería hacerlo hasta ahora. Eh... Este letrero... Más importante de lo que parece. ¿Quieres saltarte la historia? No. Pero recordar este letrero. No puede ser. Mis componentes son de última generación. Mis parámetros son perfectos. Ah, mis... Análisis de sistemas mostraba un 99,99 posibilidades de victoria. Tu derrota estaba asegurada. Ah, qué triste. Eres justo como mi antiguo yo. ¿A qué te refieres? Aunque... Las... Las posibilidades... ¿Cómo se diría esto? Aunque... Sí, aunque las posibilidades fueran una entre un millón. Si hay esperanza de victoria, un auténtico defensor de la tierra nunca se rendirá. Enfrentarse... Enfrentarse... A los peores... Pronósticos y cálculos... Y predicciones. Porque otros dos is... Eh... Y aún así... Mantenerse en pie, firme... Eso es un auténtico defensor de la tierra. Eso es... El alma de un defensor de la tierra, pero no puedo... Medir eso con datos. Eso es, es más que solamente datos. Es algo que sientes... Surgir de dentro de... Lo profundo de tu interior. ¡Ah, el espíritu! ¡No creas que esto se ha acabado! La próxima vez que nos encontremos, pondré fin... A... No, perdón. Te sacaré el corazón... Del defensor de la tierra de tu pecho. Y esas cosas... Hasta luego. Y esto... No se ha acabado de verdad. Se ha... Inmolado a sí mismo. Ha enviado sus datos del combate y se ha destruyó a sí mismo para... Eliminar todas las pruebas. La próxima versión estará... Refinada... Para ser muchas más veces más efectiva en contra nuestro. Parece que... Estoy en deuda. Lo que sea, solamente estábamos devolviendo el favor. Ya veo, en ese caso estamos en paz, ¿verdad? Deberías... Intentar evitarme a partir de ahora. No puedo garantizar tu seguridad. Eso dices ahora, pero... ¿Aparecerás cada vez que llamemos a un móvil? Ey, realmente... Pretendes seguir peleando solo? Un defensor de la tierra tiene que ser un lobo solitario. Los amigos son... Una... Eh... Un punto débil. No es un punto débil en el campo de batalla. Un... No es realmente una vulnerabilidad. Es algo como... Puede ser una vulnerabilidad. Algo en lo que... Sí, como un punto débil, vamos. Pero más bien es como un factor... Un factor externo, una... Bueno, sí. Punto débil. Dejémoslo ahí. Eso no es cierto. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¡Ja! No seas... Ridículo. No puedo unirme a un montón de críos. Tengo que continuar solo. Tengo un estricto deber como defensor de la tierra. No puedo... Perder el tiempo jugando con críos. Pero gracias por la invitación. Ah, mira. Eh, ha soltado algo. Esto va a ser una ocurrencia común. Adele ha recibido acelerador. Si recordáis el acelerador, ya aparecía en Disgaea 1. Son las mejores botas del juego. Qué tío. Sí, un ejemplo espléndido de humanidad. Muy bien. Nos ha dado el acelerador. Que son, igual que en Disgaea 1, por algún motivo unos dientes. Pero son... Vaya. Qué suerte. Esto me ha salido mal. Porque son de rareza cero. Lo normal es que el objeto va a ser siempre legendario. Pero no es asegurado que sea rareza cero. Hay una forma de asegurar que los objetos que te dan en las misiones sean de rareza cero. Pero bueno, estas zapatillas realmente son zapatillas, pero tienen icono de dientes por motivos. Te aproximas a la velocidad de la luz, pero ¿por qué dientes? Porque en el Disgaea 1 eran dientes, porque sí. Lo que queremos es que todos los objetos que nos regalen sean de rareza cero. Entonces... Esto va a ser un mal ejemplo, pero... Vamos a cargar la partida guardada otra vez, porque justo por casualidad han sido de rareza cero para empezar. 11 rondas, sí, por favor. Si repetimos la partida... Voy a saltarme el vídeo. En todas las partidas... Todas las partidas que te regalan algún objeto... En el vídeo... Si te saltas el vídeo... Véase... ¿Quieres saltarte la historia? Sí. Por eso voy a guardar antes de las partidas. Vamos a superar las partidas. Vamos a ver el final. Y luego vamos a volver a hacer las partidas. Saltarnos el vídeo. Pero cuando te saltas el vídeo, es garantizado que siempre, siempre, siempre sean rareza cero. Siempre va a ser rareza cero. La primera vez ha sido rareza cero también, pero porque ha sido suerte, vamos. Pero vamos. Si quieres que sea rareza cero, sáltate el vídeo. Y aquí está... El hecho de que hacer la misión de... Ver el final... O enfrentarse al Overlord sea importante. Este objeto tiene de movilidad... 3, de base. Y es legendario, por tanto puedes entrar en el mundo de los objetos... Hacer 3... Votaciones... En el Disgaea 1 también era así, y creo que en todos los Disgaea es así. Si quieres que un objeto tenga rareza cero y te lo dan en un vídeo, sáltate el vídeo. Siempre va a ser rareza cero. No sé por qué, pero es así. Y a estas alturas tiene que ser intencionado. Tienen 3 de movilidad estas botas. Son muy buenas botas, aunque sean unos dientes. Y... Puedes mejorarlo para que tengan hasta 6 de movilidad si entras al mundo de los objetos... Y las mejoras 3 veces con movilidad. Por lo tanto, los aceleradores van a ser extremadamente importantes. ¿Qué ocurre? Que si ves un final alternativo... Véase el de quiero ver el final... O el de enfrentarse a un Overlord... Inicia su nuevo ciclo... Vuelves a usar 3 móviles en las primeras partidas... Vuelves a hacer esto... Unas segundas botas. Unas terceras botas. Y así... Mientras tengas móviles de llamar a Curtis, claro. Esto ya lo he hecho. Tengo 3 botas de estas. De todas formas, estas botas... Si llegas al piso número 100 en el mundo de los objetos... Deberías poder robar otras botas legendarias al dios de los objetos, ¿vale? Es mucho más rápido coger móviles, llamar a móviles y conseguir. O sea, que he farmeado 3 botas. Luego tendré que subirlas para aumentar su movilidad. Pero vamos... Mucho más fácil que entrar hasta el piso 100 y volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Estas botas van a ser súper útiles para la movilidad... Que va a ser súper útil para el propio mundo de los objetos. O sea, que a lo mejor incluso farmearé alguna más... En el propio mundo de los objetos. Pero bueno... Son extremadamente... Importantes. Y en este Disgaea me temo que no hay ninguna forma de duplicar objetos. Aunque... Lo haya intentado. No había forma. Me temo. En futuros Disgaea hay forma de duplicar objetos. No sé si en el 6, pero a quién le importa el 6. Pero 3, D2 y 4 y 5 creo que sí que hay forma de duplicar objetos en todos ellos. Lo cual va a ser extremadamente útil. Y formas... Técnicamente legales. Bueno... En el 5 son claramente legales. Pero... En los otros son exploits... Que no arreglaron. O sea, que se supone que son legales. Pero bueno, da igual. Eh... Farmearé fuera de cámara aceleradores. El problema es que no hemos terminado... Con... El... Defensor de la Tierra. No he cogido los móviles. Si no cojo los móviles... Difícilmente... Puedo... Llamar a Curtis. Ups. Ignoremos esta partida. Vamos a coger otros 3 móviles. Nos hace falta otros 3 móviles. Pero vamos... Por suerte tengo móviles a casco. Porro en el mundo de los objetos es un buen sitio para conseguir móviles. Eh... Prince Ranger. Esto todavía no toca. Defensor de la Tierra, dame otros... Ah... Tengo basura en el inventario, por favor. Voy a guardar esto también, por qué no. Dame otros 3 móviles. Ahora sí. Perdonar el retraso. Vamos a volver a hacer lo mismo de antes. Llamar otra vez. Después de haber superado el primer mapa, hay un segundo mapa. Que es lo necesario para desbloquear al personaje. Obviamente. Porque si no, no lo estaría haciendo. Lo estaría haciendo también para mostrarlo, pero aún así. Defensor de la Tierra, por favor, ayúdame mucho. Lo que pasa es que la frase cambia ahora. Ahora es. Llamas a un número aleatorio en la lista de contactos del móvil. Hola, soy Curtis. 38º Defensor de la Tierra. ¿Qué necesitas? Mi ayuda. Dejar de hacer el vago, chicos. Nunca había conocido a héroes que se rindieran antes de la pelea. Y vuelve a aparecer. Nada nuevo bajo el sol. Lo mismo. Hagamos algún ataque ridículo. Tengo algún otro ataque que detenga área 3. ¿Puede? Sí, este será ridículo. Por cierto, polilla, pégale al de atrás. Ahora mismo eres el único. Aunque la ladrona con rango también podría. Tú eres más rápido. Hablando de ladrona, ¿tienes algún ataque que podría ser bueno o sí? Ah, este. Extinction Beam. ¡Hala! ¡Uh! ¡Mira al puños! Hace un ataque de polilla por algún motivo. Otras. Dos partidas más. Eh... ¿Por qué estoy queriendo llamar al...? ¡Adel! Llama tú al móvil, si da igual. Eh... Objetos. Móvil de nuevo. Sí, por favor. La frase es igual. Así que ahora me la saltaré. Es... Dejar hacer el vago. Has aparecido en un mal sitio. Tengo que pegarle a gente ahí donde estás tú en medio. No pasa nada. Tenemos la tecnología. Eh... Ataque... De fuego. Justo a tu alrededor. ¿Tú tienes algo que no hayamos usado? Seguro. O sea, tengo un montón de ataques. Ah, sí. Eh... Sock Arrow. Ok. Perfecto. No. De hecho tengo un ataque más entretenido. Espera. Aunque es un ataque de magia y cambio normal. Eh... Plasma Charge? No. Baile. El baile del rayo. Es un ataque de magia y cambio normal, pero sigue siendo entretenido. De las babosas que no hemos usado nunca, o sea que no hemos visto ese ataque. La animación ahí se rompe. Porque llevo espada. Si lleva puños esa animación funciona bien, porque ya la hicimos alguna vez creo. Pero con espada quiere hacer el ataque hacia abajo de la espada y se rompe la animación. Es una cosa que ocurre. El baile del rayo. De las babosas. Que por algún motivo son de rayo. Y ahora sí, un combate más. Y podemos terminar con el defensor de la tierra y hacer otros niveles. Como ya digo. Vamos a tardar más de un día. En hacer todos los requisitos. Para hacer todas las misiones. Para invocar a todos los aliados que no son pocos. Último móvil. Número al azar. Misma frase de siempre. Dejar hacer el vago, etc. Ahí estás más guapo. No tengo que hacer ataques que peguen alrededor tuyo. Tú seguro que tienes algo que no hayamos visto. Aliento de fuego. Tampoco es súper entretenido, pero es algo. Tú tienes que tener algo. A ti te he puesto al zombie. Ataque zombie. No me acuerdo que hace esto, pero da igual. El zombie se convierte en pistola por motivos inexplicables. Y le he puesto al zombie de ataques magicambiados. Invocación. Ah, bueno, sí. La pistola sale de la boca. Porque técnicamente la pistola del zombie tiene aspecto de zombie también. Y parece como que le saliera la boca del alien ahí de la boca. Pero como se sustituye el modelo por la pistola que tengas, le aparece una pistola de la boca que también es entretenido. Vale. Vistos más ataques ridículos. Volvamos a la asamblea. Y ahora de rescata de nuevo al defensor de la tierra. Sí, vamos para allá. Vais a votar todos en contra. Os voy a pegar una paliza. Nada nuevo. Ah, mierda. Me salto a las frases. Pero Curtis vuelve a estar en peligro. No sé qué. Rescatarle. Tampoco es muy interesante lo que dice. Por dios. Tengo que dejar de saltarme los textos. Digo yo que sí. A nadie le importa. Os voy a pegar a todos. Y hasta ahí llegamos. Vamos. Lo mismo. No me gusta macho la asamblea de este juego. Hay enemigos que les da igual. Los ataques que no sean elementales. Muchos de... No ha ocurrido, pero muchos enemigos van a estar dormidos al principio del combate. Y va a haber que ir a buscarles porque no se mueven hacia ti. Es un por saco. Pero bueno, hagamos un Big Bang para empezar. Podemos pillar a más de tres enemigos a la vez. Sí. Cuatro enemigos. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar las animaciones ya que no estamos viendo ningún ataque entretenido. Eso es todo. Para... Es que vamos a tener que ir a la asamblea muchas veces. Y voy a tener que pelearme a mucha gente muchas veces. Para abreviar un poco la situación. Buenos contraataques. No, las votaciones estas creo que no... Creo que es imposible ganarlas de pura suerte. No sé qué pasa si mato al defensor de la tierra. Solo hay una forma de averiguarlo. No se lo toma mal. Es que había que matar a tres enemigos ahí. Y no quería... No matar a todos los posibles. Eh... Huevo. Da igual. Es por acercarme a estos dos de aquí. Por... Centrarme y que la gente llegue más rápido hacia mí. No llegamos a ver el ataque de Ork God. Luego lo muestro. Ciclón Breath, la verdad, es que ha sido bastante útil siempre. Por favor... Los... Camperos son súper lentos. Va a tardar en llegar mil años. Hola. Ataque normalito. Pero voy a volver a habilitar los efectos por si... Porque no se me olvide desactivarlos para el siguiente combate. Ya que el siguiente combate va a ser de historia, podría hacer alguien algún ataque impresionante y eso. Rescatar de nuevo... Mira, vuelve a estar vivo. Gracias, sé que debe ser difícil, pero tienes que rescatar a nuestro héroe una vez más. Vale. De nuevo, mismo proceso. Vamos a guardar... Porque de nuevo, aquí te dan otro objeto. En casi todos estos mapas van a soltar objetos. Y... Aunque muchos objetos no los vamos a llegar a utilizar... Va a haber objetos que nos van a regalar que sí que van a ser útiles. Véase los aceleradores. Ante la duda, que los objetos sean de rango cero, siempre. El retorno del defensor. El ataque de los robots. Vamos para allá. Pensaba que os había dicho que os mantuvierais alejados de mí. Dio la casualidad de que estábamos en el área. Ni siquiera sabíamos que... Ni siquiera sabrás que estamos aquí. Gríos... Me tomen todo entrometidos. Tal vez lo hayamos aprendido de cierto... Defensor de la Tierra entrometido. Buena... Buen punto, sí. Otro que demuestra la voluntad de hierro... De un defensor de la Tierra. No hay límites para las habilidades de un guerrero así. Ah, ¿estás hablando contigo mismo? Bueno, solamente estaba pensando en... ¿Por qué la gente entrometida como tú? ¿Por qué hay tanta gente entrometida como vosotros? En todas partes estos días. El pelo es nuevo. Justo como estas... Pesadas cosas como estas... Sí. Sabría que volverías. Pero son más. Bastantes más. Esos idiotas han sido tantas copias de mí. Es más peligroso de lo que se puedan imaginar. No somos copias. Somos... Los nuevos y mejorados y más poderosos... Somos nuevos y más mejorados y más poderosos de lo que nunca... Podrías haber deseado ser. Somos los defensores de la Tierra definitivos. La tarea de defender la Tierra es solamente nuestra ahora. Máquinas sin alma... Las máquinas sin alma nunca podrán ser auténticos defensores de la Tierra. ¿Y Zurtei? ¿No lo entiendes? Los fríos cálculos no pueden proteger a nadie. Nuestros cálculos están simplemente incompletos. Por eso... Hemos venido a arrebatarte esta alma de la que hablas. Entonces seremos perfectos. Son demasiado poderosos. ¿Estáis bien? Ah, sí. Por los pelos. Si esto continúa así estamos acabados. No te creas. ¿Son nivel 100? ¿O 90? Tienes razón, pero no puedo rendirme. Todos estos cyborgs son copias de mí mismo. Mi yo pasado. Que cometió todos esos... Atroces... Errores. O esos... Sí. Así que no puedo dejarlos estar. Tengo que mostrarles el camino. Enseñarles cuál es el espíritu de un auténtico defensor de la Tierra. ¡Ja, ja, ja! Bien dicho, Curtis. Mi querido camarada y compatriota. Tú eres sin duda un... Defensor de la Tierra de lo más noble. Para... No recordaba que teníais intro. Es que este vídeo me lo salte. Para... Defender la santidad de la Tierra. Ahí está el robot que tampoco tiene alma. Los mensajeros de la justicia que nunca se rinden. El Capitán Gordon, defensor de la Tierra. Aquí estoy. ¡Gordon, Jennifer, Thursday! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Ja, ja, ja! No preguntes... No hagas preguntas tan inútiles. Es nuestro deber... Correr a ayudar a nuestros aliados en problemas. ¡Ja! El mismo Gordon que recuerdo. No te creas. Hará utilizar armas de monstruo por algún motivo. Eh... Y tú, Curtis. Veo... Que no has perdido ese... Mal hábito... De... Intentar hacer más de lo que puedes. Vamos. Morder más de lo que puedes masticar. Frase hecha. ¡Ahora, Curtis! Tenemos que combinar nuestros poderes. Juntar nuestras almas de héroes... En una... ¡Ja! ¡Gordon! Un poco... Demasiado entusiasmo. ¿No crees? ¡Ok! Vamos para allá. Le mostraremos a estas... Latas de hoja lata. El auténtico significado de ser un defensor de la Tierra. De... Formación... Suprema... Última... No sé qué. De defensor de la Tierra. Plasma Corps. Beyblade. Ataque sacrificar al robot que a quien le importa. Buen trabajo. ¡Oh, sí! ¡Hemos acabado con ellos! Algunos. Malditos héroes... Pasados de... De moda. ¿Por qué persistís... Tomar esto? ¡Gordon, cuidado! ¡Excusa para que no participe en ninguno de esos dos! ¡Guau! Ah, tomamos por saco el robot. ¡Jennifer Zurday! ¿Estáis bien? ¡Bip Boop! Parece que todavía estoy algo operativo. ¡Has perdido cachos de la mano! Sin embargo, continuar con la batalla sería casi imposible. O... De lo más imposible. ¡Muy bien! ¡Tú cuida de Jennifer! Eh... ¡Bip Boop! ¡Órdenes confirmadas! Pero realmente solamente... Aparecen como aliados en esta partida. Curtis y Gordon. Los otros dos... ¡Nah! Demasiado trabajo. Podríais haber importado sus personajes del Disgaea 1. Pero no, no están. ¡Majaja! ¡Seguro! Sí que teníais una entrada... Impresionante. Pero aún así... Sois unos héroes bastante patéticos... Después de todo. Como predije... Vuestras... Las almas a las que os referís... Son completamente inútiles. Lo único que importa es encontrar la forma más... Óptima de llegar hacia la victoria. No había de manera en el juego para meterlos. ¿Quién sabe? Hombre, era de Play 2. Sí que había memoria para meter un par de sprites más. Pero bueno... Os... Si fuera un juego de Play 1 a lo mejor. Pero era de Play 2. Os... Forzaré... A todos los defensores de la tierra a una retirada... Temprana. La edad de los modernos defensores de la tierra ha llegado. Debo eliminar a todos los modelos... Anticuados... Que dependen de esa impredecible espíritu. Ni de coña. Como sale lo fuerte que puede ser un auténtico defensor de la tierra. Vamos, Gordon. Muy bien, Curtis. Vamos a hacer esto. No vais a hacer nada. Ya me encargo yo. Pero aparecen como aliados. Están ahí. Eso es todo lo que van a hacer. Nivel 80. Nivel 80. Por lo tanto, 60. 60. 60. 80. 80. Y... 100. Este Curtis prototipo. Que ahora son falso defensor como clase. Podría haber derrotado a lo mejor... Bueno, no tiene muchas estadísticas, la verdad. Pero a lo mejor podría haberse metido contra el jefe final del juego. Eh... Todas formas... Vamos a matarlos de formas ridículas porque a estas alturas... Daís un poco igual. Ataque... Polen. Eh... He puesto los ataques de nuevo. Algunos ataques ridículos que no hayamos visto... Pesadilla. Ah, y la música es la música de los defensores de la tierra. La música de Gordon más que de Curtis, la verdad. Tú puedes atacar de lejos a ese. Ni me acuerdo que ataque es este, hazlo. Tu... Puedes llegar hasta aquí. Maravilloso. Buena movilidad. Por eso la movilidad es útil. Algún ataque que no hayamos visto... Land Break. No es muy interesante, pero no lo hemos visto. No me he peleado con vosotros todavía. Ah, no, sí. Tú estás haciendo el ataque. ¿Qué ataque te he puesto a hacer? Ah, sí. Pesadilla. Tú estás atacando a estos, tú a esos, tú a esos... Realmente lo único que nos falta es hacer una torre. Con alguien que tenga movilidad. Para que llegue a por el de nivel 100. ¿Tú crees que puedes contra el de nivel 100? Si te pongo un perro, seguramente sí. Vale. Gente que lance. Tú lanzas. Tú lanzas, definitivamente. Y podemos sacar a Don más. Espero poder llegar. Y el resto de gente que saquemos también podrá ayudar en el combate. Ahora, el único problema es... Hemos hecho ataques con área. No meternos sin querer en ningún ataque con área. Tú estás ahí. Por tanto, la pesadilla... Un segundo. Ejecuta. Para no meternos sin querer en ningún ataque. Por accidente. Es más común de lo que parece. Con ataques con área. Ataque de Sucubo, por cierto. Y desaparece. Buen árbol. Vale. Ahora que está el camino más despejado, vamos a repartir gente. Para que se pelee. En el siguiente turno ya. Contra el resto de mamarrachos que están por aquí. Y con suerte llegamos al de nivel 100. Eso es. ¿Te afecta algún elemento? Evidentemente no. Tampoco tiene ninguna cosa especial, la verdad. Pero hagamos una ilusión que siempre es bonita. ¿Hay algún otro ataque? Nah, ilusión. Está bien. 9000 de vida. Nah, no sé ni por qué estoy caco. Va a morir, seguro. Más que de sobra. Y ahora el resto, pues ya nos vamos encargando. Curtis y Gordon están ahí. No van a hacer ni el huevo. De hecho, estos ataques, estos clones de Curtis viejo, deberían poder hacer ataques especiales. Pero nunca les gusta hacer ataques especiales. No sé por qué. Sí. Ah, pero bueno. Sí, mirad. Gordon por algún motivo es monstruo ahora. Interesante. Eh... Pequeño fallo de cálculo. ¿Tenemos a alguien que pueda disparar aquí arriba? Ah, espérate un momento. Tú puedes subir. Ya está. Problema solucionado. La supermovilidad de las polillas. No se puede subestimar. Vale, pues... Tú hazle algo que no hayamos visto. ¡Muérdele! Con las hachas. Es un ataque de magicambio, pero como no tenemos magicambio es raro. Eh... Uh, seguro que hay algún ataque que no hayamos hecho. No, la verdad es que no tiene... Ah, bueno, sí. Podemos hacer... Invocar gigante, que también se ha entretenido de ataque de árbol. Y... La verdad es que la polilla se encarga del otro. Eso es todo. Un momento, a ti no te he pegado. Eh... Pistolero. Dile algo. Este es el ataque que quería haber hecho antes. Muévete, por favor. No, espera. No quiero atacar a los aliados a ser posible. Este ataque. Vale, perdón. Está todo. Vámonos. Doble hacha. La verdad es que ese ataque queda mejor con la arma magicambia. Pero bueno. Otro muerto. No son para tanto. Claro, ya digo, estamos haciendo... Ah, no, sí que aparecen flores, no pistolas. Qué lástima. Esperaba que salieran pistolas. Hubiera quedado más entretenido. Eh, no pasa nada. Por favor, ataca a la polilla. Gracias. Hazle contraataque, aunque la polilla no suele hacer contraataque. Técnicamente puede hacer contraataque, pero nunca lo hace. Vale. Y eso es todo. Vale. Veamos la historia, pero de nuevo, como recompensa por terminar este mapa, nos da un objeto. No voy a saltarme la historia. Pero luego debería repetir el nivel para conseguir saltarme la historia para que el objeto sea raíz a cero. Creo que no es un objeto extremadamente útil. Pero aún así, que los objetos tengan rango cero es siempre mejor. No me salto la historia, pero luego hay que saltarse la historia para que tengan raíz a cero. Importante. ¿Cómo? ¿Cómo? Nuestra... Nuestro... Rendimiento, básicamente, es exponencialmente más alto que el tuyo. ¿Cómo puedes derrotarnos? ¿Por qué no podemos derrotarte? Este resultado es simplemente imposible. Los porcentajes no lo permiten. Es... Nuestro espíritu indomable defensor de la tierra que nos permite enfrentarnos a lo imposible. Vosotros simplemente no tenéis eso. ¡Cállate! ¡No somos deficientes! ¡Somos la forma perfecta! No estamos estropeados, básicamente. ¿Y por qué tus brazos son dorados ahora? Antes no lo eran. ¡Tienes que morir! ¡Brazo final! Que es un ataque especial que pueden hacer que no has llegado a hacer en todo el combate porque no te apetece. Os he dado oportunidad de atacar. ¡Idiota! Final arm, brazo final. ¡Ah! ¡Es su culpa! Los científicos que nos crearon dijeron lo mismo. Dijeron que éramos... defectuosos. Dijeron que no teníamos espíritu, que no podríamos encontrar... el corazón de un defensor de la tierra. Nos crearon y aún así nos descartaron, nos llamaron basura defectuosa. No somos cíborgs, somos completamente mecánicos. No tenemos humanidad, era imposible desde el principio, ¿verdad? Tener un alma. Tener un alma. Así que eso era. Sois víctimas de las circunstancias. A mí me sonáis aún como un montón de críos lloriqueando. ¿Qué acabas de decir? ¿Crees que un cuerpo de metal tiene la culpa de vuestra frialdad, de que seáis descorazonados? No seas estúpido. Thursday no es más que engranajes y tuercas, no intentes arreglarlo. Y es un bravo defensor de la tierra. Incluso yo soy más máquina que hombre, ahora ya no. Pero... aún así puedo intentar ser un buen defensor de la tierra. ¡Cállate, cállate! ¡Os mataré a todos! ¡Ja! ¿Me odias tanto? El odio también es parte del espíritu humano. ¿Lo ves? No es que no tengáis corazón, no. Es que no os habéis dado cuenta lo que significa tener un corazón. El espíritu del defensor de la tierra viene de tener el coraje de enfrentaros al mal. Eso es, y ese es el deseo. Y es el deseo de proteger a la gente que... Sí, de la que... Que te importa. Yo soy... Somos... Somos... Eso. ¿Cuándo has reparado el robot? Se acabó. Todavía no. Real... Seguro que han vuelto a enviar su información de combate de vuelta a la tierra. Tenemos que ir a destruir el origen de la maldad para prevenir que siga creciendo. Bueno, entonces vamos para allá. No he vuelto a la tierra en un... En un montón, en un montón de tiempo. Podríamos ir a... A coger un poco de... Pizza Teriyaki y de Pizza Sack. Misma frase que le dije a uno. No, esta es mi responsabilidad. Curtis es nuestro trabajo también como defensores de la tierra. Sí, en serio, no seas tan... Tan decaído, no seas tan... Tenebr... Tenebr... Negativo. Bi-bu, bi-bu... ¿Quién te ha reparado cuándo y cómo y con qué materiales? Zuzday dará apoyo... Adicional. Ah, supongo que... Los... Defensores de la tierra como nosotros somos entrometidos por naturaleza. ¿Vamos entonces? Sí, vamos para allá, para proteger... El frágil balance de la paz en la tierra. Cuidaros, jóvenes héroes, desde el fondo de nuestro corazón. Os agradecemos ayudar a nuestro... Te agradezco que ayudes a nuestro camarada... En su momento de necesidad. Ah, no, pasa nada. Se hace lo que hay que hacer. Hasta luego, chicos. Hasta luego, niños. Intentar... No hacer mucho ruido, ¿vale? Lo mismo te digo. Ten cuidado. Y ha vuelto a dejar un objeto... De nuevo. Y es una tarjeta de identificación de Defensor de la Tierra. Y ahora... Lo más importante de todo... Es que... Por fin podemos crear la última clase de monstruos. No teníamos desbloqueadas... Aunque he dicho que he creado armas de... Y he aprendido las habilidades de casi todos los monstruos... Que se pueden hacer... Casi todos los monstruos. Había una última clase de monstruos que se desbloquea ahora. Efectivamente, podemos crear nuestros propios curtis androides por motivos. Lo he dicho antes, pero lo volveré a decir. Qué tío. Sí, ciertamente es un paragón de masculinidad. Una lástima que no venga con nosotros. Pero... Estas partidas, como ya he dicho, sirven para desbloquear personajes. Aparte... Primera recompensa, que no está mal, oye. Crear nuevo personaje. Ahora se pueden crear mon... Curtis. Que además... Mejoran como puños. Y eso es bueno. Porque no hay muchos monstruos que mejoren que magicambien a puños. Y eso es bueno. Solamente los gatos... Y los... Árboles. Así que más variedad de monstruos que magicambian en cosas es igual a bueno. Sobre todo ya que a Dell se puede aprovechar de gente que se magicambia en puños. Pero bueno. Podemos crear androides... ¿Qué habilidades tiene? Lanzar los puños. Y rayos láser. Como en el DJEA1, básicamente. No solamente eso. También... Tengo mucha mierda en el inventario. Así que sabe Dios dónde habrá acabado el objeto que me han dado. Tarjeta de identificación. Rareza 2. Si repito el nivel, puedo hacer que tenga raíz a cero. No es el mejor objeto del mundo. Tiene... Te da 750 de HP. No está mal. 450 de ataque. 450 de velocidad. No está mal. Pero hay mejores objetos. Podríamos hacer que sea de raíz a cero. De hecho, la he hecho que sea de raíz a cero en otra partida guardada. Saltándote el vídeo. Lo importante es que de nuevo tenemos que ir... Ahora sí, desbloquear personajes. Pero para desbloquear personajes siempre hay que hacer una cosa. Asamblea oscura. ¡Luchemos juntos! Gordon. No es esta la forma de desbloquear a Curtis. Es la forma de por algún motivo desbloquear a Gordon. ¿Quién quiere a Gordon? Nadie quiere a Gordon. Todo el mundo quiere a Curtis. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Os presento a mí mismo. Capitán Gordon, defensor de la tierra. ¿Dónde estáis mis poderes? ¿Verdad? Entonces no seáis tímidos. Vamos a luchar juntos. ¿Sabes qué? Me parece... Que no hace falta que haga esta... Bueno, vamos a hacer la votación. Se van a negar. Se van a negar. Vamos a pegarles una paliza incluida a la arquera. Y vamos a conseguir a Gordon. Pero realmente creo que no me hace falta hacer esta partida. Porque he creado varias partidas guardadas para que este proceso sea más rápido. En la partida guardada que tengo creada... Tengo creados varios aceleradores. Tengo desbloqueado ya a Gordon sin tener que persuadir por la fuerza. Pero vamos a persuadir por la fuerza de nuevo. ¿Por qué no? Bueno... Y... Y... Tengo al androide creado ya también. Y lo he dejado todo listo para hacer las siguientes partidas especiales. Pero bueno, vamos a un momento. ¿Queréis...? Es que vamos a tardar mucho tiempo. Si no recuerdo mal... Es que no recuerdo exactamente dónde está mi partida. Por miedo a que la partida guardada no esté exactamente en el punto que yo creo. Vamos a desbloquear esto normal y vamos a guardar. No vaya a ser. ¿Puedo matar a más de cuatro enemigos a la vez? Me temo que no. Vamos a negociar las cosas políticas en un momentito. Vamos a desbloquear a Gordon. Vamos a guardar la partida. Y dejarme comprobar en qué punto tengo la siguiente partida guardada. Porque... ¡Ah, mierda! Esto es el problema. Cuando hay muchos... Cuando hay muchos polillas que te pueden dormir. ¡Hala! A pasar turnos. Adele es el único que puede negociar con los puños, así que a pasar turnos. Pero bueno, parte buena es que Gordon es monstruo y se magicambia en una espada. Por algún motivo. Pero la verdad es que tampoco es gran cosa. No es un personaje que me encantara. Vale, me habéis despertado. Buen trabajo. Morir. Ha sido una negociación rápida, por suerte. Aún queda un árbol que está en cuenca. ¿Por qué eres tan lento y por qué me atacaste desde tan lejos? Ya vendrá el árbol. Súper rápido de negociación. Rápidamente. Pero me gustaría... Hacer estas cosas más rápido. Porque hay muchos personajes que desbloquear todavía. No sé cuánto vamos a tardar en hacer esto. No sé cuántos días vamos a tardar en hacer esto. Negociación completada. Todos están de acuerdo. Es tan necesario. Claro, soy perfecto. Y yo les he quedado. 폭és. ¡Soy bueno! ¡Para estar aquí, amigo! Oso. Gordon se ha unido al grupo. Vale. Y como ya digo, es un magicambio y se convierte en espadas. Y tiene algún ataque que no veremos nunca posiblemente. Dejarme guardar en esta partida. Vale. Ahora. Hay más opciones que hacer aquí. Hay más opciones que hacer aquí. Sin embargo, si no recuerdo mal... Voy a volver a guardar solo porque sí. Hay algunos combates que solamente se pueden hacer mientras estás en la historia. Y ahí está lo ridículo. Mientras estás en los capítulos. Uno a nueve. Una vez que consigues a Etna, se pierden opciones. Ahora. No estoy súper seguro por dejarme comprobarlo. Creo que la segunda partida de las tres que tengo... Esta. Tengo un andoide creado. Todo el rollo. Vale. Sí. Vale. Esta es la partida adecuada. Primero. Hice varias cosas. Ah. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Creo que no tenía que haber venido esta partida todavía. Era muy pronto. Menos mal que no cargué la partida directamente. No. Miento. Esta es la partida correcta. Vale. Antes de continuar... Tenemos dos opciones. Podemos seguir desbloqueando personajes. Pero hay otra cosa optativa que también deberíamos hacer. que es por fin mostrar la cueva de los desafíos. No mostré la cueva de los desafíos. La cueva de los desafíos es importante. Esto va a llevar un rato. Primero vamos a hacer un buen porcentaje. 81 es un buen porcentaje. Esto, igual que en Disgaea 1, es el mejor sitio para farmear. De hecho, lo he desbloqueado múltiples veces en partidas anteriores para farmear porque es que es literalmente el mejor sitio para conseguir experiencia. Pero es que no solamente hay experiencia. También hay un buen objeto que necesitamos. No necesitamos, pero por coleccionismo lo vamos a conseguir también. Cueva de los desafíos. Vale. Primera cosa que notaréis. Aquí ya todo el mundo es la clase definitiva que va a ser ya para siempre en su máximo rango. En esta partida he farmeado más todavía. Tenemos todos los personajes en su máximo rango. Excepto el androide porque no lo he usado. Lo he creado pero ya lo usaré. He creado prácticamente un monstruo de cada tipo, de todos los tipos posibles. Algunos están increíblemente chetos pero porque el árbol es súper útil. Pero como la gente se ha reencarnado en futuras clases habéis perdido ataques especiales. Hay algunos ataques especiales que habéis desaprendido una lástima y Foyicle sigue inmaculado. Obviamente. Las cosas como tienen que ser. Pero bueno. Todas las clases están creadas. Todas las clases han llegado a su máximo rango y alguna gente ha desaprendido ataques. Una lástima. Pero bueno. Deberíais estar reencarnados muchas veces. Unas cuantas. No muchas. Pero buenas habilidades deberíais tener y mejores cosas. Y más habilidades aprendidas y más de todo. Aún así tengo otra partida más en el futuro. Esto es irrelevante pero lo relevante va a ser que tenemos bastante nivel. ¿Cómo conseguimos ese nivel? En la cueva de los desafíos. La cual ahora mismo va a ser extremadamente fácil. La cueva de los desafíos generalmente está en todos 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 absolutamente todos los de Gaia. y generalmente consiste en varias cosas. Primera cosa unos cuantos niveles más o menos desafiantes en el que seguramente hay que hacer algo especial para superarlos. Un nivel que es el mejor nivel para farmear de todo el juego eso es así y un nivel el último extremadamente desafiante y siempre tiene alguna mecánica un poco toca narices. Es más aburrido de hacer que no difícil realmente pero bueno este nivel es fácil. Arqueras que te atacan dos veces con más ataque más defensa se curan automáticamente es irrelevante es 100% irrelevante porque tiene nivel 60 así que no pasa ni media vamos a hacer ataques con área como por ejemplo poison que no lo he hecho todavía tenemos las animaciones puestas siempre se entretenido Adel por desgracia ha perdido los ataques del árbol porque cuando estuve farmeando con él lo cambié con el árbol entonces perdió las habilidades del árbol fallo mío pero tenemos alternativas que atacan en área o sea que no pasa ni media huevos los huevos no los hemos perdido así que tú no tienes ataques en área me temo tú tienes tú como te reencarnaste en otra clase has perdido tus ataques una lástima tú no has perdido nada de nada de hecho tienes ataques nuevos de pistola que no hemos visto siempre es bueno ver nuevos ataques y tú no sé si tienes no tú no tienes nada tú también has perdido ataques creo ah no tienes aquí todavía shock arrow por ejemplo ahora ya está nivel completado huevos siempre divertidos cada vez más un buen ataque de pistola y esto es un ataque de pistola normal no es nada raro que haya hecho magicambios raros pero la gente ha conseguido subir la maestría obviamente porque he farmeado con todo el mundo todo el mundo pero esto no es el nivel de farmeo es un requisito para llegar al nivel de farmeo siguiente nivel ah este nivel es un poquito tocanarices primero en lo primero big bang en la mitad derecha del mapa solamente se puede utilizar se puede atacar de lejos no ataque cercano en la mitad izquierda no ataque de cerca solamente perdón no ataque de lejos solamente ataque de cerca niveles 80 nivel 82 el que más nivel 82 el que más si llegas a esta parte puedes quitar los los cristales para o bien desactivar el ataque cercano o el ataque de lejos o desactivarlo todo no tiene importancia tú te vas a venir aquí porque justo llegas hasta aquí y justo llegas a hacer este ataque he repetido muchas veces en la cueva de los desafíos en todos los ciclos para subir a la gente todos los ciclos tú puedes llegar hasta aquí y puedes hacer algún ataque que tenga área véase Manuel Barrel es más entretenido pero tienes que atacar de cerca es el único problema y vamos a enviar a gente con buena movilidad a la parte de la izquierda también a hacer el monger un rato y tú te vas a chetar tú no sé si vas a llegar porque como solo vamos a atacar de cerca no te voy a usar tú también puedes participar y ah bueno tú ya eres geomaster por fin por cierto pero perdiste habilidades mágicas lo mismo que tú que te cambié de sexo eso es todo tú también tienes buena movilidad ir viniendo para aquí y luego ya atacamos de todas formas siempre puedo volver a hacer que aprendáis habilidades mágicas enviadas de todas formas todo esto es irrelevante porque las habilidades mágicas enviadas son muy bonitas son muy son irrelevantes solo hay una habilidad solo hay una habilidad que necesitamos tener y todavía no podemos tenerla pero pronto esa es mi meta para hoy aunque no la vamos a poder ver hoy me temo nota mental desactivar las animaciones de los enemigos estas ya las hemos visto un millón de veces no son ninguna nueva esa es la habilidad que te puedo hacer yo a ti mismo ¿quieres que te la haga? nota mental desactivar sus animaciones porfa contraataque porque a la truna tampoco le gusta hacer contraataques necesito que hagas contraataques los enemigos no me importa lo que me hagan gracias me temo me temo que vamos a hacer esto otra vez a ti te voy a devolver tu mismo ataque gracias y tú no puedes llegar a por los enemigos una lástima ahora esto está claro otro polen y soaring fire casualmente si me pongo aquí llega justo hacia el enemigo que bien siempre envío a Adele y a la polilla hacia la derecha y justo lo limpian justo en dos turnos los enemigos siempre se colocan en las mismas posiciones no tengo boomerang no importa en la parte izquierda no tenemos rango la parte izquierda no se pueden hacer ataques de rango ese es el problema pero ahora que he dejado espacio tampoco se puede coger para hacer torres problema también ahora que hemos hecho espacio vamos a ver si puedo llegar hacia algún enemigo pero me parece que no tendremos que reaccionar a sus ataques muévete y que ataquen a quien quieran me han empujado vale con un mismo ataque podemos matar a los tres tienes algún ataque creo que ataque cercano por desgracia no aunque no llegamos a ver el siguiente ataque de hacha verdad la tormenta violenta siempre es bonita y violenta así que por qué no tú me temo que no ah bueno no si tenemos no no tenemos ningún ataque que tenga el área necesaria lástima haz otro voy a hacer poison poison que es mucho más rápido de hacer pero la verdad es que es útil tener ataques que atacan a tu alrededor ataques que atacan de lejos con todos los personajes a base del magicambio bugueado es útil es violento ahora por desgracia no se lo puedo hacer que desaprenda Etna que lástima vale tercer nivel este nivel va a ser aleatorio cada nivel tiene alguna mecánica distinta teletransporte no coger y lanzar algunas gallenas están colocadas en casillas de teletransporte otras no no todas las casillas están conectadas con todo el resto básicamente la estrategia es teletransportame vamos a sacar unos cuantos no te subió tanto de nivel a ti y que hagan cosas vale vale tú estás cerca excelente tú te afecta el viento que entretenido no es porque siempre empiezo por abajo tengo para elegir peta aquí está fuera vosotros queréis un delicioso cruz de fuego vosotros estáis en mala posición me temo tú estás bien tú vas a ser el cebo para que esta gallina te ataque a ti se acerque y te puedas la puedas atacar tú de vuelta tú con puños vamos a tener un problema nota mental tiene nivel 150 con un ataque normalito a lo mejor funciona también pero problema de puños no puedes atacar siempre con el rango bien el resto estáis en posición malísima mi meta es transportarme hasta aquí y alguien se te transporte aquí para que pueda moverse a estas plataformas que esas gallinas es más difícil llegar hacia ellas pero bueno también técnicamente ahora que estoy aquí podría coger y lanzar pero no hace falta esta gallina se va a acercar a atacarme le hago un ataque con rango y arreglar el problema no tenemos límite de turnos así que no es como el mundo oscuro no tenemos problema ahora por cierto estamos en el capítulo 9 de la historia todavía estamos antes de conseguir a Etna es que hay algunas misiones que solamente se van a poder hacer antes de conseguir a Etna no estás esta misión se pueden hacer cuando quieren pero lo quiero hacer ya porque ya lo tengo hecho en la otra partida que es después no la has matado por favor contraataca de nuevo que tienes puños veste a la porra he apuesto de transportaros bien se ha acercado como suponía ataque clones tú estás en la porra tú estás en mala posición deberíamos poder matarle con ataques normales ¿no? ¿qué haces? los tres aquí ¿por qué nadie se... ah mira tú te has transportado bien Adele va a poder hacer un huevo contra las gallinas lo cual es irónico tú vas a poder hacer fuego le he enseñado todas las habilidades por eso he ido reencarnando a la gente en distintas clases mis tres magos aunque cada uno es un tipo de mago distinto conocen todas las habilidades mágicas tera y peta las demás son irrelevantes realmente con tener peta te basta también pero me gusta la variedad de tener tera también y hay una gallina por aquí suelta a la cual nadie llega a poder pegar por desgracia bueno ya se te transportará buenos clones buenos huevos me sigue puto Adele deja de poner huevos de ti mismo vale falta una gallina alguien puede matarla porfa no vayáis todos a la vez el viejo sí que tenía rango para llegar hasta ella bueno ahora mucha gente tiene rango me temo que justo tú no tienes rango ok Adele haz alguna otra tontería de las que te gustan hacer no hemos llegado a ver el aliento este de piedra hazlo tampoco hay mucho que ver es el primer ataque de las gallinas eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora hemos llegado a un punto crítico en la historia vamos a guardar no por nada estamos ahora y aquí está el problema en esta partida vale como sustituya la otra partida la hemos liado porque ahí tengo más cosas y está justo el final de la historia para poder hacer las invocaciones bueno cueva de los desafíos desafío número 4 este es el nivel de farmeo explicación 100% de experiencia extra 100% de mana extra 8 enemigos en fila india para matar fácilmente método fácil para matarlos un ataque de 3x3 matas a estos 6 los otros 2 vienen a atacarte de contraataques los matas o los matas al turno siguiente no es ideal lo ideal sería matar a todos los enemigos de un solo turno pero hubiera sido mejor que hubiera habido 9 enemigos en cuadrado la verdad esta es la forma otra forma si no tienes ataque de 3x3 y por eso mi árbol está tan increíblemente cheto magicambiamos cualquier personaje el árbol tiene que tener magicambio 2 importante o orco árbol o orco ideales para esta partida o para farmear en general el primer muso puede ser quien quiera excepto foyicle no tocamos a nuestro foyicle veamos una lanza y quien quiere subir de nivel alguien aunque no use lanzas da igual el pistolero magicambio segundo magicambio y hagamos rush hour el ataque que tanto le gustaba utilizar a Adele pero ya no lo sabe hacer de forma innata el problema es como es un magicambio 2 en el siguiente turno se va a desmagicambiar el arma pero a esas alturas quedan solamente dos enemigos o sea que a quien le importa también si el primer monstruo es un buen monstruo más estadísticas para hacer más fácil esta partida ahora el nivel de los enemigos solamente es 250 con 250 tampoco vamos a hacer tanto 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 pero para eso está la segunda parte ah es verdad flower hazard no aparece nada en la animación deberían aparecer pinchos del suelo vale voy a guardar para no tener que va a dar igual bien he guardado siempre que guardas luego la partida se va al primer la ranura menos mal ahora vamos a pasar con Adele una política de que los enemigos sean lo más fuerte posible hay un senador legendario da igual esta gente me adora cuando tenemos muchos crímenes es más fácil pasar estos requisitos o sea que debería pasar sin problema no como los otros requisitos de la otra asamblea vas a matar unos cuantos vas a votar que no no importa hay suficiente diferencia no pasa nada bota lo que quieras ahora que los enemigos son lo más fuerte posible en la cueva de los desafíos 4 los enemigos tienen nivel mil no sé cuánto mil doscientos noventa así que esto es más eficiente para farmear de todas formas podemos subir a cualquier personaje aunque tenga poco nivel cuál es el que menos nivel tenía aunque todos como he utilizado ese método con todo el mundo lo importante va a ser tener un buen magicambio creo que el ángel tenía menos nivel que los demás 700 por algún motivo cogemos un buen bueno cogemos a nuestro querido árbol para hacer el ataque en área cogemos a otro buen personaje teníamos aparte de tener un buen arma el perro creo que era el mejor que tenemos si puede ser y si no me no lo he quitado deberíamos tener el scroll de magicambio por aquí cogemos al personaje que queremos subir magicambio por aquí magicambio por allá y creo que deberíamos tener estadísticas suficientes para volver a hacer el mismo ataque y matar a esa gente espero no haberla cagado con los reinicios de la gente creo que deberíamos tener suficiente ataque puede no van a morir todos van a morir algunos no pasa nada ellos a mi no me van a matar y por suerte esta espada tengo puesta que dure un turno más el magicambio pero bueno si me van a hacer daño me van a hacer más daño del que me gustaría ah el árbol te cura vida también por qué no ok no ha sido lo mejor que podíamos haber hecho pero no pasa nada tenemos cuál era el ataque que puedo atacar en área a mi alrededor este ataque hará el resto a lo mejor no tenía estadísticas suficientes pero bueno tener buenas estadísticas también podía haber hecho mejor el magicambio el monstruo no está tan subido como me gustaría pero sí vas subiendo el nivel de dificultad paulatinamente y matas a los enemigos me temo que a lo mejor no vas a poder con el resto lo siento no había calculado bien las matemáticas pero no pasa nada porque puedo lanzarle huevos y ya está eventualmente deberías poder con todo el mundo con un buen magicambio matar a los seis enemigos y matar a los otros dos que vengan a por ti después y ya está pero bueno sí ese es el método para subir rápido de nivel excepto que no es el método para subir más rápido de nivel pero por ahora es el mejor método para subir de nivel por ahora es el mejor método para subir de nivel vais a tener que hacer hueva de los desafíos 4 un super millón de trillón de veces ahora vamos a volver a poner los enemigos lo más débil posible a nadie le interesa tanto que ni siquiera han decidido venir a la votación porque nos falta el nivel 5 y el nivel 5 tiene algo especial este es el último nivel este es el nivel complicado requisitos para hacer este nivel no son negociables un ladrón con más de nivel 1000 por suerte a mi ladrón hace tiempo que no la reinicio o sea que tiene nivel 1700 siempre la subo más que al resto por motivos obvios hace falta robar manos para robar una de ellas por lo menos aquí está el último requisito es importante mínimo creo que son 3 o 4 pero vamos a crear 8 y luego los vamos a eliminar heavy knights da igual la rareza da igual el rango da igual el nivel da igual la equipación son la única clase que puede lanzar 6 casillas van a ser todos inútiles van a tener todos un nombre aleatorio y les voy a quitar vida que más da van a morir nadie le importa créame otro me gustaría que esto guardara la posición en la que has creado al último personaje créame muchos muchos de estos 8 en total porque ya tenemos 1 en total necesitamos 9 de forma óptima crear nuevo personaje y saber lanzar torcido importante porque estoy subiéndote el rango ah creo que he cogido toma 1 de vida literalmente es irrelevante las estadísticas que tengan la equipación que tengan lo único que necesitamos es que lancen que lancen bien le he dado sin querer a la A no pasa nada te voy a borrar ya no me acuerdo cuánta gente tengo otro más creo que este puede ser el quinto interrogación Carl bienvenido Carl dame tu vida gracias un poquito más un poco más más personajes más más muchos más Val otro más a este le voy a poner la armadura roja porque corre más efectivamente eso es todo no sé cuánto llevo dejarme contar sabes que poner la armadura status 1 2 3 4 5 6 7 me falta uno crear un nuevo personaje es que este nivel como ya digo es especial porque mira tu armadura dorada verde raro ¿por qué nos hacen falta tantos lanzadores? porque es que casi siempre va a haber un nivel en todos los en la cueva de los desafíos en la que va a haber que lanzar a la gente cierta distancia es que no falla les encanta hacer eso pero bueno ahora que tenemos esto voy a guardar por si acaso la he liado en esta partida y no sobreescribir las otras partidas por favor cueva de los desafíos 5 con los enemigos al mínimo de nivel ¿vale? así es el nivel unos cuantos guerreros para fastidiar estos son irrelevantes ¿vale? nivel 350 nivel 500 y aquí separado un enemigo de nivel 1000 no solamente es un enemigo de nivel 1000 fijaros la equipación Arcadia teníamos varios Exodus que son un emblema el emblema nos sube todas las estadísticas vida SP ataque es un buen objeto aunque en este Disgaea no es el mejor objeto de equipación en casi todo el resto de Disgaeas el objeto mejor que tener va a ser un emblema no en esta Disgaea pero no son malos ese es el mejor emblema y siempre es legendario pero hay que robarlo a un enemigo de nivel 1000 por lo tanto nos hace falta primero una ladrona buena segundo lanzadores y aquí vienen nuestros lanzadores porque en cierto momento hay que superar este hueco que tiene 1 2 3 4 5 6 casillas solamente los lanzadores pueden hacer esto y este otro hueco que tiene 1 2 3 4 5 6 casillas y luego este otro hueco que tiene 1 2 3 4 creo que aquí ya puedes aterrizar pero vamos cuantos aparte hay que llegar todo este trayecto y la gente salvo que la tengan subida de nivel te los van a matar vale y aparte hay que seguir todo este trayecto y por cierto aquí tenemos un panel de no entrada que se va a ir moviendo el solo hasta esta casilla amarilla de invencibilidad por lo tanto si pasan creo que son 3 turnos y no has llegado hasta este sitio estas casillas se van a convertir en invencibles y de no entrada por lo tanto no hay nada que podamos hacer para lanzar a alguien aquí una vez que una casilla es de no entrada no puedes lanzar a nadie aquí ni aquí o sea que la partida se vuelve imposible de superar vale por lo tanto estrategia única estrategia solo hay una estrategia para este mapa torres la única estrategia que conocemos coger a todos nuestros lanzadores importante si queremos sobrevivir porque al fin y al cabo también tenemos que enfrentarnos a estos enemigos eventualmente de nivel 350 de nivel 500 vale nota mental lo he hecho mal para empezar lo he hecho mal para empezar lo he hecho mal lo he hecho mal para empezar lo primero es la ladrona que tenga buen nivel para poder robar entonces cogemos a nuestros lanzadores y vamos haciendo una torre de 10 personas sin prisa pero sin pausa que tengan equipación o no como ya digo completamente irrelevante me faltan dos vale si pero recordar que una de nuestras unidades es un lanzador también y tiene nivel 876 y tiene buena equipación uno de vuestros lanzadores si puede ser entrenarlos para que si que sean buenos y puedan matar a los enemigos de nivel 500 porque va a ser la base la base no se mueve del sitio si atacan a la base da igual porque esta base es sólida el resto no tanto y entonces lanzamos el resto van a morir al resto no les importa absolutamente a nadie hay que hacer saltos diagonales si queremos llegar a nuestro objetivo por cierto importante hay que aprovechar el lanzamiento completamente al máximo ah y si puede ser poner unas cuantas botas a vuestra ladrona también para que pueda moverse bien para llegar al objetivo antes de que se cierre la puerta por favor aterriza gracias honestamente creo que no me hace falta optimizar tanto el lanzamiento pero por si acaso aterriza aterriza por favor por favor uno de estos días importante calcular a donde tenéis que aterrizar tenemos que aterrizar aquí no aquí aquí porque si no la casilla no hay seis casillas hay siete hay que aterrizar aquí futuros de Isgaea dejan entrenar a la gente para que pueda lanzar más lejos en este no esta literalmente la solución solamente es a base de Heavy Knights aquí hay que hacer un lanzamiento torcido obligado vale ahora sí seis casillas seis casillas seis casillas pensaríais que sobran lanzadores realmente no sobran porque si no no llegamos tan lejos para empezar ante la duda hacer la torre de diez personas y ya está podéis técnicamente hacer otros lanzamientos distintos o esperar un turno y que mientras al final lleguemos hasta esta casilla con mínimo dos lanzadores de seis casillas vale pero cuántos más mejor bueno no te puedes mover porque te movimos antes de coger qué fallo tenía que haber cogido sin moverme no pasa nada hay un par de turnos antes de que esto se cierre igualmente una vez que se cierre lo puedes coger y volverlo a lanzar una vez que estás en la serpiente ya has llegado ya no pasa nada vamos a continuar nos van a pegar ves eso se mueve para fastidiar nos van a pegar aquí abajo van a morir la gente básica pero tú no porque tú eres bueno y fuerte y rojo y corres más así que vamos a limpiar contigo si consigues que alguno de estos sobrevivan los puedes devolver a la base para sacar otras unidades también mejores o alternativamente te puedo devolver a ti a la base para sacar otras unidades mejores pero tú puedes hacer el dios de los orcos que no hemos llegado a ver todavía así que por qué no y tú corre tenemos que llegar hacia nuestro zombie de nivel 1000 por favor dios de los orcos también un buen ataque para hacer porque es 3x3 y vamos limpiando al resto de enemigos alternativamente como digo uno resistente luego podríamos hacerlo devuelto a la base y sacar a Adel o alguien y ya está vamos a continuar no corras otro dios de los orcos voy a acercarme para que los enemigos vengan a por mí con el lanza también puedo hacer el ataque este de viento que ataca a tu alrededor pero bueno sí el ataque que sea el ataque es irrelevante simplemente estoy cogiendo el ataque que tenga más rango tú tenemos que coger y lanzar al cristal porque está en medio y no sabemos atravesar pero importante traer una ladrona para robar hay que robar esa arcadia literalmente solamente puedes tener una arcadia solamente puedes tener una arcadia por ciclo técnicamente podría tener muchos arcadias tienes que venir a esta partida y robarlo la siguiente vez que hayas robado ya la arcadia creo que tiene una armadura en su lugar o otro objeto o un exodus da igual pero si inicias un nuevo ciclo viendo uno de los múltiples finales puedes robar otro arcadia entonces como puedes desbloquear esto al principio puedes ver el final del semi-jefe desbloquear la cueva de los desafíos robar una arcadia ver el final del semi-jefe y así y así y así y así igualmente si el arcadia fuera el mejor objeto del juego que en otros juegos el emblema va a ser el mejor objeto del juego aunque no se va a llamar arcadia se va a llamar trapezo de dron recordar ese nombre es importante en futuros disgaea farmear trapezo de dron va a ser bueno pero en este caso es arcadia pero no es no es tan tan bueno como en otros juegos el mejor emblema da igual vamos a seguir a nuestro rollo podía haberse acercado el tonto de rojo así matábamos a todos ya pero bueno último paso e importante si te pones detrás el enemigo hay más posibilidades de robar ante la duda poneros detrás la mano la mejor que podáis o si tenéis suficiente nivel robar y ya está 750 todas las estadísticas algunas tiene más estadísticas pero porque tiene inocentes rareza 6 aquí está el problema si queremos robar esto de rareza 0 azar la única opción es volver a hacer todos estos pasos y volver a intentarlo y volver a robar en la otra partida en la que ya he hecho esto no lo he robado rareza 6 es innecesario si entras en el mundo de los objetos y llegas al piso 100 deberías poder robar otra arcadia y ahí intentar que sea rareza 0 el proceso de que te aparezca rareza 0 en este mapa es azar completamente y tienes que volver a hacer todos los lanzamientos y tienes que volver a matar a todos los enemigos es un rollo robemos la arcadia ahora en mía y eso es todo ahora falta matar al enemigo pero no va a ser ningún problema tiene nivel 1000 tenemos 1700 de nivel del contraataque bueno no le hemos quitado mucha vida pero no pasa nada y sabes por qué porque toca hacer armagedón y si no te gusta armagedón también tenemos deep impact y tú toma un dios de los orcos porque el resto de ataques este ataque es un poco más rápido de hacer y eso es eso es todo no te dan ninguna en algunos juegos te dan recompensa por completar el la cueva de los desafíos todavía nos ha muerto el mamarracho ese en este juego no la única recompensa es poder robar ese arcadia no aparece en ningún otro mapa del juego ¿por qué no te mueres tú tampoco? por dios qué cansinos que sois eres muy tonto y en tu casa no lo saben y es más te voy a hacer otro lanzamiento de orco aleatorio porque sí y a ti te voy a hacer otro armagedón que creo que ahora mismo es el ataque que más quita de lo que tenemos no estoy súper seguro pero da igual buen combo ahora sí debería estar muerto y desaparece y muérete porfa gracias ahora sí como ya digo ninguna recompensa simplemente por completar esto pero puedes robar el objeto y robar el objeto es igual a bueno aunque como siempre ah no espérate como lo hemos robado debería aparecer aquí arcadia buen nivel buen objeto es buen objeto si lo subes es muy buen objeto pero me temo que los hay mejores arcadia técnicamente es rango 40 creo pero que ya digo no es el mejor objeto es mejor la armadura de rango 40 que arcadia por desgracia tanto paná pero ya por lo menos ah bueno si en esta partida como podréis ver tengo tres aceleradores los tres de raíz acero evidentemente esto va a ser importante voy a necesitar mucha más movilidad cuando vayamos al mundo de los objetos que será pronto no puedo esperar me encanta el mundo de los objetos es mentira pero da igual guardemos porque ahora sí ahora sí vamos a desbloquear más personajes por fin pero simplemente por comprobarlo si vuelves a entrar en la cueva de los desafíos 5 solo puedes robar un arcade no jodas pensaba que equipaban algo distinto al enemigo directamente al enemigo lo borran de la faz de la tierra mejor aunque este nivel no es un buen nivel para farmear experiencia así que es tontería repetir este nivel este nivel no existe es mentira son los padres vale dicho eso me está sobrando gente por favor literalmente estáis ocupando espacio que podría ocupar mejor gente fuera gracias gracias por venir gracias gracias por vuestro servicio ser destruidos no sirven ni para reencarnarlos creo que ya están todos ok ahora sí siguiente nivel el orden de dificultad si no recuerdo mal es el siguiente luchar contra un héroe de otro juego esto va a ser evidente a qué héroe nos referimos pero bueno aprobado maravilloso aquí está sumergritings heroína trágica me pregunto quién será sin embargo saludos veraniegos no sé exactamente sin embargo no es exactamente como os imagináis que va a ser porque este personaje ya lo vimos en la historia de Axel pero es un poco más pequeña ah mira sé que tienes voz de dónde demonios salís vosotros somos personajes de otro juego vosotros sois os explico por qué tiene esta forma y no la forma que ya la hemos visto en la historia de Axel originalmente la primera aparición de Asagi fue en Makai Kingdom si recordáis primero salió Disgaea no sí primero salió Disgaea luego salió Makai Kingdom Z apareció en Disgaea también Asagi aparece en Disgaea uno pero bueno la Harl aparece en Makai Kingdom y en Makai Kingdom otro personaje desbloqueable era Asagi porque supuestamente el juego que iba a ir después de Makai Kingdom iba a ser Makai Wars que era el juego en el que la protagonista iba a ser Asagi entonces esta Asagi luego ya salió Disgaea 2 en su lugar esta Asagi tiene el aspecto de los personajes de Makai Kingdom los personajes de Makai Kingdom eran un poco más achatados eran un poco más pequeñajos entonces este es el aspecto que tenía Asagi cuando apareció en Makai Kingdom originalmente interesante puede tal vez no ok tú eres a lo mejor lo va a explicar ella ¿qué le pasa a tu cuerpo? eres más pequeña de lo que deberías esto es perfectamente normal de donde vengo mi nombre es Asagi y en realidad soy de otro juego también no pero sí pero no pero este extraño libro puso una maldición en mí y ahora estoy atrapada en este estúpido mundo explico también el juego de Asagi Wars la coña de Asagi siempre es que es la supuesta protagonista del siguiente juego el Makai Wars que es un juego que no llegó a salir nunca no llegaron a sacar nunca excepto hace dos tres años salió como juego de móvil por fin el Makai Wars por fin salió por fin Asagi sí que es la protagonista de su propio juego solo en Japón es un gacha y aquí viene la mejor parte de toda la historia lo han dejado desarrollar van a cerrar el Makai Wars o sea que va a volver a ser no protagonista de nuevo de nada así que buen trabajo Asagi normalmente tengo un cuerpo increíble pero me quedé un poco corta en este juego ya veo mucha gente de nuestro mundo también está sufriendo una maldición ¿sabes alguna forma de romper la maldición? lo cual es una lástima en el Makai Wars sacaron personajes alternativos que estaban interesantes Adele tiene una forma alternativa en el Makai Wars con capa que está chula hay personajes en el Makai Wars este de móvil que son interesantes no lo suficiente como para que me lo baje o sea que claro que también solamente está en Japón o sea que no merece la pena libro este que me maldijo me dijo que no podía irme hasta que me volviera más fuerte ya veo entonces lo único que tienes que hacer es demostrar que de verdad te has vuelto más fuerte ¿sí? bueno supongo que podría funcionar entonces enfrentémonos con los puños así podrás demostrar que demostrar tu fuerza hablando en pijo ¿os parece eso bien? sin problema tenemos un auténtico maniático de las batallas aquí esta pelea se puede hacer en cualquier momento por cierto pero lo voy a hacer en este momento porque con el nivel que tiene Asagi creo que merece la pena o sea el orden el orden el que puedes hacer las peleas extras es arbitrario pero lo voy a hacer más o menos en un orden creciente de dificultad estás hablando conmigo no veo a nadie más aquí así que tienes que estar hablando de mí deja de ser estúpido por supuesto que eres tú ¿por qué no le muestras tus enormes puños? está bien pero no voy a limitarme conmigo eso todo nada ese es mi estilo hace tiempo que no lo decía gracias sé gentil pero bueno desbloqueamos a Asagi en esta pelea los enemigos tienen nivel 50 ella tiene nivel 50 también y es un monstruo de nuevo Asagi también es un monstruo aunque es su versión chibi enana al Asagi de verdad nos enfrentamos en la historia de Axel estás muy lejos polilla a por ella y te dan un logro por derrotarla pero hay un motivo por el que ya he hecho todas estas misiones fuera de cámara ah espérate hay un ataque que no le importa la altura que es este ataque gracias y el resto a matar perros supongo es que hay un problema algunos de estos combates por eso digo que este juego es un poco toca narices a la hora de desbloquear a los personajes extra hay algunos combates que solamente se pueden hacer en el episodio 1 véase el combate contra la JAR que ya hemos hecho hay algunos combates que se pueden hacer cuando se quiera como este y hay algunos combates que solamente se pueden hacer en los episodios del 1 al 9 como un combate que viene después de este y hay algunos combates que solamente se pueden hacer en el último capítulo de la historia por lo tanto he creado varias partidas guardadas en distintos puntos de la historia para poder hacer todos los combates más o menos rápido sin tener que hacer historia de nuevo pero aún así es un poco cansino bastante cansino es más fácil terminar la historia y luego anda mira ¿puedo pegarte a ti? ¿por qué no? terminar la historia y luego ya enfrentarse a la gente al final todos seguidos en orden no tienes que tienes que hacer piruetas para hacer las cosas ¿qué te afecta? la verdad es que da igual tienes nivel 50 peta hielo de hecho que era hielo que así lo subo a rango 2 fin de turno ya vendrán a por mí los perros el requisito de hacer esta misión por cierto es estar en segundo ciclo el único requisito que tiene esta misión como ya digo es eso estar en el segundo ciclo de la historia por lo menos estamos en el 11 o 13 da igual si no no aparece su votación hay verdad el tío de no me meta en mano no me acordaba de este de esta invocación me he dado cuenta de que a esta gente no le afecta el viento es verdad no me acordaba da igual va a ser relevante pero no me acordaba siempre lo olvido ¿significa esto que vas a mostrar el final derrotando a Edna? no, ni de coña el final derrotando a Edna es en el episodio 3 esos dos finales no los voy a mostrar realmente no tienen gran cosa es que si los quiero hacer tengo que volver a pasarme la historia otra vez otra vez me las he pasado ya 5 veces está feo ataque normalito pero si quisiera ver todos los finales sí me faltan esos dos finales derrotar a Edna y derrotar a Lajar en sus modos pero bueno tiempo al tiempo no saltarme la historia creo que este combate no te da ningún objeto pero no me acuerdo ante la duda saltaros la historia pero no os la saltéis si queréis ver la historia la historia es entretenida creo que no da ningún objeto creo ya no me puedo creer que haya perdido nunca voy a poder abandonar este asqueroso sitio solía ser la protagonista en mi mundo era genial salía en todas las escenas mentira nunca tuviste juego propio excepto en el de móvil pero es de móvil así que no cuenta y ahora tampoco Adel desgraciado podrías mostrar un poco de compasión bueno quiero decir no he podido evitarlo venga 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 Saki no hay por qué llorar tu maldición seguro que se desvanece algún día este este asqueroso chico Adel está luchando para romper la maldición de su propio mundo siempre que sigas peleando y nunca te rindas estoy segura de que volverás a encontrar el camino hacia tu propio mundo ¿en serio lo crees? por supuesto digo la verdad está bien gracias algún día me libraré de esta maldición y volveré a mi propio juego eso sí vas a estar como personaje optativo en todos los demás de Isgaea estoy segura de que ocurrirá algún día buena suerte Asagi no dejes que esta maldición te supere gracias chico asqueroso haré lo mejor que pueda mierda sí que te da un objeto no pasa nada en la otra partida guardada que está después de haber conseguido estos personajes sí que me he saltado todos los vídeos recibe esto como token de mi aprecio lo me quedaré aquí y rezaré para que tu propia maldición sea levantada algún día también sí que dan algún objeto a todos no sé qué hace ese objeto no lo recuerdo una postal por algún motivo me siento realmente culpable por derrotarla pero no es mi culpa ¿verdad? ok pregunta 300 de puntería 300 de resistencia no es gran cosa pero sí la tengo como raíz a cero en la otra partida en la que sí me he saltado todos los vídeos porque literalmente todos estos objetos si te saltas el vídeo raíz a cero garantizado siempre pero bueno pasa una cosa y es un poquito trámite burocrático tonto como siempre haces la pelea tienes que desbloquearla en la asamblea cansino pero bueno si no puedo ser la protagonista comenzaré siendo un personaje secundario y iré escalando en el rango ahora que sabes mi plan ¿me dejarás que me una tu grupo? sí ¿por qué no? ah tenía uno de movimiento la postal bueno ¿qué más da? no la voy a subir oh no tengo que pegarme con todos qué bien qué divertido qué poco pesado es el problema eh alguien quiere ver mi aliento ciclónico posiblemente para poder pegar a cuatro personajes a la vez vosotros ah mierda estoy muy lejos vosotros tres dime que he quitado las animaciones de los enemigos no he quitado las animaciones de los enemigos oh no la burocracia se va a volver todavía más lenta no si están quitados menos mal lo cual quiere decir que también habríamos quitado las animaciones de Asagi pero la maté en un turno así que no he dejado que se vieran tampoco buenos contraataques le he subido en unos contraataques a Adel en la asamblea es evidente es fácil y bueno hacerlo eso siempre a ver pasa una cosa señores quedan muchos personajes por desbloquear muchos 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 hoy me gustaría desbloquear mínimo cinco más creo que son o sea que me gustaría hacer en algún momento del día también por lo tanto seguramente haga una pausa seis más los que puedo completar normal hay otros que tienen ciertos requisitos que no voy a hacer creo que voy a hacer una pausa para cenar y volver a desbloquear el resto de personajes que faltan pero va a ser largo agarraos los machos están colocados en buena posición los enemigos ataque dar vueltas furioso ah bueno no hemos visto no hemos visto daru de sandstorm vamos a hacerlo vuela del vuela asagi tiene una cosa distinta que el resto por cierto el problema es que no lo voy a poder hacer todavía el próximo día lo muestro pero recordarme que muestre lo que tiene de especial asagi después bien para mi primera meta lo mejor que pueda para derrotar al personaje protagonista de este juego con gran ambición asagi se une a tu grupo vale asagi es monstruo solamente viene con nivel 50 por desgracia pero es monstruo esta asagi es monstruo por algún motivo por lo tanto podemos y como se puede desbloquear al principio del juego podríamos hacer ver el final podríamos crearla definitivamente como un arma podríamos hacer que asagi sea un arma para siempre o hacer que las habilidades de monstruo de asagi las aprenda otro personaje y cosas por el estilo es lo divertido de los personajes que se desbloquean en los capítulos del 1 al 9 mientras todavía puedes ver el final alternativo porque si recordáis a partir del capítulo 9 ya no se puede desbloquear el final alternativo del semi jefe porque una vez que es un enato grupo desaparece esa votación pero puede convertirse en arma para siempre lo cual es divertido y que la gente aprenda sus ataques lo cual también es divertido luego veremos sus ataques en algún momento pero bueno voy a guardar para empezar creo que voy a hacer una pausa aquí darme 15 minutos y hacemos los siguientes personajes desbloqueables por favor pero es que quedan bastantes y el próximo día también voy a tener que hacer más personajes es que hay muchos pero bueno porque guardo dos veces son manías da igual 5 minutos bueno más 15 minutos voy a cenar algo rápidamente vengo ahora y continuamos desbloqueando personajes no deberíamos no nos debería faltar mucho tiempo ya que la cosa un poco que más tiempo requería era la parte de de Curtis porque tenía mucha historia y todo el rollo el resto no tiene tanta historia así que debería ser un poquito más rápido lo único problema son las puñeteras votaciones en la asamblea que son más lentas que pegarle a un padre pero bueno ahora vengo más feas que pegarle a un padre no lentas da igual aunque lentas también vengo ahora nos vemos en un momento ok ya estamos antes de que se me olvide un personaje más que se puede desbloquear ya se podría haber desbloqueado antes también también lo podría haber desbloqueado antes se me ha olvidado mencionarlo pero tenemos que hacer una cosa nos falta un personaje por desbloquear que podemos haber desbloqueado antes que Asagi lo iba a haber dicho antes que Asagi pero vamos a ver el final otra vez que ilusión es una cosa que no hemos hecho nunca casi excepto es que los requisitos para algunos personajes tienen bastante delito por favor no me fastidies la votación ok requisito para desbloquear al semi jefe paso número 1 está en el capítulo del 1 al 9 paso número 2 desbloquear el final ver el final excepto que no hay que ver el final hay que haberlo visto en algún ciclo anterior haces la votación y entonces puedes en la otra asamblea oscura decir que semi jefe se te una lo había olvidado estaba a punto de no hacerlo soy el dark adonis vice y gente aparece ok que te calles semi jefe todos sabemos lo que eres y eres un semi jefe o no se han negado que problemón creo que voy a desactivar todos los efectos porque si no nos vamos a tirar aquí hasta pasado mañana por la tarde morir gracias acercaros a mi volver a morir y eso ya conocéis como funciona la democracia aquí ya digo no es que vayamos a ver aquí ningún ataque que no hayamos visto ya así que cuanto más rápido mejor pues es que es que falta faltan personajes faltan dos tres más puñeteros árboles son más lentos que el caballo el malo también este es el problema de los fantasmas que casi siempre están dormidos y a veces se niegan aunque estén dormidos nadie sabe muy bien cómo funciona y no me doy cuenta y tengo que luego patearme porque hay un par de tíos dormidos por ahí por el escenario oye despierta se ha despertado justo podéis haber venido antes con el resto de gente ahora sí votación completada creo que es de mala educación cortar a la gente sin escuchar lo que tienen que decir no ni siquiera he explicado el motivo para someter esta votación y aún así las ha aprobado qué tipo más qué hombre más extraño de todas formas aprecio tu acto de permitirme a unirme a tu grupo la mejor suerte para ambos ya pero tú no deberías estar no existiendo por eventos del disgaea 1 da igual semi jefe se nos une también también es monstruo como ya dije cuando nos enfrentamos al semi jefe originalmente por lo tanto se magicambia por lo tanto eso siempre es bueno claro que el problema es que semi jefe no puede ser un arma para siempre definitiva ya que obviamente si tenemos a semi jefe en nuestro grupo para allí ya no aparece la votación de de ver el final y por lo tanto hacer el exploit de conseguir que las armas sean definitivas una lástima ni aprender los ataques de magicambio para siempre una lástima pero bueno siempre podemos hacer un magicambio y ya está y ver sus ataques algún día porque tenemos un millón de personajes que desbloquear siguiente otro que también aparece en prácticamente todos los disgaea la dama caída 44% no gracias 70% está mejor y también bueno el requisito para el semi jefe estar en un ciclo en el que ya en un ciclo anterior hayas visto su final estar en el capítulo del 1 al 9 coger su misión y luego hacer la otra votación esta el requisito es capítulos de 1 a 9 y por eso no voy a desbloquear a todos los personajes seguidos porque también por algún motivo si tienes a Edna en tu grupo no aparece este jefe y no entiendo por qué la verdad pero vamos a las ruinas de San Paprika o como se quiera llamar a por la dama caída otro personaje que también estaba en disgaea 1 como personaje extra porque era otro juego de de Nipponichi de antes de disgaea y todo lo demás vamos para allá y también da un objeto o sea que saltarse el vídeo para que el objeto que te dé sea de rango 0 Plener esto es tanto poder y por algún motivo tampoco habla en este juego sí este es ciertamente el poder de un auténtico Overlord Plener realmente es Overlord Plener porque Plener era la protagonista de la bucel y Overlord Priere perdón Priere Priere Overlord Priere era un final malo alternativo o algo así que te convertías tú en Overlord ella realmente era buena pero yo qué sé y sin embargo la versión Overlord es la que siempre salen todos los juegos extra la versión normal curiosamente pero vale sí ok puntos suspensivos no estoy realmente segura de lo que está pasando pero asumo que quiere pelear perfecto vamos a ver lo que tiene este Overlord cuál es tu problema que estás tan excitado de enfrentarte a un vaya a un no es una muerte certera realmente es a un destino oscuro certero pero realmente es un maniático de las batallas sin embargo al contrario que en Disgaea uno solo tiene nivel 500 aquí no es para tanto una perdición perdición estaría bien perdición segura certera sí nivel 500 no está mal tampoco tiene ninguna equipación exclusiva que haya que robarle así que no es tan tan difícil vamos para allá lo único que suelta objeto después de terminar su pelea por lo tanto hay que saltarse el vídeo si queremos ver o sea que nos dé el objeto con rareza 0 y es extraño porque el objeto que te suelta es el arma que normalmente llevaba equipado en Disgaea 1 pero aquí no aquí te lo da y ya está pero vamos una historia para otro día necesito un lanzamiento por favor hagamos esto super mega rápido no es un personaje que tengo un momento vale aquí estoy fuera del rango del ataque creo que esto debería ay dios he desactivado las animaciones tampoco vamos a ver ninguna animación nueva nos hemos cargado apriar ups nota mental volver a poner las animaciones ya no bueno ya honestamente las voy a dejar quitadas pero luego después de la siguiente votación las vuelvo a poner por si acaso el enemigo sí que sobrevive y sí que puede hacer algún ataque que ensorzante la historia sí quiero para que el objeto sea rareza cero pero no quiero pero sí lo he hecho fuera de cámara saltarme el vídeo he ganado que te parece eso pequeña Miss Overlord todavía tiene poderes de reserva ni siquiera iba en serio antes ¿cómo te atreves a mangonearme así no rompas el sello ah bueno espera claro ¿qué ocurre? recordemos que esto tiene que ocurrir en los capítulos del 1 al 9 ¡ah! esa es la explicación porque después sí que a lo mejor sabrías lo que es ese sello todavía no lo ha roto técnicamente nunca prier en la historia ah bueno también el requisito es honestamente el requisito creo que simplemente es tener más de 500 de maná o algo así para poder hacer la votación o 5000 o no me acuerdo cuánto me pedían para hacer la votación y estar en los capítulos del 1 al 9 eso es todo eso es todo eso es todo amigos se ha ido ¿de qué demonios iba eso? no tengo ni idea tal vez temiera a mi distinguida nobilidad tal vez supiera lo que significa el sello ese ya claro bueno por lo menos sabes cómo hablar cómo darte las de importante justo como un overlord ¿qué ha sido eso? justo ahora esa mirada fría esa mirada fría parecía atravesarme directamente con la mirada ¿qué es esto? ha dejado algo detrás felicitación es el arma que usaba yo creo en el otro disgaea puede que sea un arma de la puce no me acuerdo y me lo ha dado de rango ¿por qué siempre tengo basura en el inventario macho? me lo ha dado de rango 7 me han dado muchas cosas de rango 7 no perdón de rango 0 estaba mirando la postal si no hubiera tenido que reiniciar el combate que tampoco es que haya sido muy largo saltarme el vídeo del final y así te lo da de rango 0 siempre como siempre en todos funciona igual no me cansaré de decirlo hasta que se os quede grabado en el cerebro siguiente combate este combate sin embargo es un poco ah bueno combate no atender a la asamblea quiero luchar contra tíos duros demando que me pongáis en vuestro grupo quiero luchar contra enemigos fuertes no hablas en el vídeo porque tu dobladora seguramente no la volvieron a contratar para este juego que aparecieras como personaje extra lo cual es un poco cutre pero bueno sigue siendo un poco cutre pero vale aquí sí que hablas porque no hay voz se va a negar todo el mundo ea estoy por votar que no va a dar cero va a dar igual pero sí priar no habla en el otro en el vídeo ese porque dijeron no vamos a volver a contratar a la tía esta que le den un poco ridículo pero bueno lo malo es que este tío ha dormido a la mitad o sea que no se van a mover del sitio a la mitad y no me voy a dar cuenta por quién le tengo que pegar a quién no se han negado todos ah no se han pegado todos menos uno tengo que pegarle a todos básicamente fantástico cuatro es bueno matar ahora cuando lleguemos a hacer el siguiente combate explicaré que el siguiente combate tiene una cosa especial no basta con saltarse el vídeo del final para los objetos de rango cero es un poco problemático el siguiente combate ahora lo veremos también es un combate que hicimos en Disgaea 1 ahora lo veremos como personaje extra muchos de estos enemigos van a volver casi siempre como personajes invitados no todos pero muchos priar en principio es una de las que siempre vuelven Asagi es otra de las que siempre vuelven o casi siempre porque priar no sé si sale en Disgaea 6 pero como ya digo Disgaea 6 no lo contamos no cuenta terminamos de matar ay dios no tiene que dejar estos vivos que están pues dormir no han dormido menos mal ataque normalito y si que voy a volver a activar los los ataques por si en el siguiente combate si que me atacan o a partir del siguiente combate intentaré que no pero que más da no puedo esperar maravilloso y ahora tenemos a priar que como siempre también monstruo también se magicambia por esto se me ha olvidado decirlo magicambia como pistola obviamente Asagi siempre va a llevar pistolas se magicambia como otra pistola semi jefe espada priar hacha aunque en realidad es un bastón pero es un hacha no preguntéis ahora sí siguiente enfrentamiento romper el sello misterioso tenía exactamente el mismo nombre la votación en disgaea 1 para desbloquear este personaje me gustaría más que el 50% gracias pero puede que me tenga que pelear también aquí por favor que es esto no tengo lo que este tío no tengo lo que me vas a pedir podría utilizar un móvil no tengo ninguno encima que te den se va a negar el viejo esta votación va a salir que no maldita sea sois muchísimo pesados tengo maná para aburrir lo intento otra vez sin el viejo toca narices como sois tan pesados un intento más a ver si con más de 50% a estas alturas tener que derrotar avión 53 tener que derrotar un 69 nice tener que derrotar a la asamblea no es que sea un requisito muy difícil así que esto es un es un prerequisito tontuno que no vale para nada la verdad futuros disgaeas me alegra decir que puedes sobornar con dinero del cual tengo todo ese a la gente y ya está para que siempre salga que sí y a tomar por saco es que es que es un poco tontuno vale muy importante si estáis haciendo esto por primera vez en si estáis haciendo esto por primera vez guardar un segundo un segundo mando mando ahora sí perfecto eh qué ocurre este personaje del castillo de la belleza con la peor bruja del mundo tiene tres objetos a los que hay que robarles con sus posibles rarezas lo cual es agh ¿dónde estamos? parece una especie de castillo raro marjorie no perdón no eh sí no ¿cómo te llamabas? ¿era marjorie? adiós ahora no me acuerdo creo que sí wow eso es mucho poder prácticamente puedo ver la viciosidad escapándose de su cuerpo sí he leído sobre esta mujer en mi libro hace texto sí marjorie creo que se llamaba la legendaria bruja marjorie un demonio de los más malvados conocido durante siglos conocido por siglos de destrucción mundial terrenal más bien el libro de texto decía que se había desvanecido pero parece que en realidad la habían sellado así que alguien se tomó todas las molestias de sellarla y acabamos de llegar y simplemente la hemos dejado escapar de nuevo puntos suspensivos algo no está bien ¿a qué te refieres? el libro de texto decía que le gustaba hablar y bromear un montón esta es de ahí se me ha olvidado Rhapsody Rhapsody a Musical Adventure era un juego que literalmente había musicales había canciones y cosas no lo he jugado es anterior a Disgaea y eso y también sale como invitada en muchos juegos aunque no en todos los futuros Disgaea pero sale de invitada a veces bueno yo sí que no me estoy riendo tal vez tal vez el sello no esté completamente roto no importa parece que quiere pelear así que estoy más que contento de dárselo de darle el qué pero tiene nivel 1000 y tiene tres objetos igual que en Disgaea 1 Gao Spirit Croodia Charm Kitty son tres objetos especiales que solamente se pueden conseguir en esta pelea y que hay que robarle solamente se pueden conseguir robando una vez que consigues al personaje no tiene equipados esos objetos tienes que robárselo en esta pelea es la única oportunidad que tienes problema como comprenderéis primero no he traído humanos suficientes segundo rareza 1 rareza 1 rareza 5 la rareza es aleatoria entre 1 y 10 para que sea legendario 1 y 9 creo que es o algo así o 7 las posibilidades de que los tres objetos tengan rareza 0 son bastante limitadas estos objetos por cierto están basados en personajes del juego del que proviene no lo he jugado no sé a quién se refieren con cada uno de los objetos una creo que era una gata o algo así por eso las orejas de gato no son malos objetos 4500 de HP y 1500 de defensa 1500 en 3 estadísticas 1500 en otras 3 estadísticas son buenos objetos no son los mejores objetos pero los podrías utilizar técnicamente no son malos objetos se combinan en una buena cantidad de estadísticas los tres la verdad idealmente tendrías que conseguir que tengan rareza 0 reiniciando el nivel una y otra y otra vez no son primordiales no son objetos que digas vale los tengo que tener en rareza 0 obligado está bien yo he conseguido a base de reiniciar que dos de esos objetos tengan rareza 0 y se los he robado debería robarle debería sacar a mi ladrona que tiene más de nivel 1000 obviamente por es obligatorio tener un ladrón de más de nivel 1000 robarle el objeto y todo el rollo no voy a molestarme pero la estrategia sería primero haber traído más de una mano no me he dado cuenta este objeto muy bien robado perfecto para que no te pegue después la coña es tener alguien con suficiente movimiento para empezar cuando te enfrentas a un jefe y no quieres que te peguen si lo coges en el aire el turno siguiente no ataca el problema es que le hace daño automáticamente a la persona que le ha cogido por lo tanto y bueno estos magos también van a tocar un poco las narices con sus múltiples elementos ¿no había inocentes que bajaron la red en este juego? sí no me acuerdo el nombre pero es que no hemos mirado cosas de inocentes pero si puedes conseguir los objetos directamente con rareza 0 pues eso que te llevas vas a poder atacar no más que a uno a la vez ¿qué más da? vamos a hacer un poquito de ataques vamos a dejarla viva aunque no he traído suficientes manos pero idealmente tres manos le roba los tres objetos le roba los tres objetos en la otra partida ya sabéis cómo es robar ¿no? pues no lo voy a hacer pero debería hacerlo y la voy a dejar viva para ver si hace algún ataque ¿qué demonios? pero sí había inocentes que te podían bajar la redza del objeto pero se consiguen de forma aleatoria en el propio mundo de los objetos entonces no es muy de fiar pero sí se puede cosa que no traficía a ella creo que no ahora ella no va a atacar aunque debería haber dejado que atacara a ver si vemos algún ataque de los enemigos excepto estos que ya no lo sabemos ni siquiera me ha matado tengo suficiente vida para que no me mate interesante ahora sabes lo que es interesante también efectivamente ataque huevos te lo has ganado venga atácame una vez haz algo interesante no pegues no es el ataque más interesante pero ok ah por cierto monstruo mágico ergo se magicambia también en un palo de mago ataque normalito buen trabajo justo no solamente hay que robarle tres objetos también te da otro objeto aquí o sea que también hay que saltarse el vídeo tener la suerte de conseguir los tres objetos de rango cero o de rango suficientemente bajo si los quieres robárselos y luego saltarte el vídeo también no nos lo vamos a saltar para verlo pero saltaros el vídeo para que el siguiente objeto también sea de rareza cero frase hecha ¿qué te parece? básicamente significa puntos suspensivos ok adiós se ha ido debo decir que estaba esperando ver a la legendaria bruja bromista por decirlo de alguna forma en acción pero un fuerte sello suprimía su expresiva personalidad estoy contenta de no ser ella técnicamente oh ¿qué es eso en el suelo? por cierto requisito para esta misión nada tener mana suficiente para desbloquearla eso es todo pero creo que hace falta 3000 de mana o algo así que no está mal panty sexys no gasto ninguna broma pero lo que se ha olvidado es bastante divertido supongo sí puede que fuera nuestra enemiga pero lo hizo bien y ahora la podemos invocar de todas formas de nuevo si me hubiera saltado el vídeo esto tendría rareza 0 tiene rareza 1 no está mal y tiene también 1500 de SP 1500 de defensa y 1500 de puntería que creo que es exactamente lo mismo y otro de los objetos que le podías robar el cual debería estar por aquí aunque no sé si le he robado el indicado pero buenas estadísticas también 1500 eso escala cuando lo subimos de nivel con el mundo de los objetos no está mal 1500 no está nada mal pero bueno pasemos a otra situación ya digo en la otra partida si que le he robado a los tres objetos por abreviar y porque se me han olvidado las cosas no lo he hecho mi poder es tuyo Marjoli ahora sí ¿es eso cierto? ¿deseáis usar mis poderes? no importaría unirme a ti para para hacer pasar un poco el tiempo pero bajo la condición de que me traigas algunos machotes atractivos ok enseguida pero bueno mismo baile de todas las veces dejarme que quite las animaciones gracias big bang para todos y de nuevo solamente habla aquí porque aquí no hay que usar la voz del personaje sin embargo sus ataques sí que tienen voz y cuando le pegas creo que reacciona y tiene voz no sé por qué no sé por qué no le ponen la voz o sea no sé tío es un poquito y en Japón es raro porque en Japón respetan bastante a los dobladores no lo suficiente a estos dos pero vale creo recordar que en alguna futura aparición de prier no sé si marjoli creo que sé que tiene voz ahora creo que es en disgaea 5 o sea que todavía falta para oír su voz en diálogo creo ni siquiera lo garantizo o estoy tan acostumbrado a no oír su voz que ya me da igual por lo menos tiene diálogo algo es algo en inglés no sé si que tiene voz la verdad no lo juego en inglés no te lo sabría decir y como siempre hay algún enemigo que estaba dormido por ahí arriba haciendo el mono y hay que ir a buscarle por suerte con los ataques en área tampoco se tarda mucho en hacer esto gracias a dios no creo que morirá ninguno de esos dos dobladores no sé tampoco pasó tanto tiempo desde que sacaron el lapucel y el otro hasta el disgaea no sé no sé puede ser que fuera problemas de espacio no creo no sé sabes ahora que te veo de cerca eres un hombre bastante atractivo tú mismo está bien te prestaré mis poderes pero esto es un momento pero esto es una ocasión especial todavía me debes a chicos atractivos estar esperando Marjoli se ha unido al grupo ok ya digo se magicambia en un en un palo de mago de hecho aquí se puede ver palo de mago hacha espada pistola bien por fin gracias a dios si no recuerdo mal esta es la primera parte de la primera mitad de los de las invocaciones aquí podéis ver que efectivamente tenemos otro requisito que cuesta 9999 de mana no vamos a hacer esto hoy esto el próximo día esto es después esto este personaje esta esta misión es nueva de la versión de PSP de la versión de de disgaea 2 portable de disgaea 2 de al giro de al giro de is esa misión se puede desbloquear en cualquier momento siempre que tengas 999 o más de mana lo cual al principio es muy complicado luego ya no es ningún requisito especial el problema es que lo vamos a hacer después hemos completado la primera parte por lo tanto voy a guardar y ahora si vamos a cargar la partida actual que he hecho fuera de cámara lo mismo que he dicho que he hecho fuera de cámara en el cual tenemos los objetos aquí está estoy en el episodio final estoy justo antes del combate final he subido a la gente incluso un poco más las estadísticas ¿por qué no? tengo a toda la misma gente invocada ¿vale? ah por tomar Jolly viene con nivel 1000 lo cual no está nada mal pero he completado un par más de requisitos primero tienes que llegar hasta el episodio 11 para hacer la siguiente misión y es una misión importante no me he preocupado de coger los cofres en la historia ya total lo que tienen son tonterías eh primer la primera misión obviamente el retorno de los Prison Rangers tienes que estar en el episodio 11 por lo menos para que esta misión aparezca y el único requisito es eso estar en el episodio 11 12 o 13 estoy hablando para mí mismo pero me gustaría una armadura para mí me gustaría que te callaras la boca que hay botes podría fastidiarme la votación macho que desgraciado que eres en serio creo que tardo menos rindiéndome y volviéndolo pero si no te pegaba te lo juro 84% no me hagas estas cosas juego bien ahora es cuando el show el evento del show de los hermos ah bueno se me olvidó decir que sí en esta partida guardada tengo todos los objetos de raíz acero raíz acero los tres aceleradores que ya hemos visto y esto estará ordenado como el culo pero bueno en algún sitio por aquí tendrían que estar ah míralo los panties raíz acero la postal raíz acero las orejas y el espíritu de gao raíz acero sin embargo el emblema este me salió de raíz acero me salieron dos objetos de raíz acero más que de sobra para decir bueno te los robo y ya está tío que más da felicitación todos los objetos de raíz acero a base de saltarme los vídeos es el único requisito problema esta es mi partida actual de hecho voy a guardar en esta ranura para que se ponga la primera de las tres ranuras y voy a borrar las otras dos las dos ranuras para mí ya no existen son partidas antiguas que he ido dejando en momentos clave para poder mostrar las invocaciones ahora para no equivocarme a tomar por saco y a tomar por saco perfecto así no me voy a equivocar ni voy a guardar ni la voy a fastidiar Chris Ranger vamos a por ellos ahora sí por Dios el único problema es que si me sueltan algún objeto voy a tener que volver a hacer voy a tener que hacer estas misiones dos veces si me sueltan un objeto para que me salga de raíz acero no sé si estos tíos dan objeto ya veremos puede que sí cuando el mal proyecta su siniestra sombra cuando el mundo se ahoga en el conflicto cuando el amor y la esperanza se han desvanecido nos lanzamos para proteger a la humanidad aunque no nos lo hayan pedido nuestras siete luces también se lanzan al objetivo eres más naranja que amarillo nuestro coraje se acelera hasta casi la velocidad c lo que significa es ac ¿qué demonios estás hablando? super party fantástico no sé qué brillo fantástico resplandor fantástico algo así puede está hablando en plan borracho somos los números uno oh sí esto ¿sabes? no se supone que tengo que estar aquí aquí estamos animamos acostúmbrate con nuestros poderes combinados cada uno de sus padres y su madre ¿a quién habéis buscado para el grupo? explosión completamente sincronizados ultra chroma power squad prince rangers sí esta vez realmente hay siete de vosotros no sabía supongo pero ¿qué pasa con eso con los mamarrachos que van de naranja y de índigo no sé si en japonés se está hablando como que fuera gaijin como si fuera extranjero o algo así ¿qué dices? ¿no? disfruta del super color o bueno básicamente me forzaron a que me vistiera de esta forma me ofrecieron un salario increíble con seguro no podía negarme ¿no tenéis ninguna clase de estándar? no teníamos más remedio eran los únicos que se presentaron cuando pedimos voluntarios quiero decir no es como si no tuviéramos un montón de amigos los tenemos y ahora tenemos siete de nosotros así que ahí tienes ok tío cálmate sólo estaba diciendo cuando miro hace que quiera llorar no importa respeto el esfuerzo por el que han pasado para reunir a siete de ellos juntos en esta escena podían haber metido a Edna podían haber metido a los hermanos podían meter un montón de gente estamos en el capítulo 11 pero en todos estos niveles siempre son solamente Adele y Rosaline qué lástima entonces preparaos para recuperar nuestro orgullo como campeones de la justicia es nuestro nuestro deber derrotarte lucharé hasta el día en el que mi pasión fiera se apague Prince Rangers atacar el problema de este combate va a ser el escenario que es muy vertical los rivales no creo 50 sorprendeme 50 ok ni siquiera tienen equipación rara ni nada especial ok menos mal que me he equipado botas las botas son buenas ataque normalito ataque normalito de Edna tengo algún ataque nuevo de lanza espera ataque divino de la muerte mierda tiene un rango un poco raro puede llegar tú mata al rojo que maza que sea el protagonista la polilla puede ya digo ahora todo el mundo está en el máximo rango así que mi polilla fue reencarnada y subida más de nivel he subido mucho a la polilla va a hacer falta para el mundo de los objetos va a hacer falta bastante podemos atacar a todo el mundo menos al azul y al verde en el siguiente turno tampoco tenemos prisa que ataquen ellos alguna vez ay mierda tengo puestas las animaciones quitadas todavía no se ha visto el ataque divino de la lanza que es un ataque de lanza normal pero bueno ahora las desactivo no me hagáis ningún ataque especial gracias mierda es un ataque mágico no os muráis se me había olvidado que en esta partida como he farmeado evidentemente desactivado las animaciones es lo que tiene ataque divino que se vea aunque es un poco largo y la verdad es que no es gran cosa problema de altura si es que ya lo sabía yo a grandes males ahora sí es un ataque de lanza tampoco tiene tanto no es el mejor ataque de lanza así que no pasa nada no es malo pero los he visto mejores quieres saltarte el video en principio no pero posiblemente luego me lo voy a tener que saltar para conseguir vuestro objeto mamones sorpréndeme intentáis algún objeto todo muertos se está durmiendo por fin por fin fuimos capaces de combinar todos los siete colores juntos pero aún así hemos perdido hey porque habéis venido aquí de todas formas no es obvio hemos venido a destruir al nefario overlord zenon escucha vale prestad atención porque solamente lo voy a decir una vez no tendréis ninguna oportunidad contra un overlord como él tiene nivel 90 no es pa tanto con que farméis un poquito vais a la cueva de los desafíos un rato y subís fácil ¿qué quieres decir? ¿realmente realmente piensas que somos tan malos? en parte ya sabía eso sé que somos bastante patéticos pero eso no cambia nuestras ambiciones de ser los mejores campeones de la justicia o respetar tu espíritu pero eso es prácticamente todo solo tu espíritu a esta parte es buena a lo mejor no me da ningún objeto gracias a dios entonces permitiremos que seáis guardianes de nuestro deber ya que tú eres más fuerte aunque aunque por otra parte a lo mejor sí que me da algo toma esto es prueba innegable de nuestra amistad ardiente Adela ha recibido el título Pris Black ahora somos el ranger negro literalmente nos cambia el título no sirve de nada salvo que cambie el título ahora eres el octavo Pris Ranger el destino de los campeones de la justicia y del mundo depende descansa en tus manos está en tus manos eso vaya recompensa más asquerosa yo no recibo nada bueno no puedo ser la Prince Rosa si ya hay uno ahora literalmente Adele en su título es Pris Negro ya está no cambia nada más y creo que no me han dado ningún objeto gracias a dios porque no vacío mi inventario de porquerías por favor hombre es que los scrolls de MagiCambio los quiero tener ahí por motivos y los aceleradores también por si acaso y eso por sobornos que luego no soborno a nadie todo tiene su lugar no tenía que haber organizado ¿dónde estará ahora el objeto? si me han dado algo debería estar aquí yo no veo nada nuevo voy a suponer que no me han dado nada ah por cierto estos objetos he pasado algunas veces por aquí encima estos scrolls se pueden comprar en el mundo de los objetos también te lo daban de recompensa en alguno de los crímenes que haces lo que hacen estos objetos es que si te lo equipas en el inventario de alguien véase nuestro ángel tiene un scroll de puños le sube la maestría de el tipo de scroll que sea a rango A eso lo puse para que aprendiera habilidades de puños rápidamente el problema es que es un objeto que podía haberte desequipado y equiparte algo mejor hace tiempo pero no lo hice da igual luego te lo cambiaré por botas el título anterior era cazador de monstruos era monster hunter o era monster slayer o algo así que más da es el PRI negro ahora es mucho mejor donde va a parar y como siempre si vamos a la asamblea oscura efectivamente no aparece la votación de reclutar al ranger rojo lo que hay que hacer en su lugar es hacer hueco ¿por qué tengo tanto oro para estafar si luego no estafo a nadie? o sea no soborno a nadie ¡móviles! necesitamos móviles pero en esta ocasión que llamen a los PRIX rangers 5 de ellos 4 y 5 vamos a nuestra partida favorita 1-2 ala Abel tienes que hacer llamadas importantes como siempre llamas a un número aleatorio dududududú ¿cómo que dudududú? esto es la base de los PRIX ¿qué? ¿necesitas nuestra ayuda? ¿habéis oído eso chicos? le hacen falta a alguien los PRIX rangers estaremos allí enseguida vamos de camino es hora del PRIX ha venido el rojo viene uno aleatorio cada vez y tienen también ya digo nivel relativo a tu personaje tiene más nivel que mi personaje ok a lo mejor nivel relativo a tu grupo ¿qué importa? hagamos turbulencia que es un buen ataque para esto vamos a atacar aquí atrás como ya digo en esta partida guardada alguna gente ha perdido ataques especiales así que tampoco voy a poder mostrar ningún ataque especial eh mira este ataque no lo tenías todavía pero no tienes las botas puestas andas muy poco ¿sabes qué Marjol? ¿sabes qué puede ser una oportunidad buena para hacer? mostrar magicambios de los personajes nuevos que no hemos visto pijo Asagi para empezar algún pistolero tengo activadas las cosas ¿verdad? sí el problema es que si no muestro la transformación básicamente la pistola de Asagi es una especie de pistola con Asagi sentada encima si no muestro la transformación no se va a ver muy bien en algún tipo de arma y tenemos armadura mágica no me acuerdo qué hace vamos a verlo pero ya que tenemos que hacer 5 combates veamos ataques de Magicambio este no esto es un ataque normal pero bueno se me había olvidado hacerlo adiós armadura mágica ya sé lo que hace este ataque se lo voy a tener que poner permanentemente a alguien es la pistola que tenía y ella está subida encima por algún motivo sale una nave espacial salimos de la nave espacial y disparamos para qué ha servido la nave espacial no lo sé pero bueno eso es el ataque los ataques de Magicambio son todos buenísimos los hicieron aposta para la versión de PSP ya que esos ataques de Magicambio no existían en Disgaea 2 normal no existía el Magicambio en Disgaea 2 normal y los mejores ataques son los de Magicambio porque están hechos después vale otro Prince Ranger por favor la frase creo que siempre es la misma hacen falta los Prince Ranger el azul nivel 2500 podéis haber tenido ese nivel antes Magicambiemos nos falta por ver un ataque de Asagi así que volvamos a hacerlo ¿por qué no? alguien que use pistolas y vas a hacer oh dios oh dios mío es un ataque cojonudo Morphing Time curiosamente se llama el ataque atacaremos solamente a 3 enemigos quiero ver podía haber atacado un segundo sé manejarme entre los personajes el problema es que no vamos a poder ver los ataques de Magicambio 2 ya que no tenemos Magicambio 2 con estos personajes si quisiéramos desbloquearlo tendría que entrar al mundo de los objetos muchísimo es una cosa que voy a tener que hacer y modificar a cada uno de los personajes de historia para tener ataques de Magicambio pero bueno siguiente semi jefe espada espada la espada está bastante chula no te voy a mentir es así grande y los ataques ok un ataque que ataca super lejos demasiado lejos maldición espera hagamos este ataque para que ataque solamente a estos tres y nos falta hacha ah bueno también magia prier hacha 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 no hace falta que utilicen el arma original pero bueno me gusta oh mira tenemos un ataque nuevo de hacha cañón sagrado vale ahora sí veamos los ataques y esta es la segunda vez llevamos la cuenta este ataque es de Magicambio del semi jefe porque tú lo digas porque realmente tampoco tiene nada distintivo este ataque sí es la evolución del ser humano a sagui normal y este ataque es un ataque que tiene luego a sagui normal en otros disgaea creo y cañón sagrado y cañón sagrado no ha sido ataques bueno sí el ataque de Asagi ha estado bien gracias por el bufo no hacía falta tercera invocación llama al móvil aquí porque siempre venimos aquí para llamar al móvil no lo sé manías hace falta los preys ranger no aparezcas en medio que te voy a atacar sin querer sabes que si te mato es culpa tuya aunque no sé si tiene nivel 3200 si te enfadas va que maza semi jefe hay un ataque que nos falta por ver ay dios gordon ¿por qué estás tan arriba? ¿por qué te he puesto tan arriba? da igual tengo que ver los ataques de gordon también gordon salta bien magicambio espada alma no sé qué mierdas ok magicambio de espada otra vez es una espada láser literal más bien de rayos radiación EMA no ataques al aliado a ser posible nos falta marjoli tú quieres a marjoli claro que sí el palo de mago no es muy cantoso apenas es marjoli dorada en un palo una cosa normal y razonable ataque mágico definitivo ¿por qué todos los ataques tienen tan poco rango? prior todavía nos falta por ver un ataque a ser posible tender a rango no también es un ataque espérate un momento entonces ese ataque está bien buen semi jefe el ataque de radiación y mantas a una piedra del suelo no no sé los he visto mejores la magia definitiva romper el palo e invocar a marjoli para que haga eso buena marjoli ahora sí ataque transformación en prier y mientras tanto vamos a ir ahí detrás a matar al enemigo que falta y así lo dejamos hecho intercambio ahora empezamos a ver ataques razonables y normales esas son las cosas normales que hay que hacer en un disraea sí gracias no hacía falta pero vale cuarta hay que llamarles cinco veces no sé por qué cinco veces pero cinco veces como ya digo los requisitos son extraños y misteriosos nadie sabe por qué y un poco cansinos de hacer bla 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 que prince ranger por favor un color diferente no el rojo le ha gustado venir macho como chupa cámara nos falta por ver un ataque de gordon espada dimensional creo que este ataque era bueno y nos falta un ataque de marjoli si no recuerdo mal ¿verdad? priori hemos visto los dos semi jefe los dos el segundo ataque del semi jefe es bueno el segundo ataque de la espada del gordon creo que es bueno también asagi asagi también el segundo ataque es bueno el primero el segundo es que tiene mucho rango el segundo es buenísimo pero bueno si eso es todo eso es todo amigos viejo vuelve a coger tu palo de marjoli gracias oh marjoli mira es un ataque con rango pero de nuevo solamente una ranura espada láser ese ataque va a ser muy bueno si tienes una espada láser de verdad y haces el huevo del magicambio adoremos todos a marjoli por cierto tu personaje aparece ahí también el primero eso es un ataque buen trabajo marjoli ahora aléjate de mi y para terminar ups hagamos una turbulencia y acabemos con esto porque creo que ya hemos visto los magicambios que tenemos hasta ahora recordemos que el power ranger rojo es un monstruo también así que que no pare la cosa magicambios va a haber muchos y variados pero el ranger rojo se convierte en otra espada hay muchas espadas en magicambio vale ahora sí la última oh has aprendido no way out espérate un momento etna llama tú ese ataque mola sácame a otro que no sea el rojo el rojo ok encima estás en medio de un sitio de magicambio menos mal que no tengo que hacer más magicambio no me había dado cuenta de que adele había aprendido no way out no way out momento entonces estadísticas 30 nivel 30 de maestría hace falta para los mejores ataques si no recuerdo mal salvo que haya otro más creo que este es el mejor ataque de puños entonces vamos a verlo que demonios es buen ataque me gusta su animación y la mayoría de los mejores ataques siempre van a ser de un solo enemigo pensado para matar jefes etc tú hace el ataque que hace tiempo que nos vemos de manual barrel no hay salida no está mal y ahora cámbiale el brazo a un demonio con la pistola que siempre mola tengo que subirle la maestría a la gente hay muchos ataques de armas que son muy buenos que molan mucho y ahora empezamos a desbloquear los rangos interesantes sí, sí, sí no, sí ok, gracias y si todo ha salido bien ahora sí deberíamos poderlo desbloquear en la asamblea oscura ya seamos amigos el Prince Red quiere unirse al grupo si vais a derrotar a Zenon necesitaréis mi ayuda como campeón de la justicia ya lo hemos derrotado dos o tres veces no has hecho falta pero tendrás que ser mi amigo primero así que quieres ser oficialmente mi amigo no da igual se va a negar ellos también lo que vote yo es irrelevante no sé para qué me hacen subir el volumen de la voz sí, da igual aún así puedo persuadirles aunque me haya negado yo mismo pero vale pero que sepas que no solo para que lo sepas y ahora usemos un Big Bang aquí y vamos a quitar animaciones gracias y con esto ya solamente nos faltan una dos tres votaciones más después de esta creo creo puede no lo sé casi seguro la parte buena es que no hay que usar más el móvil por suerte pero por lo demás las votaciones van a ver que siguen van a seguir diciendo todos que no no les des fuerza tú eres por favor de qué parte de qué lado estás ni siquiera yo estoy de tu lado ahora que lo pienso voto que no pero aún así uno durmiendo como siempre deja de darle fuerza a ese que va a dar igual además es de magia pero va no te muevas de ahí anda y ahora vamos a por el dormilón nivel 180 te parecerá bonito despierta y ahora somos oficialmente amigos y así es como funciona la democracia y la amistad alucinante sabía que quería ser mi amigo ok y mi amigo a partir de ahora seremos los mejores amigos gracias amigo pero bueno sí viene con nivel 50 me parece ¿dónde estás? un momento no me acordaba si en este juego funcionaba de esta forma pensaba que te lo daban como personaje en su lugar creo que hay que crearlo se me ha perdido un Power Ranger rojo ¿alguien lo ha visto? un segundo no recordaba esto creo que tenemos que ser amigos de todos ellos o por lo menos de los tres principales que cansinos nos ha enfrentado a ver los zenones hace falta coraje coraje puede hacer que un tipo sea solitario por eso necesitamos gente con coraje la gente con coraje como nosotros tenemos que mantenernos unidos entonces ¿qué dices amigo? por favor sí por favor pero no pero sí digo no tendrá que ver con haberle dicho que no ¿verdad? es que me parece que tengo que ser amigo de los tres principales o de los cinco principales o de los siete no me digas que tengo que ser de los siete por cierto eso es un problema a menos mal digo ¿qué ocurre si pasa si el tipo este que lanza a la gente me lanza a mí no pasa nada no hemos vuelto a poner las animaciones no menos mal madre mía que gente más pesada por favor tiene que haber de todo en el mundo pero aún así esto es un requisito completamente inútil por cierto le han pegado al senador de nivel mil creo que se va a rebotar y pegarnos a nosotros puede que no voy a matar a los dos que están dormidos lo primero porque se me va a olvidar voy a tener que volver a ir a por pegarle a los dos gracias esto va a llevar un rato así que sí menos mal que quitar las animaciones si no imagínate venir a por mi gracias se puede reclutar al ranger rojo eventualmente después de todo esto estoy por saltármelo macho hay gente más importante ahora mismo que quiere ser reclutada literal la gente a lo mejor el ranger o sea sí está chulo seguir al ranger pero no es a lo mejor a lo que hemos venido hay personajes más importantes que vosotros no os lo toméis a mal pero tomároslo a mal me da igual si por lo menos creo que si a lo mejor hubiera sobornado a lo suficiente cantidad de grupos a lo mejor estas votaciones en algún momento puede que salgan que sí pero no resolver los problemas con los puños no es nuestro estilo así que habrá que resolver los problemas con los puños no seas tímido acércate ahora me voy a meter directamente a mirar las votaciones de nuevo seguro que va a haber otra votación ahora que somos amigos no tendremos nada que temer del overlord xenon excepto ser amigos con el prince amarillo quiero comer perritos calientes quiero un amigo que pueda pagar por los perritos calientes ok me parece bien he oído tus argumentos y estoy de acuerdo al 100% ahora a lo mejor te pego no te lo tomes a mal matar gente ok es es burocracia nadie dijo que fuera divertida dime que no me han dormido menos mal y esta es mi partida actual no es que tenga una partida guardada en posterior en la que ya he hecho estas votaciones no esto es la primera que lo estoy haciendo así que no hay forma de acelerar este proceso otra cosa no pero la burocracia es lenta en otros juegos como ya digo este proceso lo simplifican pudiendo ya digo sobornar a la gente y no teniendo que enfrentarse a ellos cada 5 minutos y a lo mejor no pidiéndote votaciones completamente irrelevantes todo el mundo tres veces son cosas pequeñas cosas que van mejorando que está bien que vayan mejorando no toques bichos ok vale dime que los 3 solamente aparecieron los 3 primeros no en el primer enfrentamiento contra ellos verdad son los importantes no me digas que tengo que no me digas que tengo que ser amigo de los 7 7 amigos son muchos amigos cuando no los puedes contar con los dedos de una mano jeepi 100% todo perritos de todo ternera eres el mejor miedo me da ah veste a la porra mínimo 5 soy super bueno estudiando pero un poco débil al pelear hazel por favor séme amigo enséñame como ser más fuerte peleando no el sufrimiento si por lo menos pudiéramos traer aliados para hacer que esto sea un poco más rápido van a ser los 7 a que van a ser los 7 ¿por qué he hecho esto? ¿sabes qué es lo más entretenido de todo esto? si inicias un nuevo ciclo si inicias un nuevo ciclo todos los personajes desbloqueables hay que volver a desbloquearlos imaginaros que quiero hacer que algún personaje aprenda de forma innata las habilidades de magicambio de algún otro monstruo que se desbloquean de estos se puede hacer excepto que no a del Prince Ranger porque es capítulo 11 de repente tendría que volver a desbloquear a todos los que hemos desbloqueado hoy con todo el tiempo que hemos tardado en desbloquear a todos los que hemos desbloqueado hoy ¿qué te parece? a mí me parece interesantísimo como concepto muy muy divertido así que esta partida no voy a creo que no voy a volver a reiniciar creo que no vamos a ver ningún final alternativo o más solamente para no tener que volver a desbloquear a toda esta gente aparte algunos de estos personajes los quiero usar curiosamente no el Prince Rojo pero el resto algunos de los demás los quiero usar pero vean ah por cierto solamente se une el Prince Rojo a tu equipo no todos los demás que yo sepa pero también he de decir cuando jugué originalmente al Disgaea 2 fue después de haber jugado Disgaea 3 incluso Disgaea 4 así que el postgame solamente lo hice de forma superficial no desbloquea los Prince Ranger no desbloquea algunos personajes alternativos porque digo va si es que ya los tengo desbloqueados en otros juegos posteriores con más cosas así que ¿pa' qué? ataca pero bueno solo queda una votación más aparentemente son 5 se supone los dos el naranja y el índigo que les den por saco a nadie les importaban de todas formas Spadoinkle ahora somos amigos mi medidor de felicidad está en 12 megadorfs lo que tú digas matar otra votación ah eres morao no eres rosa pensaba que eras rosa claro que el arcoiris rosa rosa no tiene es morao es verdad ok vale si no perdón ay dios me saltó la primera frase no sé qué Adele eres tanto mi tipo por favor considera considera desarrollar una gruesa y resistente amistad conmigo ok pero porque me lo dices así que si no hasta Rosaline no Rosaline dijo que no podía ser la Power Ranger rosa porque no hay color rosa en el arcoiris efectivamente a ella lo que le importa es que sea fiel a los colores del arcoiris sin embargo no dijo nada cuando nos hicieron el negro en todo caso el blanco técnicamente es la unión de todos los colores en la luz que generan dicho arcoiris tendría sentido pero el negro la sombra que proyecta no es parte del arcoiris ah bueno los los priris rangers creo que también son personajes invitados en todos los disc gaea evidentemente o sea no es que sean invitados son originales del disc gaea pero creo que aparecen en todos los disc gaea también así que no nos vamos a aburrir de ellos y no nos vamos a aburrir definitivamente de todas las votaciones que nos hacen nacer innecesariamente pero vale no te los tengo en cuenta pero si te los tengo bastante en cuenta a quien se le ocurrió de verdad por favor vale que cada uno tenía una frase distintiva pero tampoco eran tan buenas podíamos haber vivido sin haberlas oído esas frases y no hubiera pasado nada ahora creo que en este disc gaea solamente desbloqueas al prince rojo ese enemigo a que si me cago en porque siempre estáis durmiendo por las gradas maldición me parece que hay un futuro disc gaea en el que en lugar de ser personajes desbloqueables los prince es una clase y puedes crear prince rojo creo que empieza por el prince azul y van evolucionando hasta el prince rojo pero bueno sí creo que en un juego son una clase y no son monstruos son que pueden utilizar armas aquí son monstruos por lo tanto se magicambian y eso es bueno cualquier monstruo que se magicambia me encanta ver como es el arma resultante y que ataques tiene en arma porque son distintos a los ataques normales y aparte podemos hacer magicambio 2 también como estás tan lejos mamón acércate a mi porfa o a lo mejor tengo rango tengo rango toma por saco vale dime que de verdad solamente eran 5 por favor por favor por favor por favor magnífico no te arrepentirás esto vamos a acercarnos poco a poco hacia una relación más profunda ser el personaje principal por cierto lo pone en la descripción etna es una sugerencia que creo que es un game over y ya está no pones a etna de personaje principal es un game over eso es todo creo que hay un vídeo a lo mejor o alguna escena si haces esa votación pero es una votación realmente inútil pero es un game over de verdad te haría empezar el ciclo desde el principio bueno si todo ha ido bien y a lo mejor no tiene que haber guardado ¿dónde está mi mamón? algo falla no la había visto te lo juro mi camarada mis camaradas somos los mejores amigos ¿verdad? escucharás mi petición ¿verdad? otra petición más haré que esto sea simple y rápido por favor déjame unirme a tu grupo sí pero hay un problema que no 6 votaciones 6 ni pa' ti ni pa' mí ¿cómo? en esta vida te voy a decir ranger rojo se puede ser de todo menos pesado y por ahora lo estás siendo mucho ¿cómo es posible? te podrías haber unido de estrangis no hacía falta tanto papeleo a lo mejor como idea te voy a pegar estás en medio de los enemigos vas a recibir una colleja y vas a ser culpa tuya y definitivamente no soy yo desahogándome oh no estás ligeramente al lado de estos enemigos no puedo evitarlo tengo que hacer este ataque en particular que te va a pegar sin querer así que a tomar por culo a tu casa a llorar gracias se han negado todos no ha quedado nadie a favor no me he negado yo porque daba pena pero vamos no hay nada que nos solucione uno o dos big bangs no le quiere nadie por favor vale bien venga si 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 esto sin animaciones no 6 votaciones una pelea y 3 llamadas no 5 llamadas 5 llamadas que van a ser 3 llamadas esto es ah no si que ha habido uno que estaba a favor parecemos un esnovio celoso madre de mía las veces que hemos tenido que llamarle daru de sandstorm termina con vosotros árbol ven aquí no te alejes pégame cuerpo a cuerpo que te haga un contraataque gracias optimizando la política me están dando muchas recompensas basura y luego voy a tener que vaciar el inventario porque siempre me llenan de recompensas basura con las bonificaciones ¿no es que sea realmente quieres que me una con tantas ganas cada vez menos no tenías que ser tan tímido al respecto está bien me uniré a vosotros si insistes nuestra amistad será duradera para siempre vas a estar en lo más profundo del inventario de personajes no te creas pero por fin se ha unido tiene nivel 50 bestia a la porra pero se magicambia como otra espada otra más hay muchos magicambios de espada pero son espadas que molan así que no me quejo pero podría haber un poco más de variedad en lo que viene siendo magicambios hay pocos puños hay pocas pistolas hachas también hay pocas pero bueno sí lo cual nos lleva al siguiente paso que es guardar ahora sí por fin el momento que todo el mundo está esperando ha llegado el momento de luchar contra un overlord esta vez es la votación de verdad esta vez no es de mentira esta vez es de verdad pero hay que hacer otra votación y los porcentajes no son los mejores que haya visto jamás 68 lo he saltado sin querer me acepto 64 buena votación así es como me gusta no tenemos que pelear todas las veces hablando de pelear vamos a pelear ahora sí el descenso del overlord por supuesto que tiene vídeo por supuesto que voy a guardar porque no sé si me dan algún objeto porque si me dan algún objeto tenemos que hacerlo de saltarnos el vídeo pero esta pelea sí que será un poquito más dura que las hasta ahora gracias a Dios el héroe favorito de los niños y ahora sí que está Edna presente es el mismo comienzo que el combate del principio pero esta vez es de verdad no es de mentira y Edna está presente y los demás están presentes realmente es como si esto fuera realmente el postgame porque sí que están los demás presentes todas las el resto de peleas son como optativas esta es obligatoria no me engañas soy Lahar el genial y despiadado overlord excepto Tink pero a nadie le importa Tink oh es el otra vez tenías que ir e invocar al más pesado otra vez claro que hay voces Lahar como no va a haber voz es como si no hubiera risa hey capullos no habléis no digáis cosas porque me hayáis pidido antes en un momento de debilidad lo he estado pensando porque yo Lahar el el overlord más aterrador perdió y he dado con el problema oh sí cuál es la respuesta es porque no soy el protagonista vosotros solamente ganasteis porque sois los héroes de la historia que bien lo sabes aunque ya no ahora somos el Power Ranger negro menuda lógica más abstracta nuestra última pelea fue completamente injusta objeto como sería decir pongo una pongo una objeción a todo el proceso así que he decidido hacerme con este mundo por la fuerza y robar tu posición como personaje principal Lahar no me puedo creer eres tan malo no me lo puedo creer que te hayas vuelto a ir sin mí cómo puedes hablar antes de que te invoquen da igual cómo puedes forzar la invocación da igual odio quedarme en casa sola deberías dejar que me divierta un poco también ¿dónde estamos? de todas formas Flon ángel caído técnicamente la primera vez que la vemos como ángel caído porque durante todo el Disgaea 1 es ángel normal pero la gente que sí que conoce Disgaea está más acostumbrado a que Flon sea un ángel caído a que no sea un ángel normal ahora mismo puede parecernos raro que el traje sea distinto que vaya de rojo y todo el rollo y la personalidad también cambia y honestamente mejora como ángel caído la verdad recocíjate Flon estoy preparado para para limpiar el suelo con estos perdedores y convertirme en el personaje principal en el protagonista que excitante pero básicamente después de que se convierte en ángel caído se vuelve más egoísta y es más interesante más entretenido sigue hablando del amor cada dos por tres pero casi lo hace de una forma más egoísta dime Flon no estás aburrida de comer ramen día tras día los personajes principales lo tienen tan fácil les ponen una una gran spread sería como un como un banquete un banquete después de trabajar todos los días y y refill gratis en las bebidas rellena las bebidas gratis eso suena bastante bien hey príncipe quieres dejarlo de una vez deja de ser estúpido y di que te arrepientes y podríamos podríamos dejar que te unieras al grupo eso suena también como un buen trato estás loca se te ha ido la olla porque me disculparía ante ti tú eres mi sirvienta vasalla eso te lo he dicho renuncio no quiero trabajar para ti eres un mocoso tan consentido quieres dejarlo todas las estanterías de mi castillo están completamente vacías gracias a ti no he comido ternera auténtica en un mes o o bien te persuedo para que vuelvas por la fuerza o me hago con este juego o capturo domino si me hago con el control de este juego yo mismo pero bueno si la Harl pero no solo la Harl la Harl y Flon anda mira tiene un palo de Prini son bonicos e interesantes pero ninguna otra ya digo misma equipación básicamente que la otra vez tienes menos nivel del que recordaba de hecho tienes menos nivel que no sé si nos enfrentamos a ti en el primer capítulo ok esto es una broma porque nunca tengo suficiente movilidad esto va a ser rápido por otra parte no como las miles de votaciones que hemos tenido que hacer antes que opinas de un Big Bang vosotros dos y el resto a lo mejor podríamos matarle con Etna para que sea irónico pero ya te he lanzado 100.000 de vida lo más probable es que vaya a morir de un ataque no importa pregunta es que si Etna sabe cocinar no el problema es que cuando se fue del castillo se llevó toda la comida y a los Prinis eso es lo importante los Prinis técnicamente trabajan para Etna necesito más movilidad otra vez ese era el conflicto con esto a lo mejor deberíamos tener la cosa hecha pensaba que tendrías nivel 1000 da igual hemos derrotado a Flon me ha spoileado un poco el logro la cosa y no hemos matado de la izquierda ni al zombie qué triste se nos ha subido de nivel ok y nada atacar termina el trabajo tengo que ponerte que hagas contraataques no puedo permitir estas cosas veamos el vídeo en el cual espero no me dropeen nada he guardado antes de la partida ¿verdad? he vuelto a perder mis ambiciones mis ambiciones han sido aplastadas no tengo más remedio que permanecer como un personaje de misión secundaria de vuelta de vuelta a una dieta de ramen constante otra vez no te preocupes Lahar deberíamos estar agradecidos de que tengamos algo que comer en absoluto no estáis actuando de verdad que no estáis actuando como auténticos overlords el único auténtico el único overlord es Lahar no Flon parecéis miserables no puedo ayudaros con vuestra dieta por debajo de lo normal o sí subpar vuestra dieta subpar subóptima pero puedo dejarte ser el personaje principal nena Lahar es el personaje principal y lo sabes en el juego en el que esté en serio por supuesto durante un minuto y cuarenta segundos espera un segundo por qué puedes decidir eso yo soy el personaje principal ¿recuerdas? eres un adulto ¿verdad? no seas tan no seas tan ay mierda no es egoísta realmente pero vamos a decir egoísta porque no me acuerdo exactamente déjale que se lo pase bien por un minuto tan caño tan caño podría ser perfecto durante el próximo minuto y medio le tocaré la fibra básicamente a todo el universo ¿verdad? pero ¿qué puedes hacer en 100 segundos? realmente tendrás que hacer algo súper dramático para que tenga algún impacto oh ya sé que tal un segmento de anime honestamente solamente he visto esta escena en inglés no sé cómo es en japonés ¿tendrá subtítulos? anime si por supuesto eso es perfecto si me convierto en el héroe atractivo de un increíble anime podría matarles y que sustituirles como como personaje principal soy un genio oh es una divertido vamos a probar espero que venga con subtítulos eh Flan apártate de mi camino dame algo de espacio para que puedan animarme estás arruinando el plano vete para allá fuera de mi luz fuera de mi escena básicamente pero pero era idea mía chata chata flan chan chan hey flan flan ven para acá ¿qué necesitas mis etna? el príncipe está siendo un poco capullo capullo ¿no estás de acuerdo? ¿no crees que deberíamos enseñarle una pequeña lección? uh qué clase de lección lo que estoy pensando es susurros hey chicos todo el mundo prestarme atención a mí dejemos que esto pase a la historia como el momento definitivo del anime una revolución en entretenimiento ok ok ¿estás lista flan? oh absolutamente mis etna Y si que hay escena Dime que tiene subtítulos, porfa Es una escena ridícula Pero Realmente tampoco pasa nada, pero Dura un minuto cuarenta Lo doblan Pensaba que lo subtitularían Oh wow, this anime Is so deranged, don't you think Oh yeah It's a real smash hit Hey wait, take it easy ¿Se ha mea o el... Sí, se ha mea o el... Claro Varias horas más tarde Tampoco hace falta... Estaba en inglés, tampoco hace falta traducir mucho Pero realmente no dicen na O sea, sí, esta escena anime será lo mejor No sé qué, sí, será una... Y aprovechan para abusar de... La hal, eso es todo, eso es todo Ea Ups Pero por qué Ojalá lo hubieran dejado Con la voz en japonés Subtitulado Tampoco es que dijeran na Pero no sé Es un poco de estar escuchando todo el juego en japonés Y de repente que esa escena esté Solo esa escena doblada Qué raro Habrá algún problema con... No sé, no pudieron coger el archivo original No sé Qué lástima Pero bueno Ea Creo que se salieron del presupuesto Eh, no, para Quita, no, no me molestes Déjalo ¿Ah? Ah, por fin se ha despertado Me pregunto si está en alguna parte esa escena en japonés No la he visto nunca Ya digo, por eso digo Qué raro, no la he visto esa escena nunca en japonés Porque es que en el juego con la voz en japonés Está también doblado por motivos O sea Ya decía yo Qué raro que no la haya visto nunca Es que me... Ah, quién iba a pensar que el anime podía ser tan violento Ok, príncipe Está feliz ya Tu... Momento Tus 15 minutos de gloria Por decirlo así Fue breve Pero pudiste ser el personaje El protagonista Puedes irte ahora Pero vosotras eran las que estabais dirigiendo el show No importa No querría ser parte de este estúpido mundo No me quedaría ni aunque me lo suplicarais Iré a encontrar un mundo mejor Con montones de comida y galletas Y todos me adorarán Vamos Vámonos de aquí Flon No, por qué A mí me gusta estar aquí Creo que me voy a quedar un rato Vete por tu cuenta Señor Laxir Lahar Tú también No me lo puedo creer Está bien Haced lo que queráis Puede que esté solo Pero nunca Estoy solitario Soy el mejor de todos los overlords La Harl Risa obligatoria Buen trabajo La Harl Bueno de todas formas El ángel caído Flon está ahora a tu servicio Por favor Cuidar de mí ¿Has adoptado? ¿Cómo que ha adoptado? Al ángel caído Flon ¿Crees que va a estar bien? Parecía como un perro abandonado Sus ojos estaban llorosos Estará bien La Harl es un chico grande Ahora Flon hace un poco lo que le sale En otras palabras No me has dado ningún objeto ¿Verdad? Por todo esto Aunque Ya digo La raíz de estas cosas Tampoco es súper importante No Perfecto Vale Nota mental Dejar huecos ¿Por qué tengo tanta basura? Y Hemos desbloqueado Efectivamente A Flon No Ah Nivel 500 Eh Viene con equipación No es la mejor equipación del mundo Pero es equipación Hemos desbloqueado a Flon No es tan fácil Desbloquear a la Harl Primero hay que desbloquear a Flon Para poder desbloquear a la Harl Hay que enfrentarse otra vez Y hay que hacer otra votación Otra vez De hecho La votación es Directamente en la segunda asamblea No en la primera asamblea Invocar a la Harl Flon Flon Tiene un plan Para que la Harl y Etna Hagan las paces Anda mira Viene con el arma equipada Eh Va siendo hora de que Ser la Harl y mis Etna Se reconcilian Han estado luchando Durante demasiado tiempo Creo que deberíamos Juntarles Para que dejemos Que el amor Arregle sus problemas Sí ¿Por qué no? Una cosa que se me ha olvidado Se me ha olvidado Demostrar una cosa En esta segunda asamblea Vamos a pesar de ir por la fuerza Pero en la siguiente votación En la cual hay que hacer Mínimo una más Como somos Senadores Y realmente la propuesta No es nuestra Sino que es de La persona que está aquí Si interactúas con ella Puedes pedirle sobornos Puedes hacer que te dé objetos A ti Nunca tienen nada bueno Así que no me molesto Pero Pero se me ha olvidado mostrarlo Ni me acordaba honestamente Hasta hace 5 minutos Que era una cosa Que se podía hacer Ya digo Nunca tienen nada bueno Si tuvieran algún brazo Alguna mano de robar La verdad es que me interesaría Antes de nada Una última votación Una última resolución Con violencia Pero ahora sí Vamos a desbloquear a la hard Y esta vez va en serio La votación para que Flon Sea protagonista Es otro final Alternativo Malo Esas cosas No las vamos a ver A lo mejor podemos guardar Pero creo que no son interesantes No las he visto nunca Tampoco No creo que tengan gran cosa Acérquense por favor Por aquí para la democracia No puedo pegaros a los tres A la vez A que no A vosotros tres Sí Contra Contra Bien Bien Por fin La penúltima votación De todas Por fin Ante penult No estoy seguro No, creo que es la penúltima Gracias por entenderlo Yo el ángel del amor Yo el ángel del amor Flon Tomaré la responsabilidad De juntarles de nuevo Y por fin Y por fin vamos a ver Por qué se ha ido Etna De Del castillo Y todo eso Por qué se fugó En primer lugar Y como es un Disgaea Sabemos Y como es un Disgaea Y no está involucrando A los personajes Del Disgaea 2 Sino realmente A los del Disgaea 1 Sabemos que va a ser Un motivo Muy importante ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pris Rojo Amigo de Adel Amigo de Adel Amigo de Adel ¿Qué haces? ¡Ey, negro! He venido a apoyarte Ya a lo mejor No me llames así En la calle La gente se podría Protegeremos la paz De esta villa Así que Descansa tranquilo Y voy a derrotar A Zenon ¿Por qué estoy Más preocupado ahora? Hola, negro El rojo dijo Que Que tengo que continuar Con mi amistad Con negro Así que Deberías estar Contento De tener tan buenos Amigos, Adel Es eso Celos lo que oigo Princesa Voy a no seguir Hablando con vosotros Aunque me gusta La pose Cada vez que se unían Se han unido a la formación No me he dado cuenta Pero ahora sí De verdad Esta vez se va en serio Ahora sí nos enfrentamos A la Harl de verdad Y lo invocamos Para enfrentarnos a él de verdad Oh, deseo que La Harl y Edna Se apresuren Y Acaben con ese Estúpido Enfrentamiento Yo, el ángel del amor Flon Tendré que Dar un paso adelante Como su Eh Técnicamente Casamentera oficial Pero vamos Como su Como Sí Como Organizadora De citas Técnicamente Como Organizadora De encuentros Muchas Posibilidades Sea como Fuere Otra vez Esta escena No tiene No tiene buena pinta La Harl ¿Qué pasa? Que pasa Todo Es lo que pasa Desde que vosotras dos Me dejasteis Lo único que he estado comiendo Es Atún enlatado Me estoy Desvaneciendo Entonces ¿Por qué no te disculpas Con Etna? Estoy segura De que quiere volver Estás loca No puedo hacer eso ¿Quién ha huido Nunca Que un Overlord Se disculpa Con su vasallo? Eres tan testarudo Etna Realmente No es distinta Pero Ey No me eches La culpa a mi De esto ¿Qué es? ¿El que es? ¿El que está? Básicamente El que se las da De importante Es Todo Todo esto Es culpa Del 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 príncipe Que se cree tan importante Vamos Estaba pensando En disculparme Pero he decidido No hacerlo Ahora Pequeña Lagartija Plana Pequeño Pequeño Adjetivos que no Pequeño mocoso Básicamente Nunca Te perdonaré Ni aunque Me devuelvas Todo mi pudin 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 Ahora si que es el combate De verdad 800 800 1000 Pensaba que aún así Tendría más de nivel 1000 Pero este si que es el combate De verdad Lo juro Es verdad Esta vez si Y tiene personajes Con más nivel Y tal Bueno Será gran problema Equipación Esta espada Es la del rango 38 O 39 No estoy super No perdón 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 No sé si es rango 37 O 38 Una de dos La de rango 39 Es la espada Que tenemos nosotros Que es la Excalibur Pero bueno Si Vamos al Tajo Así que Ni siquiera Tiene gran cosa Para robarle Así Super Super Interesantes De nuevo Pongamos las animaciones Nunca me aburriré De ver Como le meto En un Big Bang Y el resto De gente Ay mierda Tendría que haber utilizado Enna ¿Cuánta vida tienes? ¿Sobreives a un Big Bang? Creo que sí Te podemos matar Con Enna Si eso ¿Por qué estoy sacando A esta para lanzar? Tengo gente Para lanzar Tú lanzas Bien Tú lanzas Mejor Y por desgracia No voy a poder atacar A más de dos personas A la vez Ataque divino Debería ser Suficientemente bueno La polilla Debería poder llegar Tranquilamente Y para terminar Para terminar La ladrona Va a necesitar Un par de empujes Creo Vale Ahora sí Al turrón No van a morir Todos de una Puede que algunos Ni siquiera mueran Pero no Pasa nada Luego Pues sí que se ha muerto Quería matarlo Con Enna Para que sea irónico Va Una lástima A lo mejor He chetado mucho Adel Que va Aún se puede chetar más Y ya digo La clave De todos Estos Chetos Es Cueva De los Desafíos Cuatro Siempre Armagedón Con solo Media Animación Y ya Está Buen combate Aunque a lo mejor Me hubiera gustado Ver la animación Del meteorito Por los viejos tiempos Etna Para terminar Ya se hace un sexy Vimo O algo Hace tiempo Que no lo vemos ¿Sabes suficiente? Sí Dan buenas recompensas La verdad Rangos 39 Por ahí Pero bueno No saltarme la animación Todavía Puede que sí Me la salte Pero no me des ningún objeto Anda Así no tengo que ver Hacer esto dos veces A ver A ver Nunca es fácil Hacer las peleas Contra los personajes Extra Se me sorprende Lo jodido que Hace bloquear Estos personajes Es más Es más Perdida de tiempo Que no el combate En sí El combate De todas formas No es fácil Lo que pasa es que He farmeado mucho más De lo que hacía falta Pero no Porque aún falta un combate Esto no es bueno No tengo energía No tengo carbohidratos No siento las piernas Eh por cierto ¿De qué iba eso Del pudin Que mencionasteis antes? Oh eso Bueno Eso es lo que comenzó Con todo este lío Nuestra pelea Fue por algo de pudin ¿Qué? Todo esto Por algo tan trivial Como pudin Bueno El requisito Para conseguir Hacer esta pelea Simplemente Es estar en el capítulo 12 o 13 De la historia En otras palabras Casi al final De la historia Una vez que desbloqueas El palacio de Zenon Eh Y de alguna forma Has conseguido Involucrarnos En todo este lío Lo dices como si no fuera Gran cosa Pero ese pudin Era una Delicia rara Del mar De Gehana Que era uno de los niveles Que teníamos que hacer En Disgaea 1 Y por algún motivo El origen de todos los dulces En los que siempre se refiere Etna Futuros Disgaea Y de hecho En el final del juego En el final bueno Cuando se iba También por algún motivo Cuando referencia En algún lugar Del Disgaea 1 Siempre es el mar De Gehana No sé por qué Pero si os fijáis En casi todos los diálogos Que van a decir Algo etna O algo así Siempre si dicen En algún lugar Va a ser el mar De Gehana No sé por qué Ni siquiera Era un muy buen nivel Era el nivel ese De la lava Era un poco asqueroso Ese nivel Honestamente Tuve especial cuidado De esconderlo Totalmente Atrás En la parte Del todo De atrás Del frigorífico Detrás de la Mierda Baking soda Es la Esta Tiene un nombre No es harina Es lo otro Para hacer pasteles Y eso Para tartas Y Dios No me salen las palabras Detrás de la Eso Baking soda Definitivamente Pero el Sucio Príncipe Lo encontró Y se lo comió Dios Resolverme la duda Buscar Que era Baking soda Levadura Los 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 Son el Mejor Amigo De una Chica No puedo Perdonarle Lo entiendes ¿Verdad Rosalín? En Realidad No No me gustan Realmente Los Los Dulces Soy más Una Comedora De carne Eres más Una Debora Hombre Otra cosa Pero sí Delicioso Esta es la mejor Comida Que he Tomado Jamás Hanako No le diste De comer ¿Verdad? Sí Se estaba Muriendo No podía Quedarme Mirándole Morir De hambre Además Me gusta Ver como La gente Se Hincha De mi Comida Sí Un sabor Tan Rico Y Cesty Es un poco Como Ácido Pero Sí Más o menos ¿Cuál es tu ingrediente secreto? Es Zumo de zombie ¿Verdad? O jugo de zombie Nunca utilizaría algo tan asqueroso como eso Qué mal educado Nunca había experimentado una comida tan maravillosa No eres una chica ordinaria Lo he decidido Es oficial A partir de ahora Serás mi chef personal ¿Por qué tantos demonios piensan que pueden tomar decisiones así tal cual? Para nada príncipe Hanako es mi aprendiz Oh nada Ella es mi sirvienta Hanako Eres realmente popular Por supuesto que lo soy Hanako Me pertenece ahora Así que No la pienso entregar Tendréis que dejar que me una al grupo Así poderá darme de comer todos los días Sabes Creo que podrías estar loco Cállate la boca Mi decisión es final Es definitiva Estaré dispuesto a irme al grupo siempre que reciba tres comidas al día Será mejor que estéis agradecidos Cada loco con su tema Buen trabajo la hard Bajo el acuerdo de tres comidas al día El Overlord Larjar se ha unido al grupo Por fin Entonces Recibo yo el crédito de haber hecho que se reúnan, ¿verdad? No lo creo Ya digo Le cambia ligeramente la personalidad A Flon Ya digo Hace un poco mal las cosas Porque le apetece Y es una mejora Honestamente Pero bueno Aquí siguen los Ok Ignorémosles A lo mejor se van Pero sí Tenemos a la hard Y sí Tiene nivel 1000 Lo cual es bueno Y viene con los objetos que venían equipados O sea que no hace falta robárselos No sé si hubieran salido legendarios Si me los hubieran dado legendarios o no No importa Ese tipo de armas Bueno La armadura Majin Es rango 39 Momento ¿Seguro? Ya no me acuerdo cuál es el rango No Ni siquiera es rango 39 Ah No tiene nada súper útil Pero bueno Tiene Cinturón de Orión No está mal Testamento No son los mejores objetos Cinturón de Orión sí No está mal No es mala equipación No es malas estadísticas Para que te lo den Con estas estadísticas 21.000 de ataque Es decente Es bastante decente Sobre todo Para terminar Por Dios Esto se alarga Más que Yo que sé Queda un combate Queda un combate Para haber hecho La primera mitad De las invocaciones Pero es que El resto de personajes Se consiguen De una forma Un poco distinta Requisito para este combate Requisito para este combate Hay que haber hecho 10 misiones Del mundo oscuro Las he hecho Obviamente Fuera de cámara Luego las volveré A repetir Cuando hagamos El mundo oscuro Del modo Adele Pero sabéis que Las misiones Del mundo oscuro Del modo Axel Eran 12 o 13 de ellas No me acuerdo No cuentan Hay que hacerlas En el ciclo actual En el modo Adele He hecho unas cuantas misiones He desbloqueado Otras tantas Cuando vayamos a ver El mundo oscuro Del modo Adele Que es bastante fácil Honestamente Por ahora Ya las volveré A hacer los requisitos Y las volveré A desbloquear Y las volveré a hacer Pero he hecho 10 de ellas Por lo menos Porque si no No puedes desbloquear Lo más importante De este juego Que es El Overlord Más fuerte Obviamente Me vais a hacer Pelear contra vosotros Para hacer este requisito En serio Por favor Pensaba que se habían Acabado ya las peleas Contra La asamblea Pero no es el caso Si me salió un 45 Uy mierda Había un 55 Espérate A lo mejor No hay que pelear Con un poco de suerte Es por Abreviar Un poco La historia Senador legendario Tú encima Vas a votar Que no Porque no tengo El objeto que quieres Si no Si no Me habrán dado Un arco En la otra misión Que acabamos de hacer No Pues te jodes Vota que no Mira lo que me importa Te voy a tener que pegar Te voy a tener que pegar Tú te lo has buscado Ven aquí Por listo Ya por cierto Ahora si que puedo sacar A personajes Es una pelea normal Empecemos con algún Big Bang Que siempre viste Bastante No tanta gente Ha votado en contra La verdad Sabes que Que no se diga Queremos Venemos con Oh Dimension Slash Es El segundo Mejor ataque de espadas Hay un ataque mejor Que el de espadas Pero mira el rango Que tiene Tiene su utilidad Porque tiene mucho rango Aparte las espadas También tienen Wenge de Slayer Que también es bueno Porque son 3x3 ranuras Y ya que estamos No hemos visto La transformación Del prison rojo ¿Verdad? Van a empeorar Todas sus estadísticas Porque no tienes El objeto Da igual Pero la espada Mola La espada Mola bastante Y solamente Tenemos un ataque Porque no lo hemos Subido de nivel Que fallo Bueno da igual Dime que tiene Algún elemento Ese ataque No tiene ningún elemento Pero esto si tiene Elemento Que te den Ah Ah si Está bien La Harl Igual que Etna Como solamente Se puede desbloquear Al final de la historia No puedes hacer Que aprenda ataques Para siempre De magicambio Lo cual también Es una lástima Sin embargo Para desbloquear Al siguiente personaje Si que se puede Desbloquear Antes del final De la historia Y por lo tanto Enseñarle sus ataques A otros personajes Lo cual es muy interesante Ahora lo veremos Este ataque también Estaba en Disgaea 1 La verdad El ataque dimensional Ah mierda No Las animaciones enemigas ¿Por qué? No hagáis cosas Que duren mucho tiempo Fallo mío Ese dura mucho tiempo Y puede dormir No te atreverías Pero voy a entrenar A la Harl Voy a utilizar A la Harl En mi equipo Obviamente Vamos No tiene ni pies Ni cabeza Puede que incluso Vuelva a utilizar A Flon Como mago Aunque meh Tiene un ataque Entretenido Flon A lo mejor Lo tiene ya desbloqueado Flon Ok Si recordáis Flon Tenía un ataque Que curaba A todos los aliados A su alrededor En Disgaea 1 Tenía un ataque De rango Que lanzaba Plumas Angelicales Y todo el rollo Y su tercer ataque No me acuerdo Que era Pero es que lo he borrado De mi mente Porque en mi mente Este es el tercer ataque De Flon De toda la vida Puede que tenga El mismo rango Que el ataque suyo Que tuviera originalmente ¿Cuál tiene menos nivel? 155 45 Perfecto Este en mi mente El ataque de Flon Siempre ha sido este Hagámoslo a los tres Me da igual Y tú Vas a hacer El El huracán prisma Flonecilla Es el ataque de Flon No me acuerdo ¿Alguien se acuerda Que ataque tenía En el Disgaea 1? Es que lo he borrado De mi mente Flon dejó de ser un ángel Hace bastante tiempo Para mí Es No sé Y cuando es ángel caído Su tercer ataque cambia Y se convierte en esto ¿Por qué? El problema es que He enfadado a esos dos enemigos Que no he matado Pero bueno Transformación En Ranger Rojo Ataque de Rugby Buen ataque de Magi Cambio Y el por qué Porque luego Cuando habla Flon Habla mucho de eso De que En realidad Se dedica Lo han dicho un poco En su historia Luego Lo elaboran Un poco más Pero como ahora Flon hace un poco Lo que le sale de las narices Lo que le gusta Es quedarse haciendo El vago en el castillo Haciendo Viendo shows de héroes Estilo Priest Ranger Y cosas por el estilo Y animes Y mierda Y su ataque Se basa un poco en eso Pero bueno Tengo Wingslayer Flon Quítate del medio Por favor Ya has hecho lo tuyo Gracias Y creo que eso es todo Eso es todo Amigos Ahora Sabemos que nos falta Una cosa Muy importante Que también tiene que estar En todos los digaeas Excepto en el 6 Y por eso el 6 Es un mal juego No Cuidado Guarda Nos falta un personaje Y lo sabéis Yo lo sé Vosotros lo sabéis Todos lo sabemos Lo que ahora sí Que todo el mundo Está esperando Makai Kingdom El Overlord Supremo Rango 65 Buenos objetos En esta partida Y lo mejor Es que tiene voz ¿Quién se atreve A invocarme? Recordar esta voz Tan Profunda Ya Que poder Incluso su voz Es Te supera Vamos Realmente tiene que ser El Overlord más fuerte En todo el universo Es Es hora Que la victoria Sea mucho más dulce Que clase de idiota Se atrevería A desafiarme Muy bien Acepto tu desafío También muy buena risa Un Overlord Tiene que tener buena risa O no es un Overlord ¿Dónde estás? Bien Y tú que clamas Ser el Overlord Más fuerte del universo Muéstrate Puedo sentir su presencia Pero ¿Dónde está? Realmente es una fuerza A la que Respetar Vamos ¿Qué es ese Viejo libro Arrugado De ahí Escuchar ¿Cómo es posible Que en Disgaea 1 No tuviera sonido Por favor Que era la versión Complete Del juego Sacreble Tú eres un No puede ser ¿Qué hace Tinka aquí Morir? Es ¿Es este Este libro Es el Overlord Más fuerte De todo el universo? Ya Estás Subestimándome Vas a Lamentar eso ¿Alguna vez Te han pateado El culo Un libro? Prepárate Para arrodillarte Ante El El Overlord Más Cabronazo Sería como decir El puto amo Básicamente Traduciéndolo de forma Literal No hay Así que La pelea no es fácil También te voy a decir Pero si Más Z Es más mejor Teletransporte Eso siempre es bueno Pero solamente En la zona roja Si entro En la zona amarilla No puedo hacer ataques Con rango No puedo entrar En la zona lila Evidentemente No puedo atacar De cerca aquí No puedo atacar De lejos aquí Solamente puedo atacar En esta casilla Específica Él Está en una casilla De no puedes levantarle Su equipación No es buena No es nada Del otro modo Tiene un Exodus Raro Tiene el arma De rango 39 De tipo monstruo Eso es bueno Tiene nivel 2000 Obviamente 800.000 de vida Que es bastante respetable Nivel 2000 Mucho ataque Pero ya digo Estamos más chetos Que él Por suerte Con la hull Técnicamente Le puedes llegar A matar también Y a lo mejor Hay algún ataque Que un movimiento Que puede hacer Que se mueva Pero básicamente Este es el único sitio En que podemos atacar Y hay que hacer ataques Con rango No podemos hacer ataques De cerca Por suerte Tenemos ataques Con rango Pero Si entramos En el área amarilla Por cierto Puede atacarnos Y eso es malo Para nuestra salud Abel No sé por qué me acerco Hay teletransporte Etna La Harl Hay una forma Si queremos De verdad Tener las mejores posibilidades Deberíamos sacar Al árbol Y equiparle Uno de los Scrolls de magicambio Para hacer que esto Sea más rápido El único problema Es que El teletransporte Es aleatorio No puedo garantizar Que vamos a terminar En un sitio bueno Voy a traer a Etna Y a la Harl Como apoyo Y vamos a Ponernos el scroll De magicambio Vamos a Coger a Hacer un magicambio Y subir el ataque Bastante Bastantillo Sin embargo Van a hacer falta Un par de turnos Para matarle Por suerte Deberíamos tener Tres turnos Ahora Hablemos De lo que Tanto me gusta Hablar a mi Normalmente Y la única solución Para este Problema Al que nos enfrentamos Efectivamente Torres Necesito a mis Mejores lanzadores 4 o 5 Deberían ser Suficientes Tengo uno de sobra Pero vamos Necesito acabar En la ranura Que yo quiero Para Ya que estoy Y tengo Un personaje De más Los tres transportes En esta partida Van a ser caóticos Podemos hacer Un Braveheart Adele Sal Tienes tres turnos Tienes dos turnos De magicambio Se me olvidó Pasar la La Petición De tener un turno Más de magicambio Que lástima Bueno Ya que le vamos a hacer Sea como Fuere De todas formas Deberíamos poder Con él Con nuestro poder Base Haz Braveheart ¿Cuánto mejoramos? Tres 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 Cientos cincuenta mil Es un buen número Ahora Quiero dejar de guardar A los personajes Y coger En volandas Posiblemente Sería una idea Sería un concepto Novedoso De todas formas Técnicamente La Jarl Debería tener suficiente fuerza Como para poder hacer algo En este combate Incluso Pero bueno Vamos a liarla A lo mejor No hacía falta Tanta torre Pero me pongo a hacer torre Si no termino Eso sí Vais a ser carnaza Para recibir ataques Que lo sepáis Ok Necesitamos ataques Que tengan rango Podemos lanzarle huevos Podemos lanzarle Tormentas O podemos hacer un Big Bang Por desgracia Como no puedo entrar aquí Y no puedo atacar De cerca aquí Y los objetos Estos Para Este mapa Está bien pensado Para que no te aproveches Y empiezas a romper cristales No podemos atacar De cerca Lo cual es una lástima Y Adele Es mejor de cerca Porque su mejor ataque Es Vulcan Blaze Pero ante la duda La verdad es que El ataque de huevos Tampoco es el mejor ataque Del mundo Tengo nivel 15 En Big Bang He usado muchas veces Big Bang Para farmear Así que creo yo Que el ataque Que más fuerza va a tener Va a ser Big Bang Así que Big Bang No voy a quitar las animaciones Porque si sobrevives Al primer ataque Que espero que sí Siempre va a ser entretenido Quiero que me ataques No mueras Ok, bien Buen, buen número Tres o cuatro ataques más Ahora No, hombre No Seguro que no se te ocurre Ningún otro ataque Que hacer Ahora ha bajado Nuestro ataque Así que quitaremos Ligeramente menos Otro Big Bang No has atacado Mira toda esta gente Que está aquí lejos Diciendo Por favor Zeta Atácame Están prácticamente En plan galería de tiro Tienen más rango Zeta del que parece De ataque Lo que pasa es que Es un libro Tiene solamente Uno de movimiento Igual que en el Disgaea 1 Igual que en su propio juego No se podía mover En su propio juego Realmente Etna No te acerques A la zona amarilla Porque puede atacar ahí Sin embargo Tú sí Hola Somos carnaza Quiero que os mate Quiero que haga su ataque De lejos Para que se vea Oye ¿En serio has warpeado A la gente? No lo parece Tenía que haber hecho Un magicambio 2 Con alguien que tenga Un ataque de lejos Más fuerte Pero bueno Este ataque sigue siendo bueno Y tampoco podemos atacarle Por detrás Porque no puedo pasar Por ahí detrás Esto es Tener estadísticas Tío Zeta Zeta ¿Estás seguro Que no hay nadie más Que quieras atacar? Hola Atácame Mira Como si no llevara nada Llevara nada Pégame a mí Tonto ataque de lejos ¿Por qué la gente Se niega a hacer Sus ataques buenos? ¿Sabes qué? Ataque huevo Aún me queda un ataque más Por hacerte Tendremos que usarlo Nosotros mismos Ea ¿Por qué La gente Se niega A hacer sus ataques Mejores? ¿Cuando luchan Contra a mí? ¿Para una vez Que quería verlos? Ala Pues nada Ya te usaremos Nosotros No pasa nada No me voy a quejar Quiero usarte Claro que eres Zeta Claro que quiero usarte Pero tienes Tres ataques distintos Tres Has decidido No usar ninguno Y no sé por qué Zeta derrotado Y Zeta Es la clave Para el super farmeo No farmeo normal Super farmeo No voy a saltarme No voy a saltarme el vídeo Pero a lo mejor Si me das algo Puede que me lo tenga que saltar Y se desbloquea esta música También me gusta Pero bueno Ya maldita sea Si tuviera mi auténtico cuerpo Destruiría En un abrir y cerrar De ojos ¿Tu auténtico cuerpo Quiere decir que esta No es tu forma normal? Y por supuesto que no ¿Qué clase de...? Como siempre La frase Bada freaking overlord ¿Qué clase de...? Overlord cabronazo ¿Qué clase de...? No hay traducción literal Entonces cada vez Lo voy a decir De una forma distinta ¿Qué más da...? ¿Qué clase de overlord Querría parecer...? Querría tener este aspecto ¿Entonces...? ¿Qué es lo que pasa? Ah, entonces estás en el mismo bote que yo Estoy tan contento de tener un camarada Que sepa cómo me siento No acto es como si fuéramos lo mismo Ancas de rana Así es como se negocian las cosas Que te comparen con alguien como Tink Menudo... Estado Para un overlord más lamentable Perder contra ti es una auténtica desgracia Para mi... Divina señoría Tengo que reconstruir mi inframundo Y encontrar una forma de recuperar mi cuerpo Curiosamente en el... Makai Kingdom Uno de los jefes que puedes hacer optativos es Tu propio cuerpo Pero... Tiene independencia de ti mismo Es raro Pero puedes manejar a Z Como unidad Siendo tú el libro todavía presente en el mapa Es... Curioso Parece que tiene bastantes problemas por sí mismo Se le ha caído algo Adel ha recibido algo Ya no vamos a ser el Power Ranger negro Ha recibido algo de... Que ha dejado caer El... Overlord más fuerte del universo El título de Adel se ha convertido en Badass Overlord ¿Qué? ¿Cómo puede un mortal recibir un título así? ¿Estás seguro de que eres realmente humano? Por cierto, como ya digo Técnicamente Podemos hacer este combate En el episodio 1 de la historia El único requisito para desbloquear este combate es Tener el mana suficiente Y... Haber hecho 10 misiones del mundo oscuro Lo cual es... ¡Egg! Espera Entonces técnicamente en el primer episodio no Porque hay que haber hecho las 10 misiones en ese mismo ciclo, creo O sea que para el episodio 3 Por lo tanto Puedes hacer el... Puedes hacer El magicambio definitivo Con el final del semijefe Con Z Y hacer que la gente aprenda las habilidades de Z Lo cual es divertido Pero por desgracia no tenemos el magicambio 2 Hay que aprenderlo Pero bueno Pero bueno ¿Estás seguro de que realmente eres humano? ¿Qué? Sí, por supuesto que soy humano No quiero este maldito título Y al parecer hay que tener a Tink ¿Sabes qué? Es obligatorio tener a Tink Pero es imposible tener 10 misiones del mundo oscuro Sin tener a Tink Porque a Tink te lo dan Al principio del episodio 2 o 3 Creo que del episodio 2 Y hasta entonces hay 6 partidas Por lo tanto Hay que tener a Tink obligado Por narices, sí Pero bueno Ahora seguimos sin tener a Z Obviamente hay que hacer otra última votación Esta vez sí de verdad es la última Sabes que me necesitas Ya lo creo, que lo sé Estaba pensando unirme a vuestro grupo Como una forma de pasar el rato Puede que parezca un libro Pero dentro soy el... El overlord más Más... Cabronazo Más... Sí Más jodidamente cabronazo No sois nada para mí Ja 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 Ok Ya lo sabes que sí El único problema es tener que hacer mapas del mundo oscuro Que es un poco cansino Pero bueno Me estás tomando el pelo Y se une con nivel 2000 Lo cual también es bueno Y equipación No tenía nada interesante Una lástima Porque en otro Así que tiene una equipación Exclusiva suya Vamos a quitar las animaciones No por nada Y Zeta Es un monstruo Se magicambia en arco Curiosamente Y la verdad es que la forma del magicambio es un poco rara No sé cómo os podéis negar A un ser tan bello Vamos para allá Morir todos Por favor Pero Zeta Pero Zeta sigue siendo mi personaje favorito de lejos Y después la Jarl Pero Zeta es Zeta Aparte Como ya digo Voy a mostrar esto súper rápido Zeta Zeta es la clave para el omega farmeo en este juego Lo que pasa es que hace falta un pequeño requisito Vamos a hacer Espérate Otro Big Bang Ahora sí Conseguimos a Zeta Bienvenido al equipo Adel Ha ganado Un libro de notas elegante Eso es todo Nivel 2000 Maravilloso Vamos a guardar Por favor Ahora puedo usar a Zeta cuando quiera No sé por qué estoy viniendo a la asamblea Vamos a la cueva de los desafíos 4 Si recordáis Los enemigos no están en una casilla de 3x3 Están en una casilla de 2x4 Pero si saco a Zeta No me muevo del sitio Y hago Zeta Beam Tengo este rango Ah, qué lástima Le han cambiado la descripción Zeta tiene 3 ataques Su primer ataque es Zeta Beam Cuya descripción En este juego no En este juego dice Los chicos siempre están fascinados Por los Ataques de rayos láser En otro juego su descripción es Lanzar rayos láser por los ojos Es algo normal para un demonio Lo cual me encanta Zeta Beam Cuanto más largo es el nombre Más rango Obviamente Cuyo rango sin moverme del sitio Es exactamente Lo justo y necesario Para matar a todos los enemigos del mapa Sin moverse del sitio Si tuviéramos Magicambio 2 Cualquier persona Puede matar a todos los enemigos Sin movernos del sitio Aparte He quitado las animaciones Ah, mierda Zeta feliz Cada vez que gana la partida Dejarme poner las animaciones Son importantes Ah, bueno Un pequeño problema que tiene Zeta Es esto Este es su movimiento Es un libro No se le da bien moverse Pero Le pondré aceleradores Pero bueno, sí Por favor Dilo Di tu frase Zeta Zeta Beam Es súper agudo Y me encanta La voz del personaje es grave Pero Zeta Beam Es agudo Y cada vez más agudo Me están haciendo una raid con 41 participantes Justo cuando vamos a terminar Guay Pero tenemos la Zeta Un último Zeta Beam de celebración Solo Solo para terminar Mierda Tú no, Adele Calla Nadie te gusta, Adele Zeta Beam ¿Es verdad la de la raid? El farmeo justo está terminando Pero está empezando Porque ya tengo a Zeta Y estaba explicando que Supongamos Que Bueno, nos quedan la mitad de personajes que desbloquear Por cierto Faltan Los exclusivos que metieron en Disgaea 2 Dark Hero Days En la versión de PSP Para ello Lo que lleva estando aquí en el menú todo este tiempo Los experimentos de summon De invocación Estos son los personajes que eran de DLC En la versión de PSP Y que han metido en la versión de PC De forma gratuita Y son también unos cuantos Esto lo haremos el próximo día Aparte La otra misión que nos aparece aquí Que no hemos llegado a ver Estas misiones Que hay tres misiones más que hacer Las desbloquearemos también el próximo día Pero como ya digo Ahora que tenemos a Zeta El farmeo Lo primero va a ser ir al mundo de los objetos Y conseguir que mejoren a Zeta Para tener Magikambio 2 Cuando tengamos Magikambio 2 con Zeta Todo el mundo puede hacer Zeta Beam Por su propia cuenta Y por lo tanto Puede farmear ese nivel de forma súper óptima Y subir de nivel ya de una forma completamente loca Pero eso no es todo Resumo lo que tenemos que hacer el próximo día Conseguir al resto de personajes optativos Que ahora simplemente es hacer sus misiones y ya está No hay que hacer más votaciones gracias a Dios El próximo día va a ser mucho más rápido Segundo Realmente el próximo día solamente va a dar tiempo a hacer eso Pero a continuación vamos a hacer por fin Conseguir los mejores objetos Ahora que podemos farmear Porque realmente no he querido mostrar lo de la La Asam... Joder Lo de la cueva de los desafíos Porque la forma de farmear rápida es cuando tienes a Zeta Honestamente hay que conseguirlo antes Para poder conseguir niveles para derrotar a Zeta Pero ahora que tenemos eso Ahora es cuando podemos farmear bien Lo siguiente Conseguir los mejores objetos del juego Ya lo explicaremos el próximo día Porque no es tan fácil como parece Disgaea 2 Hizo que muchas cosas requieran más tiempo del estrictamente necesario Pero Para terminar nos faltan dos cosas que ver Ah, no, esta partida no Esta partida Nos falta por ver el magicambio segundo de los Power Rangers estos Y nos falta ver el magicambio de Zeta Obviamente Es un arco ¿Quién usa arco? Tú usas arco ¿Dónde estás? La del arco Aquí está El magicambio de Zeta es un poco... Eh Es raro Es Zeta Con un par de antenas Patas Ok Y sus dos ataques son Una flecha que Vamos a ver Tengo las animaciones puestas ¿Verdad? Sí, ok Sacamos una flecha de la absoluta nada y No es el mejor ataque del mundo Es bonito Pero tampoco es para tanto Dejamos Ay, se me ha olvidado hacer el magicambio de la espada Del otro personaje No vais a hacer ni al huevo Ay, ¿por qué dejar las animaciones enemigas? Eso sí que no vale para nada El segundo ataque de magicambio Es invitar Oh, has aprendido un ataque nuevo justo ahora Ok Invitar, buen rango Buen área de ataque Es una mecánica Que estaba en el McKay Kingdom El juego de Zeta En el cual Podías no solamente sacar Unidades para la batalla Sino que podías invocar edificios Para que hicieran cosas Vamos a invitar un edificio Para que caiga encima de los enemigos No otra cosa Pero vale Y para terminar Ahora sí Y cortamos ya Que nos hemos alargado demasiado Me temo hoy Normalmente hacemos live stream más pronto Normalmente Un momento Ignorarme No tengo suficiente nivel Con el Priest Ranger Para que aprenda su segunda habilidad Creo que necesita nivel 200 o algo así Tiene nivel 50 Que sí Estoy acostumbrado a que los monstruos suban súper rápido de nivel Como gana la misma experiencia que el dueño Pero está recién adquirido Solución Fácil Y rápida Darme medio segundo Enemigos más fuertes Por favor ¿Qué clase de 87% solo? ¿En serio? Por terminar de mostrar los magicambios A los personajes nuevos Y ya De verdad sí Lo dejamos Que Dios mío Es casi la una de la mañana Porque estoy volviendo a entrar Cueva de los desafíos 4 ¿Sólo tiene una habilidad de magicambio El Priest Ranger? Todos los personajes Tienen dos habilidades de magicambio Entonces la habilidad que estoy pensando Debe ser una habilidad innata Mierda Ya que estoy Te subo de nivel Total Hagamos ¿Qué ataque tengo que mate a muchos? Este ataque Para que suba de nivel Por lo menos Se queda un poco subido de nivel A ver si de verdad solo tiene un ataque Pero yo pensaba que tenía dos Estaba seguro que tenía dos De hecho en mi mente estoy viendo Cómo es ese ataque Puede que Puede que esté pensando en un ataque Innato suyo No un ataque de magicambio Si no me dan el ataque ya Es que no tiene otro ataque Vaya Puede que esté pensando en otro Disgaea Es otro Es un personaje que sale en varios Disgaea Por lo tanto Qué lástima El ataque en el que estoy pensando Puede que es un ataque innato Dejadme comprobarlo A ver qué ataques tiene innatos Y así hacemos un ataque de Z también Swift Justice ¿Qué hace? Ah, no Este ataque es el mismo que en D-Ka1 No hace nada Salvo esto Y eso lo podríamos estar haciendo nosotros Con magicambio 2 Z vas a necesitar que alguien te lance Aquí mismo Z-Beam normal es igual que el Z-Beam que ya hemos visto Pero por qué no más Z-Beams Creo que ni siquiera realmente dura más o menos El tiempo que hace Z-Beam Cosa que no es así en otros juegos Pero aquí creo que es igual Sigue siendo Z-Beam Sigue siendo bueno Ya digo Único problema del personaje Es la movilidad Que no tiene mucha ¿Por qué no he desactivado Las animaciones enemigas? Ahora ¿Por qué tienes menos ataques que los demás? ¿En serio? ¿Sólo tienes dos ataques tuyos? ¿Y un ataque de magicambio? ¿En serio? Es literalmente Tiene menos ataques que todo el resto de enemigos De tipos monstruos Pero entonces este es Este es el ataque que yo estaba pensando Creo Pensaba que era un ataque de magicambio Fallo mío Es El cañón Típico de los Power Rangers De combinación Pero entonces un ataque innato Pensaba que era un ataque Magicambiado Nada EA Con esto Y un bizcocho Se acabó Aunque nos falta un ataque Bueno El ataque de Z que nos falta por ver Es el mismo ataque que tenía también En el Dija EA 1 En el que hace Era un ataque de espada En su propio juego Lo mostraremos el próximo día Literalmente Se está haciendo muy largo esto Voy a dejarlo Nos vemos El próximo día Mañana no hay live stream Solamente puedo hacer Live stream martes Jueves Sábado Domingo Por el momento durante todo este mes El sábado El sábado no sé si hacer Disgaea O hacer otra cosa Voy a terminar Voy a terminar La parte del vídeo aquí Y ahora Vemos Pero ya Técnicamente puedo hacer Disgaea Solamente queda desbloquear personajes A ver que hacemos Sábado y domingo Venga Se acabó Disgaea por hoy Nos vemos Próximo día Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.